Adelante, mira como baila Toma, baile el Fortnite, cojones Soy yo contigo En fin, nenes Si os ha gustado, si no os ha gustado Más bien el vídeo, dadle a like, dadle a like Suscríbete para más contenido así Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo Pero, oye, pues, no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto, tienes también En el Instagram donde aviso a los directos donde grabamos Muy probablemente el vídeo que acabas de ver Y donde finjo ser normal Y Twitter donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte, soldados y... Y podría dejar este outro Para más vídeos Bueno, nenes, os dejo por aquí a Heiki, el alien de Air Racing bailante, no parlante Mira como baila Toma, baile el Fortnite, cojones Soy yo contigo En fin, nenes, si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo, dadle a like Dadle a like Suscríbete para más contenido así Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo Pero, oye, pues, no sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram donde aviso a los directos Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver Y... Donde finjo ser normal Y Twitter donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte, soldados y... Oye, podría dejar este outro para más vídeos Bueno, nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de iRacing bailante No parlante Mira como baila Toma, baile el Fortnite, cojones Soy yo contigo En fin, nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado Más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete para más contenido así Y bueno, en la descripción tienes una serie de enlaces de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo Pero... Oye... No sé A lo mejor puedes financiármelo Dicho esto Tienes también el Instagram donde aviso a los directos Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver Y... Donde finjo ser normal Y Twitter donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte, soldados y... Sainara Y podría dejar este outro para más vídeos Bueno, nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de iRacing bailante No parlante Mira como baila ¡Toma baile en Fortnite, cojones! ¡Sueño contigo! En fin, nenes Si os ha gustado Si no os ha disgustado más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete para más contenido así Vale, ahora me jo... Hostia, perdón Perdón Uy, me bajo la... Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo Pero... Oye, pues... No sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram donde aviso a los directos Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver Y... Donde finjo es el normal Y Twitter donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte, soldados y... Sainara Y podría dejar este outro para más vídeos Bueno, nenes Os dejo por aquí a Heiki El alien de iRacing bailante No parlante Como baila ¡Toma baile en Fortnite, cojones! ¡Sueño contigo! En fin, nenes Si os ha gustado Si no os ha gustado más bien el vídeo Dadle a like Dadle a like Suscríbete para más contenido así Y bueno, en la descripción tienes un enlace de interés El que no apoya no folla Así que tienes el Twitch por si quieres apoyar No puedo prometer que por suscribirte vayas a echar un polvo Pero... Oye, pues... No sé A lo mejor puedes financiármelos a mí Dicho esto Tienes también el Instagram donde aviso a los directos Donde grabamos muy probablemente el vídeo que acabas de ver Y... Donde finjo ser normal Y Twitter donde me quejo de la vida Un abrazo muy fuerte, soldados y... Sainara Y podría dejar este outro para más vídeos No jodas No jodas El sonido del alien estaba de... Ja, ja Y ahora ¿lo seguís teniendo o lo borro? Está... Ja, ja, ja No sabía que se superponía el sonido del alien ¿Lo seguís escuchando, chicos? Ja, ja, ja Sueño contigo Vale, vale Lo tendré en cuenta para la próxima Pensé que sabía que tenía que poner un contador rollo digre Vale Eh... Vale, pues dadme un segundo Vale, entonces más o menos ahora me escucháis y tal Todo bien, ¿no? Perdonad este contador, de verdad, de inicio Pero... Ya habéis visto He metido muchos cambios, ¿vale? En todo el asunto Así que... Vale, voy a subir el micro 15 decibelios, chicos Así que... Bajaos un poco el volumen 3, 2, 1 Voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo Vale El volumen del micro ahora está al máximo Luego ajustamos el del juego, ¿vale, nenes? Y ahora, si me disculpáis Voy a anunciarlo en Instagram Y let's go Sí, no se me escucha porque estoy... No estoy hablando, chicos Vale, o sea Cuando ella no te contesta los Whatsapps No es que se haya quedado sin batería Es que pasa de ti ¿Vale? Dadme un segundo Ahora os cuento por qué no lo hago en Twitch y tal, ¿vale? Sí, de eso vamos a hablar largo y tendido ¿Vale, nenes? Largo y tendido No es mucho amable No es como un video ED Gracias por ver el video. Vale chicos, acabo de subir una historia a Instagram enlazando al directo. ¿Podéis confirmarme que redirige al directo y no a Porja o alguna cosa chunga? ¡Leandro! Pero Alejandro siempre ha llamado a mi abuela. Muchas gracias, nene. Voy a necesitar la suerte, no me cabe la menor duda. Pero bueno. ¡Qué esperma trago! ¡Gracias! Oye, me he puesto una serie de botones aquí. ¿Podéis confirmarme que funcionan? A ver, le voy a dar al botón. Pues no, ya os confirmo yo que no me ha funcionado. ¡Mierda! ¡Ya sé por qué! ¡Fuck! ¡Vale! Chavales, no miréis el contador. No miréis el contador. Ya podéis mirarlo. Vale, ahora. ¿Ha funcionado ahora? ¿Ahora ha funcionado? Ahora debería haber funcionado. Vale, ya casi lo tengo, chavales. No sé cuándo. Madre mía. Bueno, esto ya cuando se te pone la replay automática de Gran Turismo es que tienes que abrir directo. A ver. Vale, ¿podéis confirmar que esta funciona? Tus juegos de PC más baratos... ¡Ja, ja, ja! No, esta era la del Alien. ¡Ja, ja! Cansado de que jueguen con tus sentimientos... ¡Pues ponte tú también a jugar gracias a las claves que venden en Instagaming! Ya la recomendaba antes... Enlaces en la descripción, nenes. Vale, funciona, ¿no? Vale, bien. Fixed. Y sobre la march. Sobre la march. Vale, pues voy a comenzar agradeciéndole a Nicolai. ¿Sabes lo que pasa cuando tocas a Nicolai? Bienvenido a la secta Nicolai. Muchas gracias por hacer uso de... Bueno, de desempolvar a todos el botón... Desempolvar los miembros de todos, ¿no? Ah, igual que a Epiro. Tiene el nombre de copia pirata del Espiro, tío. Y a Mister, mala suerte. Muchas gracias, chicos. Bienvenidos a la cita. Gracias por el support. Sé que en YouTube va a ser mucho más complicado, pero es la idea. Ahora vamos a hablar de por qué no está en Twitch. Ya sé que no se me ve. Ya sé que estáis viendo el puto contador, ¿vale? Dadme un segundo. Ya está, dos minutos. Prometo no avanzar ya más. Tranquilos. Y gracias, casa, mi casa, teléfono. Bienvenido a la secta, joder. Gracias. Ale, Trisca, que no le voy a hacer promo a... Aunque me sigas en Instagram. Pipiaymo, muchas gracias. Os lo he puesto más barato que en Twitch, ¿eh? Que conste. Pero ahora hablamos de eso. Ya no leo nada. Hasta dentro de un minuto y medio. Nada. Ahora os veo. Jo, en verdad este minuto y medio me sobra, tío. No puedo quitar el contador de alguna... Mira. Lo voy a fakear. Lo voy a fakear. Que me lo he currado mucho, tío. Que me lo he currado mucho. Voy a poner los últimos 10 segundos. Ahí, ahí, ahí. Venga. Ahí, ahí. Vamos, 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 vamos. Lo he fakeado, ¿eh? Lo he fakeado. A ti, en de chori y de... ¡Puta lío! ¡Woo! Vale, ¿cómo coño quito esto? ¿Cómo se hace? Si lo doy aquí, entonces... ¡Paparapapa! Aquí lo tenéis. ¡Hello! 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 ¿Dónde era? Lo tengo que ir configurado. A ver, nenes. Queríais directo. Así que lo voy a decir. Voy a decir... ¡RECTO! ¡Bienvenidos! Joder, me voy a desmayar. Estoy agobiado. Estoy agobiated, ¿eh? Estoy agobiated. Vale, a ver. Poco a poco. Me alegro de que estéis contentos de verme. ¿Cómo estáis? Por primera vez en la historia... No es un estreno, ¿eh? No es... ¡Hala! Funciona. ¡Buah, chaval! Estuve... Esta mierda... Esa mierda la estuve configurando tú. Chicos, trabajé 20 horas en 24. Vale, o sea, casi doblo el espacio-tiempo con mi interés. Etcétera. ¡Ay, Dios! Por fin funcionan. ¡Sí! ¡Ay, Dios! No os podéis hacer la idea de las ganas que tenía de que esto funcionase. ¡Madre mía! He tenido que aprender a utilizar nuevos programas de edición. El tema de las transiciones. Todo, todo. Ha sido una puta movida. ¡Joder! Ahí está. Ahí está. Claro, y son distintas. ¡Madre mía! Con cel shading y todo. Estoy mazo... Perdona que no os haga caso, tíos. Pero de verdad que me hace mazo ilusión que haya funcionado. ¡Ay, Dios! No me lo puedo creer, de verdad. Todo va bien. A ver cuánto tarda en joderse, ¿vale? Oye, ¿qué tal? ¿Lo estáis viendo en 1080p60? A ver, ya sé que en Latinoamérica no. ¿Vale? Pero, ¿qué tal se veis escuchado? ¿Bien? ¿Tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, ¿se ve fluido? ¿Tal? ¿Se ven fluidos corporales en mi camiseta? ¿Se ve bien? A ver, lo que sí noto... Lo que sí noto es la latencia. Este chat tiene mucho rato. ¿Qué pasa? Chicos, ahora os lo agradezco todo. Venga, Bileal, tuve color red, mi sueño húmedo. Muchas gracias. No, el hot tab era en Twitch, tío. De loco, chori, 4K120. Vale, debería verse mucho mejor que en Twitch. Y además, en un futuro, voy a streamearlo en 2K60. Hoy era una prueba y no quería arriesgar. Pero aquí se puede subir el bitrate más que en Twitch, así que... No sé si estoy autorizado a hablar de Twitch y esas cosas, pero bueno. Vale, tenemos mucho de lo que hablar, chicos. Lo siento, eh, lo siento. Hay muchísimo de lo que hablar. Ahora os agradezco todo, pero... Madre mía, qué rimazo. Yo que pensaba que no iba a tener ni media puta donación. De verdad lo digo, joder. Vale, lo único que por lo que veo no está el text to speech en YouTube, así que lo voy a tener que leer yo. Es una pena, es una pena. Voy a leer mucho que es perma trago, pero bueno. Vale, vale, joder. Es que tengo tantos chats, tío. Estoy todo rayado, os lo juro, eh. Joder, estoy contento de teneros aquí, chicos. Estoy todavía que no me lo creo. Estoy muy nervioso, muy tenso. Para mí es como el primer directo. No he entrenado nada. Llevaba sin tocar Gran Turismo. De verdad. O sea, mira, la última repetición que tengo es de cuando hice el vídeo de Suzuki Escudo hace dos meses. ¿Vale? O sea, os podéis hacer la idea. Pero bueno, ahora hablamos de Twitch y de toda esa vaina, ¿vale? Vale, parece que todo va bien. Vale, eh... Vale, todo bien, todo bien. Según esto, den like, ¿vale? Latinoamérica vagó. Latinoamérica vagó. Vale, perfecto. Vale, ¿por qué no haces directo en Twitch? Me gustaría enviar donaciones y bits. Vale, chicos. Lo primero es lo primero. Ahora os leo. No se oye, ¿se escucha o no? Se cortó el directo. Tío, ¿me estáis troleando o no? Venga, no me jodáis, ¿eh? ¿Funcionando? ¿Funciona? Confirmadme, por favor. Claro, aquí no tengo los moderadores, tío. Aquí mandáis vosotros. Me cago en la puta. ¿Me va bien el directo? ¿Se oye? ¿Se ve God? ¿Se escucha? Vale, perfecto. Me fío de vosotros. Tanto como no me fío. A ver, chicos. Jo, tendría que haberme puesto el pulsómetro para que... Para que veáis que me ponen nervioso esas mierdas. Pero bueno. 91 y subiendo. A ver, chicos. ¿Qué pasa con Twitch? ¿Qué pasa con Twitch? Vale, mira que llevo tiempo pensando en cómo hablar de este tema. Ahora intento agradeceros absolutamente a todo, aunque sea muy mecánico. Y no voy a estar a la altura de ninguna de las donaciones, ni de las suscripciones, ni de las personas que apoyéis este canal. Vale, pero... Vale, a ver. Mira que llevo tiempo pensando en cómo planificar todo este asunto. Y soy absoluta y completamente incapaz de dar con un guión. Al final me he lanzado a la piscina, me he metido aquí y he dicho... Tío, habla de manera sincera. Habla como si estuvieses con colegas y ya está. Chicos... Es que de verdad que va a sonar... De verdad que va a sonar triste. De verdad que va a sonar ridículo. De verdad que va a sonar incluso a falsa humildad. Vale, pero... Lo he hablado con muchísimas personas del sector. Lo he hablado con muchísimos amigos. Incluso con algunos de vosotros que me habéis pillado en persona. Y os podrán corroborar que esto es verdad. Lo paso muy mal en Twitch. Y diréis... ¿Por qué lo pasas mal en Twitch? ¿Te tratan mal? Eh... Esperma-tragas... No. Me va demasiado bien. De verdad. Me muero de éxito. Sé que suena a gilipollas. De... Mira, tío, me voy a tomar por culo. No, es que me pesa la polla porque la tengo muy grande. No. Lo paso muy mal. Lo paso muy mal. Porque es otra plataforma con la cual puedo estar más o menos de acuerdo en diversos aspectos. Pero sobre todo, no soporto el concepto de abrir un streaming. Sentarme aquí. De verdad que es literalmente lo que os estoy contando ahora mismo. Sentarme aquí delante de la puta cámara. Todo funciona, ¿no? Vale. Sentarme aquí delante de una puta cámara. Y en una hora haber ganado 100 pavos. Dependiendo del streaming. Porque ha habido streamings que os puedo asegurar que han sido un canteo. Abrir un streaming comentando las carreras de MotoGP. Que es el último streaming que hice en Twitch. Y ganar, pues eso, 200 euros. No me... De verdad, no. Siento que me quita un poco... Incluso no es solo que me quite la sensación de directo sincero. Sino que me añade un peso. Una carga, ¿no? De tener que estar a la altura porque estoy ganando mucho dinero. De verdad que esto es literalmente así, chicos. Y no os voy a mentir. Lo estaba pasando de puta pena. Le podéis preguntar a Vane. Que por cierto, Vane creo que está en directo. Pero bueno, no. ¡Eh, eh! Este es mi streaming. Hoy mando yo. Y lo paso de puta pena. Lo paso muy mal. Entonces, he estado mucho tiempo meditándolo. Además, YouTube es una plataforma que me gusta mucho. Siempre que he tenido algún tipo de problema. Me han ayudado a la hora que fuese. A pesar de ser un trastornado del sueño de tres pares de cojones. Y además, creo que permite mayor calidad a la hora de hacer directos. Y quiero que los directos sean más sinceros. Quiero que los directos sean más... Como yo quiero. Si quiero estar así callado jugando a cualquier mierda. Quiero poder hacerlo. Sin tener que irme a otra plataforma o cosas por el estilo. Entonces, he decidido lanzarme a la piscina hoy, chicos. No sé qué opinaréis, ¿vale? Algunos os tocarán la polla. Esto no es definitivo, ¿vale? Si veo que este streaming es un fracaso, que de momento... Bueno, mira, de hecho, lo tengo poca... No está siendo un fracaso. Hostia puta. No está siendo ningún fracaso. Por lo menos de momento. Pero bueno, a ver. Lleva meses, así que lo entiendo. Si es un fracaso, volveré a Twitch. Si os toca muchísimo la polla, volveré a Twitch. Me encantaría hacer una encuesta para preguntaros si os está gustando más esto que el concepto Twitch. Pero creo que aquí ni siquiera tenemos comando de Twitch. Además, creo que de cara al futuro YouTube... De verdad que esto no es información privilegiada que tengo yo porque soy partner o algo... YouTube tiene que estar preparando algo muy gordo de cara al live streaming. Porque creo que lo dijo Socas en un directo. Y es que YouTube se ha portado muy bien conmigo siempre. Y no... Tienen un trato conmigo cojonudo y... Y gran parte de mi audiencia está aquí. La prueba de ello es que tenemos 1.700 personas en directo, que ya es récord. ¿Vale? Nunca he tenido 1.700 personas en directo en Twitch sin un raideo, cosas por el estilo. Estáis aquí. Y llevabais mucho tiempo pidiéndome que hiciese directo en YouTube. Así que por lo menos vamos a probarlo. ¿Vale, chicos? Siento no leeros, siento no haceros ni puto caso. Ahora mismo lo voy a hacer, me voy a poner con ello. ¿Vale, chicos? Pero espero que lo entendáis. ¿Vale? De verdad. Yo esto lo hago sobre todo por vosotros porque quiero traeros el mejor contenido posible. Porque es lo que merecéis. Porque os debo la puta vida. Y ya se lo digo. Y sé que empalmaré esto. Después de hacer un vídeo. ¡Ay, soy un huerfanito que da pena! No es lo más ideal. No he venido aquí a dar pena ni cosas por el estilo. Pero es lo que quería deciros. ¿Vale? De verdad. Me sale de dentro. Es lo que le estaría diciendo a cualquier persona delante de mí a la que aprecie. Creo que es un buen movimiento. Voy a ganar mucho menos dinero. No pasa nada. No estoy aquí para sacaros el dinero. No es lo que quiero. De verdad. Soy lo suficientemente grande como para que tarde o temprano haya aquí un banner rotativo de algún patrocinador. Y que vosotros no tengáis que donar nada. No quiero vuestro dinero. Quiero sacárselo a las empresas. Ya está. Y si tengo que tragar semen, trago semen. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Por supuesto, las donaciones son bienvenidas y demás. Pero quiero minimizar ese aspecto de mi vida al máximo posible. De verdad. Me sale muy mal cuando viene algún latinoamericano. A ver, ya sé que en Latinoamérica no es simplemente el topicazo. Igual que España no se basa tampoco en chopitos, cerveza, putas. Vale, no. Ya sé que no se basa. Pero ya me entendéis. Me sale muy mal cuando viene algún latinoamericano y me dice, toma, mis últimos 100 pesos. O lo que coño sea. Mi último millón de bolívares. ¿Sabes? Que tenía para comer. Pues aquí lo tienes porque me caes muy bien. Chabón, me ha salvado de la depresión. No me gusta, tío. No me gusta porque me encanta ayudar y me lo puedes decir todas las veces que quieras, tío. Pero no quiero que te gastes tu dinero en mí. ¡De verdad te lo digo! Yo ya me estoy ocupando de rentabilizar todo este asunto. ¿Vale? Así que siento la chapa inicial. De verdad que la siento. Pero creo que era necesaria. ¿Vale? ¡Fu! Me he quitado un peso, ¿eh? Me he quitado un peso, chicos. Perdonad. Lo único, tengo que cambiar la latencia, ¿vale? Porque va con mucha latencia el chapa. Así que para el próximo directo lo cambiaré. Pero bueno, chicos, no sé qué opinaréis. Mi último millón de bolívares. Joder, tenéis una latencia de unos 20 segundos. Qué putada. Pero bueno, pagamos por lo que vemos. No pagamos por algo mejor. Una polla, que no. Por el OnlyFans seguro que os dejéis los cuartos. Le he donado 100 euros. Creo que no está permitido. Bueno, claro, sí, sí que podéis. No danéis 100 euros, chicos. De verdad. De hecho, estoy a esto. Madre mía, Shadow. Venga, Shadow. A ver, venga. ¿Conocéis alguna manera de limitar las donaciones? Shadow. ¿Cómo se puede devolver esto, tío? Shadow. De verdad, tío. 50 euros. Suerte, Ovitron. Entiendo lo que dices. Sí, mira, si te digo la verdad. Acepta este pequeño incentivo y ánimo. Te lo mereces. Si lo pago es porque quiero. Eres un crack y suerte. Shadow, de verdad. Si cobras mínimo. 200 veces esto. Te lo acepto, ¿vale? Y nunca más, ¿vale? Te lo agradezco una verdad, Shadow. Además, eres un recurrente por aquí. Nos conocemos. Bro, qué barbaridad. ¿Ves? Esto. Quiero que lo gastéis en canales pequeños. Como era el mío en su día. Que una donación de 50 euros me daba la vida. O sea, para mí 50 euros era la diferencia entre. Dejo los estudios y me dedico full time a YouTube o no. Y viene Shadow y deja 50 pavos. Y me sabe muy mal. Me sabe muy mal porque tengo que atender a otras 2.000 personas ahora mismo. 2.000. Y estoy aquí centrado en la donación de Shadow porque son 50 señores de brazos. Que es una barbaridad. Tanto para Shadow como para mí. ¿Sabes? Pero... Te lo agradezco una barbaridad. De verdad. Una puta locura. Perteneces a los anales de la historia de Billy Cherokee. El anal de Billy Cherokee. Bienvenido. Te lo agradezco mucho. Nunca más. ¿Vale, chicos? Nunca más. Os lo agradezco una barbaridad. Pero quiero que gastéis ese dinero en canales pequeñitos. ¿Vale? Hay un montonazo de canales pequeñitos de Steam Racing que están creciendo. Yo me intento ocupar... Los miembros... Las membresías, por ejemplo, me parecen de puta madre. Os las he bajado al mínimo. Bueno, no sé si es el mínimo. Pero creo que se las he puesto a un pavo. Os sale más barato que en Twitch. Bueno, en Twitch tenéis el Prime. Pero el Prime cuesta dinero, por otro lado. Entonces, ya me entendéis. Lo he puesto lo más barato que se puede. Si queréis membresías y tal, de puta madre. Es otro tema que también tengo que perfeccionar. Ver los iconos, cómo funciona todo ese asunto. Le echaré una ojeada. He estado muy distraído con el tema de... Ya sabéis. Las transiciones y toda esa vaina. ¿Vale? Pero... Pero bueno, lo que os estaba diciendo. ¿Vale? Perdonad. Se ha dado, tío. Muchas gracias. De verdad. Nada de lo que diga va a estar a la altura. Es precisamente por esto. ¿Vale? Muchas gracias, campeón. A ver, voy a bajar. Y ahora voy a leer todas y cada una... Se me ha pillado el chat. Esto es una locura. 2.100 personas. Tía récord absoluto. Este es... O sea... Hace tiempo... Madre mía, Opeka está de moderador. Hay que quitárselo. Hay que quitárselo. Claro, ahora tengo... Claro. A ver, habrá muchos moderadores que estaréis diciendo. ¿Por qué coño soy moderador? Pues porque tenía moderador en su día cuando esto tenía 50 subs. ¿Vale? Es algo que habrá que nivelar. Por favor, no me arruines la vida. Si te portas bien, te quedas el mod. No me obligues a quitarte el mod. Por favor. ¿Vale? Todos. Joder. O sea, está Uncity. Vale, vaya locura. Vaya locura. Vale, chicos. Lo voy a agradecer. Por desgracia, lo voy a tener que hacer de manera bastante robótica. ¿Vale? Voy a intentar poner esto en pequeñito. Eso es. Aquí, que vosotros no lo veis. Y ahora leo el chat. ¿Vale? En cuanto os agradezca todo el apoyo. Pero qué puta locura es esta, tío. En el próximo directo hablaremos... ¿Sabéis? No sé si sois conscientes de que esto es un suicidio. ¿Vale? Esto sienta cátedra en el SimRacing e incluso en el mundillo del live streaming. Porque alguien pasando de Twitch a YouTube, se pasaba de Twitch a Facebook Gaming, se pasaba muchas cosas. Pero se pasa cocaína, pero no se vuelve a YouTube. Esto no lo hace nadie. Entonces, ¿quién sabe si esto va a incentivar a otros creadores de contenido a ver ese YouTube? No lo creo. He tenido miedo. He tenido que repasar mi contrato de Twitch, porque yo soy partner en Twitch. Y tenía miedo que hubiese un contrato de exclusividad, pero creo que solo hay exclusividad las primeras 24 horas de un live stream que ya has hecho. En principio no hay ningún problema en hacer directo en otra plataforma, dependiendo de cuándo firmases el contrato. Los antiguos creo que no eran iguales, pero bueno. En fin, en cualquier caso, creo que no debería haber ningún problema. No es algo que pueda hablar tampoco, porque creo que no se pueden desvelar cosas del contrato de partners o de lo que sea, de afiliados o lo que sea. Pero en principio creo que no debería haber ningún problema. Madre mía, sexo, sexo, todo. Dios, os está bloqueando todo, tío. Es mi fin, tío. Hay mucho trabajo por delante. Pero bueno, en cierto modo incluso me estimula. En cierto modo incluso me estimula. Así que, venga, voy para allá, chicos. Epiro. Casa, mi casa, teléfono, electrica. Pipi, Aimo, Eduardo, Eduardo Pérez, clásico. Ayrton Senna. Ayrton Senna, bienvenido a la secta. Lion, Lion, que tiene un poquito letra china del lo-fi, relaxing bits to study to Arturo Urrejola. Arturo Urrejola Vilches. Tienes un nombre de España profunda un poco, ¿eh? Leandro Padilla, más penes. Penes, la moneda de Perú. Qué bien, qué bien. ¿Tiene inflación tu pene? ¿Tiene inflación el pene de Perú? ¿Tiene inflación o todo va bien? Omar Chávez. Mira, bueno, venga, no. Ahora, claro, otra cosa os digo. Iba a hacer una broma. A lo mejor tengo que medir un poco más mis palabras porque la ventaja que había antes respecto al tema del copyright en Twitch y toda esa vaina... Es que no me daba miedo poner canciones. No me daba miedo poner canciones. Que me tire el directo. Que me tire el directo. Me sube la polla. Me la pela. Ahora no. Ahora sí la cago. Si se me cuela una teta, una polla o algo en este vídeo, la he cagado bien cagada. Porque si me meten varios strikes al canal, es mi ruina. ¿Vale? Así que voy a tener que tener cuidado, ¿vale? Con esas cosas. Y espero nunca tener ningún problema. Vale. Medanix. Bienvenido, Nicolás. Soto. Dragon Dough. Pepino GT 5 pavos. Viendo a Billy en el tube color red. Mi sueño húmedo. Ah, vale. Que lo he leído antes. Roberto Carlos Salazar Ramírez. Nombre de futbolista. Bienvenido a ti también a la secta. Yeoru. CLP. Otra broma que iba a hacer, pero es de mal gusto. Lo voy a hacer. Cristian paga lo que debes. Paga las cuentas. Cristian devuelve la Play 5. Que la mía va a lag. Por cierto, todavía no hemos comprobado si el juego va bien. Ahora saldremos de dudas. Ángel 19 TV. Bienvenido a la secta. Nombre de canal de YouTube. A la antigua, por cierto. José Encho 93. A ti. ¡Y en de chori! Pepino GT. Bienvenido. Junto con los 5 pavos, la verdad. Tú ya has convalidado al mes. No te preocupes, nene. Bienvenida a la secta. Muchas gracias. Leandro Vizgarra. Ben Ria G35. Vizgarra me recuerda a Vizcay. Eso me recuerda a ella. Pero bueno. ¡Me cago en el puto país vasco! Lecreno. Bienvenido. Román 10. Creo que voy a echar la pota. Letras coreanitas por aquí. Sif. Bienvenido. 3.000 CLPs. Supongo que está bien. Está muy bien. Porque veo una cifra grande y se me ponen los ojos como platos, ¿no? Pero pueden ser, pues eso, un millón de bolívares y que haga... ¡Oh! Y que en realidad sea un céntimo. Pero... Muchas gracias, nenes. Insanity. Ahí van mis estudios. ¿Ves? A eso me refiero. No. Tus estudios no pueden venir aquí. Salvo a los vídeos didácticos. ¿Vale? Nene. Bienvenido. Agus. En YouTube ya funcionan los raids. Regalar membresías y tal. Mejoró bastante el tema de lives. Es que se están poniendo las pilas, tío. Es lo que había visto. Por favor, dos cosas muy importantes. Dos cosas. Por favor, recordadelo al final del streaming. Dos cosas. Uno. De hecho, este directo lo quería empezar... Mira, no lo lee. No funciona el texto speech. Vale, los voy a tener que leer y hay que redimensionar un poquito la donación. Vale. Tengo que hacer una prueba que es cerrar el streaming aquí para abrirlo en el otro ordenador. Porque mi intención era abrirlo en el otro ordenador y reabrirlo aquí. Pero el problema es que en cuanto lo cierras ahí, se cierra en todos lados. Entonces, tendría que abrir otro directo distinto. Lo que quiero es ver cuánto tiempo se puede quedar sin señal hasta reabrir aquí. Entonces, es probablemente lo que vamos a intentar. Y la segunda cosa que quiero que hagáis. Recordadme el raid. ¿Vale? El rail y raid. Que no falte el rail y raid, por favor. Quiero hacer un raid. No sé cómo se hace. No sé cómo funciona. ¿Me pone la pasta que he ganado en directo? Mira, 95 dólares. ¿Cuánto llevamos de directo? 27 minutos. ¿Ves? A esto me refiero. Es... Bueno. ¿Qué más da? Muchas gracias, chicos. De verdad. Si en realidad os estoy agradecido. Pero es que no... Hubo una persona que me dijo que era complejo de micropene, ¿no? Era síndrome... No sé. Algo de eso del hombre de paja. Del hombre de las pajas. No sé. No sé cómo era. Pero bueno. Francisco Tallón. Bienvenido a la secta. Shadow con su donación de 50 pesos. ¿No se puede fijar esto permanentemente? ¿No puedo pinearlo o algo? No, ¿no? Bueno, aparece ahí arriba. Vale, bueno. Poco a poco. No pasa nada. Mi intención, chicos, ya os digo que es hacer directo todas las semanas. ¿Vale? Así que... Lleva diciendo medio año. El medio año que lleva sin hacer directo. Federico, bienvenido a la secta. Aquí me deja regalar subs, Billy. ¡Coño, Alberto! ¿Cómo estás? No, no está permitido. No está permitido. Es más. Al que se empiece a volver loco, ¿vale? Hoy es un poco un día excepción, ¿vale? Estamos de celebración. ¡Uh! YouTube. A ver si funciona todo, ¿vale? Billy se abre con todos. Pero al que se vuelva loco, no le leo las donaciones. No quiero que os gastéis el puto dinero aquí. Prefiero que os gastéis algo en todos los directos a que en un directo hagáis... ¡Pum! Mi polla gorda. Ah, no, no. Guardad la pasta, chicos. De verdad. No os dejéis llevar por esa sensación de chute ahí de tragaperras que da el live streaming. ¿Vale? No. De verdad que no quiero eso de colegueo. Quiero que penséis que estamos tomándonos algo entre colegas y... ¡Ah! Invito yo. Venga. Hoy me toca. De puta madre. Cojonudo. De verdad. Abstracto. Bienvenido a la secta. Sphinx. Bienvenido también por ese. Tronco. Es que la barra de donaciones sube más rápido que como yo la bajo. Leandro Padilla. Muchas gracias. CJ. CJ. ¡Oh! Bienvenido a la secta. Hola, Maquinolo. Hola, soy Maquinolo. Toma mi cum... Ah, Maquinolo. Vale. Sí. Me costará vincularlo, ¿eh? Jesús Contreras. Le dono a los 4K que están atrapados en la tarjeta. Black. Muchas gracias, nene. Eduardo. Bienvenido a la secta. Latam Most. Juanjo Jiménez. Bienvenido. Leo Martín. Dos pavos. Oye, Billy. ¿Qué es ese fondo de F1-22? Y peor aún, es de Williams. Lo tengo que cambiar. Lo tengo que cambiar. Mr. Jumping Alex. Nene, saludos desde Tacolandia. Y mucho éxito. Me alegro de que Taco Bell se haya extendido tan lejos. Muchas gracias, nene. KR13. Bienvenido, campeón. Mira. Lo llevo, ¿eh? Díselo al colegui. Carlos Gauna. Tendré que dejar la ingeniería después de esto. Nunca la empezaste. Si estabas aquí, no engañas a nadie. Jesús Contreras. Alberto. Estoy releyendo las donaciones. Está bien saberlo. Bien. Vale. Poco a poco. Venga, tú puedes. Tú puedes, Billy. Sergio Anerim12. Daniel Giraldo. ¿Ves? 10.000 cops. O sea, no sé. No sé si ha habido alguien que se acaba de arruinar y su madre le va a estrangular con un cinturón. Me alegra verte acá en YouTube. Tienes todo mi apoyo, Billy. Muchas gracias, Daniel. No me cabe la menor duda. Ya lo estoy viendo. Veremos en un futuro qué tal. Pero de momento estoy muy contento y estaría encantado de quedarme por aquí. Pero voy a tener que renunciar al partner en Twitch por si acaso para asegurarme que no me meto en ningún lío. Vale. Tomas. Hoy me he perdido, chicos. Perdonad. Ah, es que Alberto está donando dinero como un loco. Claro. Ese es el tema. Ya queda poco, chicos. Perdonad, eh. No huyáis. No huyáis. Perdonad. Que obviamente os lo quiero agradecer a todos. Vale. Miguel Concha. ¡En la concha! Bienvenido a la secta, nene. Sergio. Anerim Doce. Bienvenidos también a la secta. Daniel Giraldo, que ya te lo agradeció. Tomás Epizgarra. O me he vuelto a bajar. Gustavo Padilla. Alberto, por seguir invirtiendo dinero para mi Steam Deck. Mi Extreme Deck. Le he bautizado ya. Blue. Oh, what? Eh, weh. Who the fuck is it? Cucu 4, 5, 7. Brian Alvelo. Dios, no lo puedo creer. Estoy soñándose un directo del Dios de las Rotondas. Tienes suerte de que no me sepa el comando de banear. Vicente Zuñiga, Alex Games, Ezequiel Cáceres, César Dion, Miguel Lopera. ¿Lopera? ¿A quién opera? Decimosis, ¿a quién? Eh, Nathan, Natem Chile, Barklo, Billy Tcharkovsky. ¿Cuántos dólares lucos para que pongas anuncios en Instagram por cada contacto en carrera? Suelta el número. El tuyo me vale. ¡Ah! Sus juegos de pano más baratos en... No, espera, no, esta era la de la... ¡Aquesta, Jona! Ya queda poco, nene. Ya queda... Ya queda poco, nene. Os juro que la barra ya está en el final, chicos. Por favor, aguanten, aguanten. La tan mosca, ¿a qué está, Jona? Billy, te quería decir esto. Eres mi ídolo, mi motivación. Eres el ejemplo de resiliencia. Tengo 150... Joder, caracteres. He leído cadáveres, y digo, joder. Me alegro de ser el ejemplo de Ted Bundy. Y no me alcanza para lo que quiero decir. No pasa nada, porque te dejo sin palabras. Era el paralelismo, lo he entendido. Muchas gracias, Latam. Es un honor. Gracias, menes. Not Technic 25. Georgine Enchef. Pastore. Alex Krauss. Santa Krauss. Bienvenidos a la secta. Not in Chile. Hay paja. Livestream. No puedo. Estoy jugando con mi sustento, pero luego me lo pienso. Not Technic. Gifted 5. Billy Cherokee Members. Vale, gracias. ¿Cuánto te ha costado? Por curiosidad, Technic. ¿Cuánto te ha costado? 5 euros. ¿Te ha costado 5 euros regalar 5 membresías? Es... Muchas gracias, nene. Y en breve esparo ya. Llegamos a los últimos. Ezequiel Cáceres. Muchas gracias, nene. José Antonio Delgado Rodríguez. Bienvenido a la secta. Do I wanna know Marihuana know. Mariano Ezequiel Flores. Chapa técnica. Te puedo pedir una explicación física de por qué en realidad es más rápido ir de lado que como... que como en circuito. Nunca lo he llegado a entender del todo. No te voy a mentir. Espera. Ahora mismo me voy a meter eso. Gracias, Elías Rosales Amarova, Big Monca, Francisco Varela, Shao de nuevo. Shao se ha vuelto a... Ah, que le ha regalado. Vale. Adolfo Long. Adolfo Long. Matías Calderón, Bauti May, Axel Dykes, Jota, DadJC, Kuriyama... Chicos, vais a mayor ritmo del que puedo. Lo siento. Creo que por primera vez en la historia me voy a tener que rendir. Lo siento. Vais a mayor ritmo. Es que llevo 20 minutos leyendo suscripción. Lo siento, chicos. Voy a tener que parar. Voy a tener que parar. Chicos, parad de donar. Parad de donar. No puedo leer más. No puedo. Me sobrepasa. Entonces, chicos, ahora hago lo que pueda. A ver, Mariano. Lo primero, lo primero. Lo primero, lo primero. El único motivo por el cual deduzco que derrapando los coches de rally van más rápido, yo creo que es porque escarban. ¿Vale? El tema de las superficies deslizantes es que es como el fenómeno de Aquaplaning, ¿no? O sea, el neumático no agarra, simplemente arrastra, mueve las partículas. Pero no es capaz de ceder ni química ni físicamente caucho al firme. Entonces, lo que ocurre es que al derrapar estás escarbando y patinando, porque simplemente derrapando no se va más rápido. El coche se endereza y ya está, o hace un trompo. Pero si derrapas y aceleras, el coche escarba. Y si estás derrapando y acelerando, estás haciendo el tirachis. Estás yendo hacia una determinada dirección. Aunque tú estés yendo así de lado, si aceleras para allá tarde o temprano, harás... ¿Sabes? Es como que apuntas. Derrapar simplemente es para apuntar, derrapar para que el vehículo escarbe en el suelo y entonces, cuando llega el firme duro, encontrar ese agarre físico y químico que necesitas para poder tirar. Entonces, ese es el motivo por el cual deduzco que en... que en rally se va más rápido derrapando. Pero bueno, nenes, perdonad. Oye, voy a leer un poquitín el chat, ¿vale? Que no hace falta que simplemente la peña adone para que haga caso, chicos. Pero bueno. Te vas a quedar en YouTube. Tiene pinta. Tu directo es un éxito. 2.300 personas. Nuevo récord, chicos. Bueno, el récord creo que era 2.600 con el rey de Silithur. Corregidme si me equivoco, pero sí, es un honor, chicos. He visto a Motorfan. Ay, no sé si he visto a Motorfan. ¡Tío! ¿Puede alguien poner modo lento? Me está dando un ataque de ansiedad. Ah, lo puedo poner aquí. Espera. Added, delay. No. A ver, ¿qué es esto de clave del directo? Autostar, no. Caption, disabled, no. Analytic. Tiene que haber algún botón para poner modo lento. Lo voy a poner por primera vez en la historia para poder leeros a todos poco a poco. ¿Sabéis cómo cojones se pone? ¡Coño! Vale, nada. Stream setting. Nada. Si no aparece aquí, difícilmente, ¿no? Eh, disable... Eh, nada. No voy a poder. No voy a poder. Vale, dadme un segundo. Voy a hacer un último experimento. Voy a intentar meterme al directo a ver qué lo que... Vale. Eh... A ver si lo consigo, porque antes sí me daba la opción de poner el modo lento. Top chat, ¿tengo aquí algún botón? Timestamps, moderadores, participantes... Vale, no. Barra chat slow. Ya, pero ¿cuánto tengo que poner en plan? Quiero que haya 5 segundos de modo lento. Ya está. Yo sé ponerlo. ¿Cómo se pone? ¿Quién sabe ponerla en este chat? ¿Quién sabe? Que me diga el hack. Que me diga el cheat code. ¿Cómo se pone? A ver, lo tengo que poner en el chat. No, ahora, ahora, alt F4, ¿no? Lento soy yo. Va, que os jodan. Nah, no pongo modo lento. Da igual. Modo os rock. Total, le echamos mucho de menos. Lo que sí voy a hacer va a ser redimensionar esto un pelín. Vale, eso es. Eso es. Y ahora sí que sí, a partir de ahora, vuelvo a leer las donaciones. De verdad que lo siento en el alma, chicos. Pero es que hay demasiadas. Carlos Echevarría. Más vascos. Venga, venga. De todo lo que voy a leer, me toca la puntería. Muchas gracias, Francis Koch. Anarquía, sexo y rock. Eso es. Vete a la página de stream en YouTube. Vale. Vale, venga. Te hago caso. Me hago caso. Aquí, en YouTube Studio. Aquí, en el botón de cerrar directo. Es aquí, donde quieres, ¿no? Muchas gracias, Dykes. Te convulsiones con tanto comentario. Es un canteo, ¿vale? Nunca... Mira que normalmente en Twitch ya éramos miles de personas, pero se nos va la puta olla. Muchas gracias, Bruno. Podrías gastar ese eurito en hacerte miembro, nene. En vez de tirármelo así a la cara y esperar que me desnude, ¿vale? Te beneficiaría más. Moto para la 2. Ahora hablamos de eso. Podemos hablar también de eso. ¿Por qué no ponen el modo lento? Joder, me vais a hacer poner el modo lento, tío. Vale, venga. Go live. Creo que es aquí el botón. A ver si voy a... A lo mejor cierro el directo. A ver si se cierra. Vale, no. No se ha cerrado. Perfecto. Entonces, yo hago clic aquí. Hago clic aquí. Y aquí tiene que haber un botón mágico para poner el modo lento. De verdad que no puede ser tan complicado. Vale. Y luego tres puntitos que hay por ahí cerca del chat. ¿Y qué hago? ¿Y qué hago, nene? Sí, sí. Tres puntitos, nene. Claro, es que vas con delay. No pasa nada. Yo también nací con delay, tío. No pasa nada. Me incubaron siete meses, nada más. No. La CBR 125R me parece espectacular como primera moto. Y para cuando he terminado, estoy siguiendo con el cursor en el comentario. Es que fijaos cómo sube. ¿No sale la opción de modo lento? No. No sale. Mira, lo puedes ver aquí. Pum. No sale. Bueno, no puedes verlo porque ahora está la donación ahí. Mira, ahí. Eso te lo he hecho ya. No sale. No sale. No sale, nene. Así que estamos muertos. Pero creo que puede ser aquí. Perdonad, eh. Ahora pasamos ya a leeros y tal. A ver. A ver. ¿Y si le doy aquí? Vale. ¿Y si le doy a editar? Tal vez si le doy a editar el tema de los títulos y tal, la cosa cambia. A ver. Monetización. No. ¡Slow mode! Vale, 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 vale. Os acabo de joder bien. Os acabo de joder bien. Safe. Vale. Ya está. ¿Lo he conseguido? Lo he conseguido. ¿Tenéis modo lento? Slow mode. ¡Oh! Slow mode de puta madre, tío. Ah, lo siento en el alma, chicos. Pero, oh, Dios. Mirad esta velocidad. Oh, sí. Qué rico, papi. Oh. Madre mía, sí. Da un control. Te como el miembro. Cierto. Kevin Parker. Bienvenido al mundo del Parker. Bienvenido a la secta, nene. Muchas gracias. 10 segundos. Madre mía. Esto sigue. Madre mía, 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 madre mía. Que no da. Con 10 segundos no da. No da. ¿Qué hago? Lo pongo en plan, que podéis hablar en el siguiente directo. Alternamos directos. Bro, para esto no pongo modo lento. Fuck it. Fuck it, tío. Voy a tener que hacer la económica. La de me habláis, me habláis por Bizum. Me habláis por Bizum. Y ahí ya vamos viendo. Me cago en la puta. Vale, era en edit. Venga, loquito. No ha funcionado. No ha funcionado. Pero bueno, tal vez en algún momento, si se me planta de la puta polla, a lo mejor lo pongo ahí por si os interesa, chicos. No sé si estoy autorizado de hacer esto, pero llevo ya 200 dólares. Yo creo que podéis guardar las carteras. Llevo 200. En 40 minutos. Hacienda is watching. Vale, o sea, como veáis. Pero vale. Voy a ir poniendo el juego aquí de fondo. Vale, a ver si funciona. Tendría que ser. No, esta no es, creo. Esta no. Esa no era. Vale. Esta sí debería ser. Perfecto. Vale, lo veis todo bien. Todas las cámaras funcionan. Y, y, muchas gracias Miguel Concha. Neos, suscripción a mi Concha. Muchas gracias. Bienvenido, nene. 25 segundos. No, nene. O sea, ¿se pueden hacer votaciones aquí? Vale, ahora que no está... Vale, tengo una idea. Tengo una idea. Guardad los comentarios. Voy a poner modo lento. Un minuto. Un minuto. Y vamos a hacer una votación. ¿Queréis modo lento o no? Esa va a ser la votación. No digáis nada aún. ¿Vale? Entonces, voy a poner el modo lento. Un minuto. La respuesta que más abunde va a ser el resultado. Sería un modo lento de... 15 segundos. ¿Vale? Modo lento de 15 segundos. Vosotros decidís. Voy a poner el modo lento. En cuanto os aparezca el cartelito en el chat de modo lento, ese es el momento en el que empieza la votación. ¡Hala! ¡Pum! Ahí lo tenéis. Let's go. ¡Pum! Vale, a ver. Gracias, Francis... Joder, Francisco Tayón. Un fallón sí que ha sido poner... Enviarme 20 euros, nene. Perdón. Me has intentado joder la votación. Esto no es democrático. ¿Vale? Sí, sí, sí. Va ganando... ¡Hala, hala! Pues si queréis modo lento. ¡Hala! Habéis cambiado. Habéis cambiado. Ya no sois el... Ya no sois el chat. Ya no sois el chat que yo conocí. Ya no sois el chat que yo conocí. Ya no sois... Habéis cambiado, chicos. Habéis cambiado. Sois otra persona. O PK1, no. ¡Me tienes envidia! ¡Cabrón! ¡2500! Vale, ha ganado el sí, chicos. Ha ganado el sí. Vale. Pues dejo el modo lento. Yo creo que 15-20 segunditos estaría bien. Así que es lo que voy a hacer, nenes. Vale. Si os deja de gustar en cualquier momento, podemos hacer otra votación al final del directo y nada. Voy a proceder a leeros ya que lleváis aquí una hora y no os he hecho ni puto caso aún. Lo siento, Narama, de verdad. Me supera mucho esta situación. Vale, venga. 20 segundos. ¡Pim! Ahí lo tenéis. Vale, chicos. Pues ya está modo lento a 20 segundos activado. Es poquísimo. Es poquísimo. Vale, pero... Los miembros tenéis modo lento también. Mis miembros, de los múltiples miembros que tengo, micromiembros que tengo, tenéis modo lento también. Sí. ¡Qué putada! ¡Qué putada! Pues no me parece bien. Vale, no. Alex acaba de enviar dos mensajes. Vale, perfecto. No, no. Los miembros todavía tienen privilegio de spameo. Vale, vale. Me parece perfecto. De puta madre, nenes. Me parece de puta madre. Vale. ¿Por qué te donan tanto? Porque soy como Paco San. Doy penita. Y luego en realidad voy por ahí invirtiéndolo todo, ¿sabes? Jugándomelo en casas de apuestas. Ehm... Puto capitalismo. Cállate que quieres que te compre la bici. Hazme una oferta. Chavales. ¿Por cuánto le compro la bici eléctrica o peca y grabo un vídeo en circuito? Venga. ¡Hala! ¿Por cuánto? Hagan sus ofertas. Hagan sus ofertas. Mira, se me sube el pulso pensando en tu bici. No lo sé. ¡1.500! ¿Qué dices? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? No hay trato. No hay trato. 900, 500, 500, 2 euros, 5.000. Vale. Entonces solo tengo que esperar a que te hayas hecho miembro 5.000 meses. Muchas gracias, mister. PTT, 18. Bienvenido a la secta. Ya puedo tener por aquí otra vez... De verdad, perdonadme en el alma que no esté leyendo todo, pero es que soy un puto desastre. Vale. Viewer Activity. Aquí está. Así no se me pierde. 350. 500. Veo un acuerdo en 500, ¿eh? O peca. Veo 500 de acuerdo. Y me parece bastante caro teniendo en cuenta que es lo que te costó el kit prácticamente. Pero bueno. Vale. Vale. Pues esa es mi última oferta, o peca. Y si no lo aceptas, no podemos ser amigos. No podemos ser amigos. No podemos serlo. 450, 400... Vale, perfecto. Más o menos eso. Más o menos eso. Estaría guapo grabar un vídeo ahí. Pero bueno. Oye, nenes. Por cierto. El plan de hoy... Muchas gracias, Santiago. Pesa... Lo tengo aquí, ¿no? Puedo verlo aquí. Esta irá con delay. Estarán yendo ya con delay. Joder, perdonadme, chicos. Bueno, a lo mejor si las puedo ir leyendo así de rebote... Sería cojonudo. Francisco, debes llevar 100 euros invertidos en este directo. Entonces, te lo agradezco mucho. Y te invito a que vayas a una ONG. Muchas gracias, nene. Oslo sin Racer, Oslo sin Racer. Que sí, Leandro. Que sí. Que sí, Leandro. Paco andón criticando vueltas de subs. En karting me molaría hacerlo. Eso, ahora que me he hecho el horario con todo el tema del IRL y tal... Estaría interesante hacerlo. En plan, valorando accidentes de subs en karting. Trompos, derrapes, vueltas, tal... Lo que pasa es que tengo que encontrar alguna manera de que ese modelo funcione. ¿Vale? Y que no se haga eterno en un vídeo de una hora. Pero bueno, también lo podemos hacer en directo. ¿Qué coño? Puedo hacer un directo el día de IRL. ¿Sabes? Rodrigo Cisternas. Muchas gracias. Bienvenido a la secta. Rodrigo Cisternas. ¿En serio? Rodrigo Cisternas. Cisternas es una palabra que sería muy agresiva de no ser por la definición que tiene. Tú eras la ONG hace dos años. Lo sigo siendo. Lo que pasa es que ahora dono semen. Muchas gracias, nenes. Gracias a ti me metí al mundo del karting y he hecho dos podios en dos meses. Muchas gracias. Y la de trabajarte las aves. ¿A que no? En fin. Ay, no. Espera. Aquí iba a poner la de... Ay, flexeando transición. Tengo que acortar un pelín la transición. Un golpe de rayito, yo creo. ¡Coño! Tera Gaming. ¡Qué bien! Ahora me vas a poder insultar en directo. No puedo esperar. ¡Qué bien, bienvenido! ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Vale, sigue en directo. Vale, vale. Uy. Uy, el microinfarto. El pulso va a subir en breve, chaval. ¿Qué ha pasado aquí? Vale, bueno. No pasa nada. Está funcionando aquí. Vale, vale, vale. Uy, qué microinfarto, chaval. Uy, 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 qué susto me... Vale, vale, no pasa nada. Fuera. Madre mía, el crom petando de las donaciones. Me habéis petado el crom. Mira, si odiáis a Billy Cherokee, solo tenéis que donarle, porque así se le cae el directo. Vale, no pasa nada. Ahora aquí, ya está, ya está, ya está. Vale. No sé, no sé qué cojones ha sido eso. Muchas gracias. Leandro Padilla. Joder, pero si es que he tenido cuatro donaciones en el momento en el que se me ha cerrado el chat y se me ha abierto. Muchas gracias, Leandro. Primera vez que tengo donación, VIP toma dos pen VIP. ¡Oh! Me encantan los dos pen. Me encanta, de dos en dos, lo que haga falta. Vale, se me acaba de saltar el chat. Poco a poco, poco a poco. Muchas gracias, Kestrel. Sí me la sé. Claro, si no lo podrías donar, no había caído. Muchas gracias, nene. Dexo, bienvenido a la secta. Me gusta como nombre de canal Dexo, la verdad. Bienvenido. ¡Joder, que va muy rápido! Bienvenido a la secta. In Spanish, please. It's pain in the ass. Luke Hardstyle. Cid Wannabe. Bienvenido. Y Álvaro, gracias por motivarme a seguir viviendo. Te quiero. Si soy la única motivación que tienes para vivir... Bueno, no te digo nada. Aquí estoy jugando con mi sustento. Eso no puede ser. Es como decir, la gravedad es el único motivo que tengo para flotar hasta la luna. No tiene sentido. Va contra la natura. No es una teoría, es una ley. No. Muchas gracias, Daniel. Bienvenido. Iván Peña. Bienvenido tú también. Joder, vaya ritmazo. Vaya locura, tío. ¡Woohoo! Mi colega Pacetti. Te manda las gracias por lo de la pulsera. A él, por el amor de Dios. Faltaría más. Y cuando tengas tiempo, echar un vistazo a los DMs de Twitter si puedes. Vale, sí. Los tengo completamente abarrotados y saboteados. Perdón, intentaré acordarme, tío. Es que es una movida. Han petado, tío. Gaspar Bonzi. Bienvenido a la secta. Gracias por traerme ese tremendo regalo. Faltan Melchor y Baltasar. Pero muchas gracias. Bienvenidos. ¡Daniel! Madre mía. Venga, lo voy a hacer. Vale, Daniel. Venga. Venga. Esto va por tus 10 donaciones. Además son blancos. Como a vosotros os gustan. Venga, Daniel. Aquí los tienes. Vale, voy a hacer así un poco. ¿Vale? Hago así. Hago... Y ya está. Vale, gracias por esas 10 membresías. ¡Qué asco! ¡Sí! Soy streamer. ¿Cómo lo has sabido? Esto es una webcam de esas X porque me corro, Billy. ¡Mmm! ¡Fetichistas de los pies! Y yo que pensaba que habían cancelado Mindhunter. ¡Dios! Soy el chico gordito que estuvo en el Jarama with you. El del Megan. Es que el chico gordito... Quiero decir... ¿Tú has visto lo que tengo aquí? Desde que... Desde que gano 200 euros en un streaming y hago barbacoas todos los días para que mi madre no me eche de casa por vivir en su casa a los 25 años. ¿Sabes? O sea... Es como el gordito. Todos estamos gorditos aquí. ¡Mmm! ¡Canaco Antonio! ¡Bienvenidos a la secta! Claro, a ver, no había caído en que también este streaming, como es un streaming un poco de porteo a YouTube, pues... Claro, mucha gente que estaba en Twitch. Twitch, olvidadlo, ¿vale? Salvo que haya problemas en este streaming, no suscribáis más a Twitch. Intentaré renunciar al partner lo antes posible, ¿vale? Y... Y ya está. Y si algún día hacen algo... Que me... Si limpian un poco esa fama que tienen con los creadores de contenido, porque hay cosas de las que... Solo estoy dispuesto a hablar en persona. ¿Vale? Yo encantado de volver ahí. De verdad que encantadísimo de la vida, pero... Mmm... Bueno, vamos a jugar. Vale, sí, chicos. Una cosa. Nenes, esto es lo que tenemos para hoy, ¿vale? Si venimos al modo sport, hay una carrera... Tenéis que pensar una cosa muy importante. Mira, Rodrigo Cisterna. Ahí está Cisterna. Mmm... Joder. Llevo tanto sin jugar que me aparece el vídeo de intro de... What is sportmanship? Vale. Vale. Bien. Entonces. Vale. Soy repetidor. Voy con delay. Chicos, llevo sin jugar un huevo. Un huevo. O sea... Se me ha olvidado montar en bici. ¿Vale? Esto es como follar. Que llevas tanto tiempo que cuando llega el momento es como que te esguinzas el pene. ¿Vale? Y no... ¿Cómo iba esto? Vale. Pues esto es lo mismo. Va a ser ridículo. Me da mucha pene que haya tanta gente viendo este directo porque hoy voy a rendir como la auténtica mierda. Llevo sin jugar una barbaridad. Llevo sin jugar desde el vídeo del Suzuki Escudo y sin jugar online como cuatro meses porque se me rompió la capturadora. ¿Os acordáis de esa historia? Muchas gracias, Roberto Gómez. ¿Qué ha pasado con Twitch? Ah, lo he explicado al inicio del directo, nene. Lo he explicado al inicio del directo. Te lo repetiría, pero son como 20 minutos de explicación y no lo voy a hacer a justicia si te lo resumo independiente de que hayas donado. Te hago un resumen, ¿vale? Pero te recomiendo que veas el inicio del directo. Bueno, básicamente, pues me he venido aquí porque ganaba demasiado dinero en Twitch y estoy ganando más dinero ahora en YouTube. Pero bueno, no lo sé. He pensado que para mi audiencia le molaría más YouTube. Hay más gente, llevaban tiempo pidiéndomelo. He querido probar, he querido probar, nene. Ah, pero bueno, lo que os estaba diciendo. Entonces, tenemos esta carrera en un panorama. Lleva sin jugar meses. Me he metido sin querer a una carrera, de hecho, y la he perdido estrepitosamente. Tengo que calentar un montón. De hecho, probablemente utilizaré la cámara del capó para desnerfearme un poco porque estoy bastante jodido. Los que hayáis hecho esta combinación, ¿sabéis si llueve? Porque me da la opción de comprar los neumáticos de Arca de Noé, ¿vale? Los neumáticos de calentamiento global y los de Arca de Noé. Y no sé, no me las quiero dar de Moisés porque una carrera en lluvia sería bastante puta. Así que jugar F1-22 por toda tu vida o jugar solo los sims cuando tú quieras. O no, yo soy un sim profesional. No, olvídate. La decisión está tomada desde hace tiempo. O sea, ¿no? Y si no, mira, que me ha hecho bajar todo el setup a mi otro cuarto para hacer el directo y no estar aquí molestándola. Explicación rápida. Twitch menos dinero. YouTube está rotísimo. No, no, mentira, 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 cochina. Twitch da más dinero, ¿vale? Os he puesto el ejemplo de 10 minutos ganar esta cantidad de dinero en Twitch. Pero no os podéis hacer la idea de la pasta que yo he llegado a ganar en Twitch, ¿eh? En los inicios, cuando todavía se pagaba bien, 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 antes de todas las polémicas, los cambios de las subs y tal, cuando todavía iban a pérdidas. No os podéis hacer a la idea. No me extraña que todo el mundo se ofrece a Twitch por la pasta. De verdad, no me extraña. Yo no lo hice por tonto. Tal vez por orgullo. Tal vez por tonto a la polla. Porque vosotros queréis directos. Pero no os podéis hacer a la idea de la pasta que se ganaba, ¿eh, tío? Contrato machinima, chaval. Os lo juro, ¿eh? Muchas gracias, Furia. Chicos, perdonadme en el alma por no estar leyendo todas las donaciones. Vale, perdonad. Roberto Gómez. Ah, vale. Luis Ignacio, bienvenido a la secta. Antonio Benito, bienvenido. Canaco Canecro, bienvenido a la secta. Ale Caraccio, bienvenido a ti también. Y Daniel y... Vale, y Gaspar, ya os lo había agradecido. Vale, ya empieza a ir todo al ritmo. De verdad, perdonadme en el alma por no haber podido leer todas. De verdad que os lo juro que no se repetirá. Si hago directos más a menudo, no se repetirá. Y Pablo, bienvenido. Cobras lo que cuesta la gasolina. Cobro lo que cuesta la electricidad de mi 3.090 a ti. Entonces, encima los GT3 se me dan de puta pena en este juego y sabéis que los odio. No conozco Autopolis. Bueno, miento, lo conozco del Pro Street. Creo que este circuito estaba en el Pro Street. Creo que lo conocí ahí, chicos. Pero bueno. ¡Ae, Technic! Muchas gracias, campeón. Y Kevin, bienvenido a la secta también. Si te ha caído de Not Technic... Eh, a chupar la polla. A todos a los que os haya tocado la oración de Not Technic. Chupadle la polla inmediatamente al chat o quedáis vetrados permanentemente. Aquí, falación por falación. Ojo por ojo, ojete por ojete. Luis Ignacio, por cierto. Luis Ignacio nos ha querido decir algo. Creo que quería decir algo así como... ¿Te tragas el seme? No, no era te tragas el seme. ¿Por qué no funciona? Por favor, funciona. ¿Te tragas el seme? ¿Por qué no funciona? Chicos, se me ha roto InstaGaming. Se me ha roto InstaGaming. Puede ser que se haya... ¡Francisco! Chicos. ¡Madre mía! ¡Francisco, escribe en el chat qué quieres que haga con esos 100 pavos! ¡Francisco, escúchame! Ya veré cómo limitar esto. ¡Francisco, me acabas de donar 100 euros! ¿Vale? Dime qué quieres que haga con ellos. ¡Ya! ¡Ya! En el chat. ¡Ya! ¡Ya! Tío, ya está. ¡100 pavos! ¡Ya! Porque no te los puedo devolver. Entonces, por lo menos di para qué quieres que vayan. Dilo. Estoy leyendo, ¿eh? Este momento del streaming te pertenece. Te estoy esperando, ¿vale? ¡Cómprate un dildo! ¿Es el mismo Francisco? Es que no quiero... A ver. Francisco, 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 Francisco. No habrás cogido la tarjeta de tus padres, ¿no? Francisco, tallón. A ver. Francisco, Francisco, Francisco. ¿Dónde está? Francisco, Francisco. Venga, Francisco. Francisco, ¿qué quieres que haga con esos 100 pavos? Si no decís el chat por ti, ¿eh? Bienvenido, Furia. Muchas gracias. ¡Directo en YouTube, Cristian! Y eres mi moderador. Francisco, ¿dónde estás? Por favor, Francisco. Dime qué quieres que haga con esos 100 euros. Lo necesito desesperadamente. ¿Te crees y me preocupen? ¡No, nene! ¡Soy mejor! Haré ejercicio en Twitch. Sí. No estaría mal dejar los directos en Twitch para cosas banales, extrañas. Francisco no quiere decirme lo que hacer con el dinero. Vale, chicos, ¿qué hago con el dinero que me acaba de donar Francisco? Que le voy a agradecer eternamente. Y que va a ser un world record en toda regla. De verdad, agradezco toda donación. Pero a esto me refiero, chicos. 100 euros. Palfabia, ¿por qué se puede hacer con eso ya? ¿Medio juego de neumáticos? Vale. Nada, hombre. Tú decides. Oye, Francisco, tío. De verdad. Te lo agradezco. Una barbaridad. No es necesario. De verdad. Ni remontamente. ¿Vale? De verdad. Esto es algo que le contaré mañana a mi madre. Me da la vida. De verdad. Pero... De verdad, por favor. De verdad. No hace falta. No hace falta. Me siento muy mal con esas cosas. Así que... Así que, bueno. Daniel, muchas gracias por donar 10 suscripciones. Chicos. Madre mía. Así es como debe sentirse el puto Ibai. Esto es una locura. Chicos, vale. Voy a subir el listón. Un restream. ¿Te acuerdas? Creo que me acuerdo, tío. Claro que me acuerdo. Claro que me acuerdo, tío. En verdad, si renuncio al partner ahí... No, porque tengo el partner aquí en YouTube. No puedo hacer multi-stream. Hay que ser exclusivo. Pero bueno. Compra créditos en Gran Turismo. Mira, me da para comprarme un Seat Ibiza en Gran Turismo. En Gran Turismo, tío. Katanga, Katanga. ¿Me puedo comprar un tanga? Sí. Hacer un directo en tanga. Tengo que hacer un hot tap. Podría hacer un hot tap en Twitch. Para despedirme. Con Opeka en la piscina. A fundírselos en Cristomonedas. ¿Qué puedo...? De verdad, fuera coña. ¿Qué puedo pillar con ese niño? Porque ya... Como este directo es una excepción, ¿vale? Y ya llevamos... Ya llevamos... En una hora... ¿Veis? ¿Qué ser humano conocéis, chicos? Para que lo entendáis. De verdad, para que lo entendáis. Quiero que me lo expliquéis en el chat. Explícadmelo en el chat. ¿Qué haces cuando una persona te dona 50 euros? ¿Qué haces cuando una persona te dona 10 suscripciones? ¿Qué haces cuando una persona te dona 100 euros? ¿Y qué haces para que la persona que se ha suscrito no se sienta como una mierda? Por no tener más dinero que donarle al streamer. Y querer estar por encima de los demás. ¿Entendéis? No quiero crear esa sensación en vosotros. Quiero estar a la altura de todos. Y premiar a los que dan más, obviamente, porque se lo merecen. Joder, porque están ayudando más. ¿Qué haces? Explícadmelo. A ver si me lo podéis decir. Os escucho, ¿eh? Os estoy escuchando. ¿Qué haces? Chuparle la polla. Ya, no puedo por wifi. No puedo chuparle la polla por wifi. Me encantaría, pero no puedo agradecérselo. Y lo hago, por supuesto. Pero tú te crees que un agradecimiento es digno de 100 euros. 50 euros. 10 suscripciones. Una sola suscripción. Gracias, tío. ¿Entiendes? Es... Fotopolla. Fotopolla por privado. Vale, agua de baño de gamer. Me lo pienso. Me lo pienso. Me lo pienso, tío. Le regalo una Play 5. A ver, tampoco puedo ir a pérdida. O sea... ¿Veis? Es que no. Claro, mucha coña, mucha coña. Mucha broma. Pero porque en realidad no sabéis qué hacer. ¿Entendéis? A esto me refiero. Es... Nada de lo que haga va a poder estar a la altura. Pero muchas gracias, Oyer. No te vayas. Vale, te has ido, Oyer. Pero bueno, gracias, Daniel. 10 suscripciones. Daniel. ¿Qué hacemos con este? ¿Qué hacemos con Daniel? Con sus 10 suscripciones que acaban de subir. Y han desaparecido. Sus 10 pavos ya han desaparecido. Es como el canal de Bellicheroqui es la peor inversión desde el ladrillo en España en 2009. ¿Vale? Es ridículo. No, es... Daniel, tío, muchas gracias. Guarda la cartera. No pasa nada. No pasa nada. Todos os habéis hecho un nombre. Pero veo que estáis intentando batir aquí el récord de ver quién está más tiempo, ¿no? De ver, esto es como el... Bueno, gate.io iba a decir. El slither.io ese, ¿no? El slither.io ese, ¿no? El slither y el de gusanos aquí comiéndoselos unos a los otros, ¿no? Está aquí la donación y no. Por cierto, tus juegos de PC más baratos. Va con delay, tío. Vaya locura. Bueno, no pasa nada. Vale, muy bien, chicos. Muy bien. Estás cerca de los 3.000. Lo siento en el alma. Chicos, voy a ir calentando según os leo, ¿vale? Porque, insisto, no creo que os pueda traer ni una puta carrera interesante hoy. Entonces, necesito que decidáis. Quiero que aprovechéis. Muchas gracias, Dani. Billy, no eres más antes de la CBR. Tengo mis planes, no te preocupes. Muchas gracias, eh. Daniel. Daniel, ya no te leo. Ya. No te leo. Ya. Ya está. Daniel. No voy a ser el centro de tu cake. Ya. Ya. Gracias. Gracias. Daniel, de verdad. Tío, prefiero que te vayas a casas de apuestas. Te lo juro. O sea, que invertirlo aquí. Aquí es tirarlo, tío. Muchas gracias, Daniel. De verdad. Te lo agradezco en el alma. Es un sí sentido. Con este dinero, ¿a que me compro una moto? ¿A que hago un vídeo con dos motos y no con una? Chicos, dejo mi... Vale, chicos. Noticia importante antes de empezar a jugar. Chicos, esto va por Daniel. Daniel, tu voto va a tener mucho peso. Igual que todas las personas que están donando 50, 100 euros. Todos, de verdad. Importante. Muchas gracias. ChampinTaste. Iván Martínez. Bonito Skyline de Atodogas, por cierto. Chicos. Vale. Como está habiendo mucha retribución económica y demás. Muchas gracias, Federico. En realidad lo agradeces haciendo lo que haces. Por algo, estar apoyo económico. Gracias. Trabajo mucho. Quiero que lo entendáis, ¿vale? Quiero que las donaciones... Eso es importante. Perdonad por mezclar temas, pero... Quiero que eso sí lo entendáis. Subir vídeos a YouTube. Esto es lo fácil. Ganar dinero así es lo fácil. Vale. Haciendo directo y ya está. Y aprovecharme de... Pues eso, ¿no? De que puedo obligaros a estar aquí en vez de estudiando. Y creando una generación de adictos a mis streamings. Pero no quiero hacer eso. Prefiero hacer vídeos. Para que tengáis algo que ver cuando que hagáis. De buena calidad. Pudiendo explicar cosas. Que os quiten menos tiempo. Vale. Entonces, si donáis, quiero que en parte sea por eso. Muchas gracias, chicos. Joder, Brian. Billy, lo que más me gusta de tus vídeos es que siempre te mostras como sos. Crack, postdata. Soy de Argentina. Dame la visa. Hombre, con lo que me has dado no podría ir a verte, la verdad. Muchas gracias, tío. Madre mía, el PIB de Argentina se tambalea. Chicos, vale. A los que acabéis de donar. A los que no, a todos. Vale. Chicos. Ahora mismo tengo una moto ahí fuera. ¿Vale? Una moto que vais a flipar. A ver, no es una Kawasaki H2R. ¿Vale? Muchas gracias, Cristian. Juan Ramón. Bienvenidos. Tengo una moto muy heavy. ¿Vale? A mí me gusta mucho. Es un gran paso con respecto a lo que tengo actualmente. Entonces, me interesa especialmente. Muchas gracias, Jona. Te llamas Jona como el que me derrotó en el mundial de DERD. Así que, bueno, espero ser el tercero mejor del mundo también, pillando suscripciones y tragándoseme. Muchas gracias, nene. Todo el mundo a comer en la polla. Tengo una moto que os va a gustar mucho. ¿La dejo para circuito? El problema que tengo es que... Puede que alguien en el chat haya acertado. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Si... Si Daniel quiere que lo diga, lo digo. Lo digo. Yo estoy dispuesto. Con el dinero que he ganado gracias a este streaming, puedo pagar entrar al Jarama con esa moto. Hago un vídeo en el Jarama. Manuel, esa la quiero. Esa no es la que tengo. La CBR650 no. Pero esa la quiero. La he estado mirando. Yo he llamado a concesionarios para informarme un poco. En principio iba a venderlo todo. De verdad, iba a vender todo lo que tenía. Pero, dada la buena situación económica de este streaming, estoy dispuesto. Muchas gracias, Ezequiel. Adóptame. No te deseo tanto mal. Por no mencionar que, en todo caso, me tendrían que adoptar a mí, que soy el huérfano. Os acostumbraréis, vale, poco a poco. Entonces, estaría dispuesto a meterme a circuito. Encantado. Con lo que he ganado. A tomar por culo. Por mí de puta madre. ¿Vale? ¿Otros 100 euros? Ni la he visto. ¿Otros 100 euros? Cómprate otra. Ah, no, pero es otro Francisco. Cómprate otra con los directos para circuito. Vale, Francisco, quiero que sepas una cosa. Francisco, quiero que sepas una cosa. ¿Vale? Y ya me pongo a jugar, eh. Ya me pongo a jugar. Ahora, ya no leo donaciones heavys. ¿Vale? Se acabaron. No las leo. Os lo juro por mi vida. No las leo. Las leo como mucho, pero no voy a bajarme los pantalones ni nada. Porque no quiero que lo hagáis. Guarden la cartera. Francisco, quiero que sepas que voy a ir al Jarama. ¿Vale? Y que es por ti. ¿Vale? Y que puede que haga directo. Estaba pensando en hacer un vídeo. Pero puedo... Puedo hacer directo. Cuando me meta al Jarama a rodar. Puedo intentarlo. Voy a informarme por todos los medios. Y voy a meter esa puta moto en el Jarama como sea. ¿Vale? Lo voy a hacer, chicos. Dicho aquí, queda. Dicho aquí, queda. Para la presentación de la moto o algo. Puedo presentarla. O puedo ir, grabar. Y otro día meterme al circuito en directo. ¿Vale? Pero os lo agradezco una barbaridad, chicos. Muchísimas gracias. Francisco, Dani, os estáis volviendo completamente locos. Muchas gracias. Guarden la cartera, de verdad. Se acabó. ¿Vale? Se acabó. Lo hago por vuestro bien. De verdad. Alguien tiene que pararos. ¿Vale? Vale, chavale. Pues venga. Voy a ir calentando. ¿Este era el botón o me he confundido? Vale, creo que sí que era este. All right. Ese vil que grande eres. Tú grande sí que es grande. Muchas gracias, Yago. Campeón. No, Technic. Muchas gracias, nene. Veinte. Venga, veinte. A tomar por culo. ¿Qué queréis? ¡Que compre el Jarama! ¿Queréis entrar todos? Regalo, tandas. Ahora, ¿qué? Muchas gracias, Ariel Botán y Esparta G2K. Chicos, ¿a cuál me meto? ¿Cuál me meto? Tenemos Brands Hatchits, Grupo 4. Emiclub Hatchits con Tits, para que seáis la idea. Estoy un poco ya alborotado. Brands Hatch, Grupo 4. Autópolis con un MX-5, que es muy buen coche. No lo subestiméis. Que está muy guapo. Y Mound Panorama, Grupo 3. Escribir rápido en el chat. Venga. La combinación que más vea. Modo lento de 20 segundos. Esta votación dura 20 segundos. Panorama, panorama, panorama. Vaya panorama. Vaya panorama. Vale. Pues venga, Mound Panorama. Pero, chicos. Vale, alquilar. Hay que alquilar el McLaren. Que eso sí que lo he comprobado. Hay que alquilar el McLaren. Vale, ya está. Panorama. Dejen de votar. Dejen de votar. Variación. Venga, vale. Chicos, las vamos a pasar verdaderamente, verdadera y auténticamente putas. No, no, no. No te apuntes que la carrera empieza en tres minutos. No, no. Contra la clasificatoria. Tengo que estar por lo menos 15 minutos practicando. Chicos, llevo sin jugar medio año. Prácticamente. Desde que salió el juego. Las físicas han cambiado. Ahora mismo soy licencia B. ¿Vale? O sea. Bueno, ni eso. Sería licencia C. Si esto fuese un mundo justo. Así que. Vamos a personalizar bien el audio. Vamos a dejarlo bien. Vale. Uy. Esto se ha quedado abajo. Parece que por fin han parado las donaciones. Qué puta locura, chaval. Qué panorama. Qué panorama. Qué panorama. Se queda esa, ¿no? Te ha gustado. Te ha gustado. Qué panorama. Vale, bueno, está cuanto despierto. Qué bien. Qué contento estoy, chicos. Estaba muy nervioso, ¿eh? Estaba. Casi me tengo que ir a cagar, ¿eh? Al abrir el directo. Lo digo en serio. Casi me tengo que ir a cagar. Yo soy de esas personas que le da, que se descompone cuando se pone nervioso. Y estaba aquí con el contador, a punto de darle a live. Y digo, cuando me habéis dicho lo del alien, digo, me cago. Me cago. Que me cago. Que me echo la pota encima. Que me echo la pota y hago como el meme de la autofelación ese de... ¿Sabes? O sea, que casi hago una de esas, tú. Pero bueno. Me alegro. Me alegro de que todo esté yendo bien. Por lo menos de momento. 3.000 personas. ¿Lo hemos hecho? 3.058 personas. Me cago en la puta. Guau. Qué locura. Qué locura, tío. Vale. De lo que he ganado de aquí, Hacienda me quitará bastante. Pero vaya locura. Chicos, con este directo, para que os hagáis la idea. Con este directo he ganado un tercio de lo que gano al mes con los vídeos. Un puto tercio. A ver, que también ha habido mucho sugar daddy, ¿no? Que en realidad yo me imagino que por directo... Esto para los youtubers que estén viendo esto... Bueno, para los streamers de Twitch que estén viendo esto... Esto es una excepción, ¿vale? Porque da mucha penita. Y han venido aquí Mahatma Gandhi and company, ¿vale? Aquí a tirarme los dólares. Yo me imagino que se ganará 70 pavos o así por streaming. No por ahí, pero vamos, no... Insisto, no estoy aquí por lo económico. Lo que pasa es que ha sido tan importante que... Por supuesto le estamos dando importancia, pero... Pero bueno, chicos, tengo que practicar un poco... Oye, por cierto, ¿cómo se pone el head display? Porque lo tengo quitado. Configuración de pantalla, ¿no? Vale, perfecto. Es que lo tenía quitado. Y queda más bonito, pero... Chicos, vale, lo primero, el audio. Lo primero, lo primero, el audio. Paramos. Vale, se me ha vuelto a ir el puto chat. Se me ha vuelto a ir el puto chat. Esto lo cierro. Reload. A ver, a cada rato falla. Pero bueno, mientras no se caiga el streaming todo bien. Vale, conexión excelente. Todo va bien. Voy a popear el chat otra vez. Vale. Eh, hola, ¿me oís? Sí, ¿no? Todo bien. ¿Está bien? Vale, vale, vale. Bien, bien, bien. Vale, perdón. No me leyó. He visto ahí... ¿Cómo? Vale, no me leyó. ¿El qué no he leído, nene? El juego está bajo. Sí, debería estar bajo. Ahora lo subo. Ahora lo subo. ¿Sigues yendo al gimnasio? Sí, sigo yendo. Sigo yendo. Lo que pasa es que demasiado poco. En plan, dos veces por semana. O sea, no es suficiente. No es suficiente. El juego muy bajo. Vale, perfecto. Se escucha borroso. Se escucha latinoamericano. No problem, mate. Stream settings. Viewer activity. Vale, perfecto. Aquí. Ala, ya está. Perdona, es que es nuevo para mí, chicos. De verdad, estoy acostumbrado. Sé dónde está todo en Twitch, pero... Esto es una zambullera de cojones. Le he metido un cambio al canal considerable. Vale, chicos. Lo veis todo bien. Las webcam funcionan bien. Vale, el volumen. A ver. Vale, te traga el semen. Te traga el semen. El juego está bajo. Lo subo. Lo voy a subir. Venga, tope. Ahora está a tope el juego. A lo mejor me tengo que bajar yo el micro. Vale, ¿qué tal? Se me oye. Se me oye bien sobre el sonido del juego. Si hablo bajo, se me escucha así. Si grito, se me escucha así. Literalmente eso es lo que hay antes de todo vídeo, ¿eh? Vale, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Se sigue escuchando bajo? Te llevas 3 millones y es muy fácil. ¡Ya! Sí, me he metido y me han pagado lo del Suzuki Escudo. 2 millones. Me tengo que hacer el trial mountain, la verdad. 3100. Perfecto. Sí, se oye, creo. Todo bien. Está bien. Flama. Perfecto. Cuadrado. No puede ser más fácil. Pues, chicos, lo siento en el alma mientras practico. Pero de verdad que es que lo voy a hacer muy mal, ¿eh, nenes? Lo voy a hacer de puta manera. Me sabe muy mal, chicos, porque la última vez que vinisteis tenéis un Billy Cherokee competitivo de cojones con el eye tracker. Que lo he tenido que quitar, por cierto, no sé si lo habéis fijado, pero ya no hay eye tracker. Aunque, bueno, a muchos os molestaba, así que no pasa nada. Muchas gracias, caja. Me parto la caja. WTF, estás en vivo. Pensé que era un estreno. ¡Dijo nadie nunca, eh! Tienes que ser un creador de contenido de mierda para que digan eso. Eso no va a estudiar, YouTube. ¿Cómo estás, Billy? Eh, vale, sí, hablando de eso. Muchas gracias, campeón. No, me he equivocado el botón. Aunque bueno, se puede quedar en verdad, ¿no? Se puede quedar. Bueno, no. Ven, a ver. ¡Hala! ¡Séme! ¡Séme! O no era ese el botón. Ah, sí, me he equivocado. Tus juegos de PC más baratos en... No, espera, no. Esta era la del alien. Me raya. Súbelo un poco, vale. Confirmadme. ¿Queréis que lo suba? Bueno, a ver. Tal vez no es el mejor momento de la historia para preguntaros si queréis que lo suba, ¿vale? Así que... Ya he recomendado incluso antes de unirme al programa de afiliados, así que enlaces en la descripción. ¡Vale! ¡Probad ahora! ¿Queréis que lo suba? Joder, es que no me sé ni cómo eran las físicas, tío. Yo lo escucho bien. Súbelo. No tengo la opción de subirlo. Tengo la opción de que subas tú el volumen y yo me baje el micro. Me bajo el micro dos decibelios, ¿vale? Y subís vosotros el volumen. Ahí está. Venga, tres decibelios me lo he bajado. Para que vaya un poco más. Muchas gracias, Mario. ¡Arr, Mario! ¡Arr, marinero! Bienvenido a la secta. ¡Arr, marineros! ¿Se escucha bien? Vale. Sigue estando bien, ¿no? Muchas gracias. ¡Chester! ¡Chester Chiros! ¡Chesterhacks.exe! ¡Bienvenido, nene! ¡Bienvenido, nene! Vale, chicos. Me tengo que aprender las referencias de frenada y todo. De verdad. Y no. Fijaros que no he pisado el vértice de la curva. Porque es que he girado. Y estoy en la cabeza con físicas de Assetto Corsa Competizione. Físicas de iRacing. Y la sensación gelatinosa, por así decirlo, de Gran Turismo. De giro con delay. E incluso no giro con delay. Sino que, claro. Estoy jugando a 60 frames por segundo. Cosa a la que yo no estoy acostumbrado. Así que aquí habrá que levantar, yo creo. Sí. Vale. Tocar el freno no creo, pero... Probablemente un pro lo pueda hacer a tope, pero yo no. Aquí pegarse a la derecha. Y levanto y ya está. Sí. Ahí se levanta y ya está. No hace falta frenar. ¿Y aquí qué? Aquí. Acordaos de lo que os digo. Ahí vamos a pegar una hostia en carrera de cojones. Muchas gracias, Facundo. Bienvenido. Entonces, me intentaré apuntar a la siguiente carrera. ¿Vale, nenes? Pero tengo que entrar porque, por increíble que os parezca, nunca, 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 nunca de los nunca, de los jamases. ¿Vale? De, de los, eh, villichero que ha tenido sexo. Es decir, de, ¿sabes? De lo completamente inexistente, contemporáneo, abstracto. He hecho una carrera online en Monparorama. La última vez que hice un vídeo en este circuito, si mal no recuerdo, fue el vídeo analizando el DLC de Assetto Corsa Competizione, creo. ¿Os acordáis? ¿Vale? O sea, hace mucho tiempo. Así que, así que poco a poco, chicos. ¿Vale? Dejadme de tarpearle el tranquillo. Arpol. Un arpón es lo que necesitas por haberte unido aquí, nene. Bienvenido a la secta. Gracias. ¡Lol! Sí, sí. 100% real. Fijaros que me estaba extrañando porque me he acordado de cuando practicaba en este circuito en Gran Turismo 6, tíos. Para que os hagáis a la puta idea, ¿vale? Así que, lo siento, chicos, pero una vez más no voy a estar a la altura, ¿vale? Esto es en segunda o primera. Es que tiene la relación de marchas de una Honda CBR 600. No tiene sentido. ¡Bienvenido, comino! Hoy estaba preparando pasta carbonara, le estaba echando comino y se ha abierto el puto bote. Me ha jodido, mazo. Le podéis preguntar a Vane, que está en directo. Ha ocurrido y yo me cago en Dios. Eh, 2058. No podéis verlo, pero he hecho un 2058. Vale. Estos tiempos ya son mejores. Tengo que bajar a 203. Por lo menos. Vale, un 203. Y estamos en licencia B. Habría que subir si soy capaz de rendir mejor. Así que, venga. Uy, he frenado tarde. O bueno, ¿no? Parece que se puede. Vale. Ah, tercera, no. Esto es en segunda, yo creo. Aunque el Delta va bajando. El Delta va bajando. Recordadme que ahora me apunte. Frena, frena, frena. Vaquero, vaquero. Arma, marinero. Vale. Venga, le voy a pillar en el tranquillo. La verdad que he enchufado en directo. Conduzco mejor. Conduzco mejor. Pero bueno, pensad que el puto récord del mundo... Está en 2-0-0. ¿Vale? 2-0-0. Estamos ahora mismo a 6 segundos del récord del mundo. Entonces, queda mucho, mucho, mucho por practicar. Esto se puede a tope. Parece que con aerodinámica, esa curva... Uy, me acaba de... Acabo de perder el audio por un segundo. ¿Todo bien? Parece que todo bien, ¿no? Vale, aquí es donde freno el cartel. Sí, porque si no lo arrastras a la siguiente curva. Segunda. Aquí toca el bajo del coche. Toca el bajo del coche, tío. Me toca el badajo del coche. Muy bien. Vale. Oh, shit. Holy moly. Va todo tiempo sin estar en directo. Qué bien. Qué sensación de paz y tranquilidad y relajación. Dijo con el pulso a 100. A ver. Muchas gracias, Lilzálex. Ay, Benjamín, el vergano. El vergalarga. Bienvenido a la secta, nene. Inashix. Hashix. Bienvenido a la secta. Gente, vale la pena. Se tocó esa... Me acaba de parpadear otra vez el audio. Creo que es la capturadora. Pero bueno, vale. No pasa nada. Mientras a vosotros os vaya bien. No, no me he pillado una Suzuki 600. Si viene de reconocer que la GSX-R 600 es una moto que me fascina desde pequeñito y no me voy a morir sin probarla. Uy, el Delta, ¿por qué ha caído tanto? Ah, vale. Porque antes me ha ido largo, ¿no? Ahora está bajando. Vale, bien. Esto no es suficiente. Y se puede frenar más tarde. Claro, pero ve recordando. Es que el tema al final es lo de siempre. Es encontrar el punto de agarre en el juego. ¿Dónde puedo frenar como muy tarde? ¿Cuánto tengo que empezar a liberar el freno? ¿Y cuánto puedo girar después de haber liberado el freno? ¿Ves? Ahora lo he hecho mal. Pero acelero antes y recorto. Vale, bien. Vale. Es que es lo de siempre, chicos. Es lo de siempre. Pero lo que aprendes, ir instaurando en la memoria muscular y tal, lleva tiempo. Es muy complicado. Inmashiro. Bienvenido, nene. ¿Habéis escuchado esa canción de Tula? Es tremendo tema. Tenéis que escucharla. No sé si habla de la sombra de Carl Jung. Una historia muy larga. Habría que saber leer. No lo entenderíais. Pero, vale. Cuidado aquí. Aquí es donde freno en la curva. Uy, me he ido a largo ahora. ¿Y si mantengo velocidad voy más rápido? Pues parece que no. No. Las respuestas no. Es mejor hacerla por dentro. Muchas gracias, Juan Diego Tabón. Alzate. Alzate. ¡Ándate! Uy, nada. La cagué. La cagué. Y esto en carrera va a pasar factura. Pero bueno, vale. No es no quality challenge. Y estoy en la cuenta de no quality challenge. Esto ha sido un error a tener en cuenta. Pero bueno. Poco a poco, ¿vale? Mis niños. No chingues, Billy. Debe ser de madrugada ya. Hostia, a las 11 y 20 ya y no hemos empezado a jugar. Y yo le he dicho a Vane que cerraba directo cuando cerrase ella. Buah, olvídate. Olvídate. Vaya liada. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Me compraré otra novia con lo que he ganado en este directo. Vale. Uy. Vale. Comentario jocoso, por cierto. YouTube, no me Vane. Vale, venga. Uno. Un paréntesis, un circuitazo. Dos. ¿Cómo que en directo? ¡Ja, ja! ¡Recto! ¡Ja, ja, ja! Sí, nenes. Se me ha ido la puta olla. Se me ha ido la puta olla. Sí, mi. ¿Cuál es el canal de Vane? Es, eh... Ellos streamean en Twitch, ¿vale? Eh... Yuizei. Yuizei, nenes. Vale. Doy una vuelta más y me apunto a la... Uy, 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 uy. Vale, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Hechísima. Hechísima. Vale, sí. Bien, bien, bien. Vale. Perfecto. Vale, no pasa nada. Eso no se... No se ve habilitar lo que hacer eso a menudo, ¿eh? Lo cual denota falta de experiencia, ¿no? ¿Ves? Esto es lo que pasa cuando te echas novia. Esto no puede ser. Un piloto con novia comete más errores y es más lento por vuelta. Rally mod. ¡Caro, caro! Estaba probando las físicas del nuevo EA Sports Rally, ¿no? Uy, ¿el coche está dañado? No, no. Imposible. Vale, venga. Voy a hacer una vuelta, ¿vale? Concentrado un momento. Voy a probar a frenar tarde en todas las curvas. Este coche está dañado. Ay, y... Sí, sí. Estaba jodido, ¿eh? No he frenado tarde. Estaba distraído y no he frenado tarde. Perdóname, nenes. Creo que estaba jodido el coche, ¿eh? Creo que hay daños. Oye, chicos, ¿sabéis si llueve en la combinación? Creo que no porque yo he hecho una carrera. ¿Pero puede llover? Billy Fardón de novia cada tres segundos. No es verdad. Tres segundos es lo que dura la nueva transición que he hecho para el canal, tío. ¿Qué te parece? ¿Te mola la nueva transición que he hecho para el canal? Vea, coño, voy a hacer la última... La última vuelta, venga. Billy, que esto no es WRC, coño. Tengo ganas de que saquen el nuevo. El nuevo también podríamos... También tengo intención de hacer en directo los estrenos de los juegos. Qué mal hago el giro. Este coche es muy supirador. Por cierto, ¿llevo el control de tracción? ¿No? Ah, no. Vale. Culo en castellano. Vale. Venga, aquí se puede frenar más tarde. Y ahí, bien. Venga. Saliendo con velocidad. Muy bien. Mucho mejor salir traccionando bien que alargando trazada para mantener una buena velocidad media. Nada. Mejor traccionar bien. Curva que precede una recta. Primero de carrera. Queremos ver la moto, no tu cara, Billy. ¿Pacón del vídeo de la moto? Pues dadas las donaciones para lo antes posible. Prontito. Prontito. Lo que pasa es que me tengo que informar de cómo va el tema tandas. Esto es en segunda, nene. Me he dormido ahí. Me tengo que informar de cómo funcionan las tandas y tal. Y con cuidado, joder, que también me estoy jugando la integridad física. Tengo que pillar un mono. Venga, con las donaciones me voy a poder pillar también el mono. De puta madre. Tengo el mono. Venga. Ya tengo el casco y el resto, así que venga. Let's go. Aunque bueno, tendré que pillar un remolque también, claro. Porque claro. Claro. Ahí está lo que vosotros no sabéis. Vale. Esto se podía a tope. Hemos quedado en que le íbamos a echar huevos y le íbamos a hacer a tope. Aquí, toquecito antes de la subida. Y a tope. Me cago en su puta madre. Y aquí he frenado tarde. Venga, fuck off. Vale, me voy apuntando ya a la quali. Me apunto ya. Con ese día me podéis alquilar un hipercar y meterlo en el jarame y compartir la experiencia con nosotros. No, no es verdad. No es verdad. Un hipercar, no, no. Eso no es alquilable. Ah, vale. Creo que hablas de un supercoche, ¿no? De un Ferrari o algo de eso. Estas experiencias no me gustan porque por lo general es con un copiloto que te está lastrando todo el rato diciendo, no te naceres aquí, no frenes, no... No, no quiero. No me interesa. Literalmente, no me suele gustar. Una experiencia que me moló un montón fue con Última Vuelta a Track Days, que lo tenéis en el canal y en mi antiguo canal cuando gané un campeonato de simulación. Y pude pilotar el coche con una copiloto, pero no decía nada. Casi parto el coche en siete y hago vueltas de campana y me dijo, muy bien, lo has controlado. Sabes, en plan, ella no te decía nada, te decía abre dirección, baja de marcha allá, tal, pero ibas a lo que daba el coche, en plan, podías cometer errores. Normalmente las otras experiencias de supercoches no quieren romperlo, pero bueno. ¿Cuánto para que me saques de Argentina? Pues estoy más o menos a ocho dólares. Muchas gracias a Katsuki. Nada de chistes de mono cuando lo enseñes, porfa. ¡Uh, que no! Que no, joder, casi digo una cosa, pero habría sabido qué moto era. Que bueno, a ver, no hace falta ser un genio, ¿no? Pero vale, inscribirse, McLaren, variación. A ver, futuro coche de Piastri, let's go. Bienvenida a la secta, Andrés Centeno. Let's go. Vale, contra el reloj, y ahí vamos. ¿Qué opinas del Logitech Driving Force PT? Me parece uno de los mejores volantes de la historia. Opeka y yo vendimos uno hace poco, más, bueno, hace poco, hace unos años, por 50 pavos, y era un volante. Yo ni lo vendería, si lo tuviese, la verdad. El 207, exactamente, Cristian, ese vídeo. Hablando de, ¿qué opinas de lo de Alpine y Piastri? Madre mía, pues yo creo que Alpine se ha comido un Alpene. Vaya sorpresa. Ahora, Alonso... Alonso, pues, yo creo que se define un poco con el tuit que puse el otro día, ¿no? Con lo de, pasando del Loraceplan al Aston Martin. Porque Alonso no se debería comer... A ver, esto va a quedar para la posibilidad, o algún día alguien hará un clip y me dará en los dientes, me imagino. Pero yo creo que Alonso... A ver, no voy a decir que cometa un error porque no parece tener alternativa. Entonces, no puede ser un error si no tiene alternativa. Es mejor que quedarse en casa, ¿no? Pero, no sé. Alonso, desde luego, pues eso, lo que ha hecho Vettel, lo que ha hecho Vettel. Bien, desarrollar un coche y a ver qué tal. Y Piastri, pues... Culpa de Alpine. Culpa de Alpine porque creo, creo que estaba relacionado con cómo habían hecho el tema de los contratos. Y necesitaba tener una decisión hacía tiempo que se ha juntado con el problema que tenían con Alonso. Y eso les ha privado de tener más tiempo a... Tanto a Alonso como a Piastri. Veremos qué ocurre. Ahora, el que tiene que estar dando palmas es Ocon, que se va a convertir en cabeza de lanza de Alpine. Oscar Piastrana. Piastrami. Piastrami, tío. Y Riquiardo Alpine. ¿Vosotros creéis que Riquiardo va a seguir? A ver, es un piloto con muchísima experiencia. Tiene que ser valorado en el mercado, ¿no? Al final la prioridad es no... No meter a un piloto nuevo, ¿no? A un rookie, por así decirlo. Os lo ha arriesgado. Suele salir mal, ¿no? Mirad a su Noda. Pero no sé. He frenado muy pronto ahí. Pégate más, pégate más. Podría haber salido en primera prácticamente. Aquí pegadito a la derecha. Nos abrimos. Aquí levantemos antes de llegar al piano. Y no levantes tanto. Vale. No levantes tanto. Va a ser muy difícil calcular esta zona. Va a ser horrible, tío. Me estoy poniendo más de nervioso. A ver, ¿a tope se puede? Ahí, he levantado un pelín. Pero se puede a tope, tío. Toquecito aquí. A tope ya. Vale, bien. Venga, lo voy pillando, ¿eh? Lo voy pillando. Frenamos en el cartelito. Nah, se puede frenar más tarde, yo creo. Pero échale huevos. Muy bien. No me penalizan por eso, ¿vale? Interesante saberlo. Frenamos aquí. Ah, no. Vale. Esa hay que cambiarla. Y aquí hay que parar el coche, girarlo y acelerar a tope. Hijo puta, cuando aceleras arrastra el eje delantero. ¿Os habéis fijado en que no derrapa? Hasta que no están patinando las ruedas. Completamente no patina. Es un coche que supira como su puta madre. Piastri ha dicho que no pilotará en McLaren. Vale, interesante. Pues ya se ha decidido. Ya se ha decidido. Lo que pasa es que creo que había puesto un tuit porque no estoy al tanto. Ya sabéis que yo del mundillo de la Fórmula 1 no... Para eso mejor otros canales. ¿Hay que pisar ahí? ¿O no es buena idea? Oh, frena, 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 frena. Pasado el cartel de 150. No sé si morder es buena idea. Aquí he salido en tercera. Cosa que tampoco sé si es buena idea. Ah, bueno, he salido con suficiente velocidad como para que parezca merecer la pena. Así que... Vale, frenemos. He frenado muy pronto. Ahí he cagado la vuelta. Vale. 201, 202, 203, 204, 1. Vale, bien. Venga. Perdonadme, que esto es importante y que quiero que tengáis una carrera interesante. Que es por lo que habéis venido al final. Muy bien, tío. Muy bien, tío, Bill. Muy bien. Estoy más orgulloso de ti y tal. Has estado a la altura. Muy bien. Ese es el fin de Bill y Cherokee. Bienvenido, bol... Boyisio... Aló, policía. Bienvenido, policía. Diego Ramídez. Bienvenido, Diego. A Riquiardo, ¿qué coño le ha pasado, tío? Si antes era la polla. Dicen... Hay un vídeo de Driver61 que además ahora tiene un canal en español que deberíais echar un vistazo. Yo no lo he visto, ¿eh? O sea, lo estoy diciendo un poquito a la ligera. Pero donde creo que explican que el estilo de pilotaje de Riquiardo es bastante incompatible con los monoplazas de hoy en día. No sé cuánto habrá cambiado todo, pero... Bienvenido, fuck you. ¿Por qué he salido tan rápido en la vuelta y ahora no estoy saliendo rápido? Fórmula Juan. Hay una empresa que le sigue PlayStation España que puedes alquilar el coche para el circuito y creo que no te pone... Claro, pero eso será de lo que grabamos. Claro, será... Hay como se llama... De la experiencia, los que tienen el Ferrari, tenían el Lamborghini y tal. Que es lo que os digo, eso es más para hacerte la foto, ¿sabes? Es más... Es más para... Joder, qué bien. Vale, pues estamos en 2.04 y no puedo bajar ese tiempo, pues mal, vamos. Más bien, su estilo es incompatible con el McLaren. Vale, o sea, está más vinculado al monoplaza. Es que no, claro, como los videojuegos de A no replican bien las diferencias entre un monoplaza y otro. Como en la vida real de Uzco, porque vamos, a mí todos los monoplazas me parecen iguales. ¿En tercera mejor? Acabo de salir mejor en tercera. O por haber ido por el interior. Yo creo que en segunda podría haber salido mejor eso. ¡Hostia! Sobrevirador en frenada. Está bien saberlo y ahora vamos a salir mal de aquí. Muy parados. Ha patinado. Pero bueno, vale. Un poquito de consistencia no nos va a venir mal. ¡Hostia! Pues casi la hago a tope. Sí, sí. Me he metido ahí tremenda tula. ¡Hostia! Esta era a tope, Billy. Y levantar aquí solo. Y entrar a tope. Vale. Freno tarde. Aquí, venga. ¡Hostia! ¡Hostia! Coño, pues. Pues no tiene por qué ser mala, ¿eh? La que acabo de hacer. No tiene por qué ser mala, chicos. Aquí era más tarde. Aquí. Frenamos así. Tira líneas. Eso es. Derrapamos y salimos. ¡Eh! Más tarde hay que acelerar. Vale, bueno. Voy pillando cosas, chicos. Voy pillándolas. Qué bonita es esa puta curva, de verdad. No pasa nada, Shadu. Te la ha censurado, pero intentaré quitar el filtro de profanidad, porque por lo que veo se está censurando una barbaridad, ¿vale? Pero, pero bueno. Ah... Antes que Palou meterá una pata en el McLaren. En Fórmula 1. ¿Tú crees? El tema de Palou sí que es heavy. Me da mucha pena el chaval. Me da mucha pena, porque yo le vi en una entrevista hace tiempo diciendo que ni de coño iba a acabar en Fórmula 1, pero no lo decía de manera despectiva hacia la Fórmula 1, simplemente en plan, ah, ahí solo entra gente con pasta y tal, sino de que parecía estar transmitiendo que había perdido ya toda esperanza de poder formar parte del mundial de la Fórmula 1. Y se le presenta la oportunidad y tiene esta movida de tribunales, tío. Pero es que puta vida, puta vida, sinceramente. Además, Palou, todo el mundo, tengo mucha gente que es cercana a él y me ha hablado muy bien de él. Mira, ahí he frenado bien, ahí he frenado de puta madre. Mira el Delta. Ya ves. Así es como hay que hacerlo. Así es como frenaría al Billy Cherokee de hace... De hace meses. Pero bueno, vale. Un 2-0-2 ya es para cambiar de cuenta y meterme en las carreras en la otra cuenta. Pero bueno, vamos a empezar haciendo esta especie de experimento, ¿vale? Porque a lo mejor ahora, quién sabe, a lo mejor ahora cojo, salgo primero, tengo una carrera aburrida, cosa que dudo. Segunda. Segunda, mi niño. Le ha cagado. Sí, le ha cagado. Eso es segunda. Y quedarse por el interior. No sobrevives y frenarás más tarde. Y la he hecho mal. La he hecho mal. ¿La de trabajar la conoces? No lo sé, veo que tú sí. Es un honor. Cuéntanos tu secreto, Donando. Vale, subimos aquí. A tope, a tope, a tope, a tope. No, 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 no. Otra trazada tal vez a tope sí, pero... Pero esa no lo parece. Vale, esta curva, vamos a ver. Vamos a ver, Billy. Venga, aquí. Vale. Eso es. Ya sabía yo que la había hecho mal antes. ¡Ah! ¡Ah! Vale, me ha avisado. No se puede decir que no. En un minuto carrera, chicos. En un minuto. El tiempo óptimo es 2,05... 2,02.5 barra... 2,02... 2,01.8. Perdón, que estoy gilipollas. Eh... El récord del mundo... A ver, es que lo suyo es que si en circuitos de un minuto normalmente estoy a un segundo, en este estuviese a dos. Ese es el spot. ¿Sabes? El Billy Cherokee a dos segundos, uno con ocho, tal. Ese es el spot. Ese es el Billy Cherokee en su máximo esplendor. Pero también llevo tiempo sin hacer una carrera, sin practicar lo que es una batalla. Va a ser un puto desastre. Va a ser un puto desastre. Además sí que me pone un poco nervioso porque quiero traeros algo interesante para estar a la altura. Pero bueno, vale, yo me callo con tal de estar un rato con vosotros. Me acabo de comprar una CB125, es la mía, ¿no? Y me he caído por gasolina en una rotonda. ¿Te suena? Chicos, no se lo digáis, pero ¿cuál es el comando de banear a alguien permanentemente de YouTube, Twitch y de la vida? Vale, calentamiento. Ah, vale, estamos en carrera, chicos. Estamos en race. No, es de coña, no le baneéis. Estoy de coña, estoy de coña. Y la de banear, ¿te la sabes? No sé por qué cuando el juego, el bit race sube y cuando estás en carrera baja bastante. Ah, pero es normal. Vale, bueno, espero que eso no se acumule de cara a la carrera. Ah, eso es normal, nene, es lo que tiene el movimiento. El bit race no cambia. Precisamente cambia el bit race, pero no el bit race disponible para el directo, sino el que le estoy solicitando yo al programa de streaming, ¿sabes? Pero bueno, chicos, venga, vamos a ver qué tal. Salgo segundo. Salgo segundo. Vale, 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 vale. Mucho mejor de lo que me esperaba. Como podéis ver, salida lanzada. Vale, no hay nada, no hay que hacer paradas. Me estoy poniendo nervioso. Ya, me estoy empezando a poner nervioso. Bienvenido, Franco Castro. Franco, por eso no me banearán, ¿no? ¿Volveré algún día al breakfast? Me lo tengo que instalar para que algún día al terminar un directo juguemos con suscriptores o algo. Yo encantado. ¿Cómo era lo de dar flash? Entonces, fuera. ¡Flash, fuera! Pon salsa sin copyright. No, 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 no. No os hace falta. El salseo lo vais a tener en breves, chavales. Chicos, me voy a concentrar. Me estoy poniendo nervioso. Venga. Venga. Chicos, me voy a concentrar, ¿vale? Llevo mucho tiempo si voy a hacer una carrera. Permitidme practicar un poco, ¿vale? Ahora voy a perder mucho ritmo con respecto a la quali. Venga. No sé cuándo empieza la carrera, además. Así que es probable que el de atrás me alcance. Vamos a ver si podemos tener alguna lucha interesante. 110 vueltas restantes. Vale, gracias. No. Vale. Se ve que este no pierde gasolina. Como el del suscriptor que se ha caído en una rotunda. Qué pringado. Ya me jodería. Vale. Vale. Radar. Nada, radar. Venga. No saldrás en primera, ¿no? Mete segunda. Vale. Vale, venga. Lo tenemos. ¿Y dónde freno? ¿Aquí freno? Uy, qué mal. Muy conservador. Muy conservador. Necesito el rebufo de Trevor. Espero que sea menos agresivo que el del GTA. Vale. Hay que intentar alcanzar este Menda. 8, 67, 63, 70, 78. Se está alejando. No tenemos rebufo. Oh, tiene mucha más punta que nosotros. 8, 84. Se está alejando. Chicos, me concentro. Ah, mierda. Ah, no, coño. Si estoy leyendo el delta del otro. Estamos a 0,6. Vale, venga, Trevor. Ponte nervioso. Estoy ahí. Voy a por ti. 0,6. 0,6. Venga. Ay, esta no sé hacerla. A tope. No. No. Mierda. ¡Mierda! Me está metiendo décimas a punta pala en este sector de los cojones. ¡Golpéate! Ah, lo hace a tope el cabrón. Un toquecito y a tope. A tope. Con fe. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Frena muy pronto él. ¡Uy, uy, 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 uy! Vale. Y por eso os digo que han cambiado las físicas con respecto al Sport. Por eso os lo digo. Ay, no. Si esto era a tope. Frena, frena, frena. Páralo, 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 páralo. Dame rebufo. Dame rebufo. Mierda, ha salido fatal. No tenemos rebufo. No tenemos rebufo, tío. ¡Joder! Venga. Chicos. Me centro, ¿vale? Bajo el tono de voz. A ver si conseguimos acercarnos. Parece que tiene más punta que nosotros, de todas formas, porque me mete tiempo en las rectas. Yo creo que freno mejor. Cuando no se me olvida el cartel de frenada, claro. La referencia. ¿Esto es en tercera o en segunda? Vale. Le hemos metido dos décimas. Una décima y media, más bien. Yo freno mejor. Él corre más. Me falta salir mejor de las curvas. Uno, cero. ¡Cero nueve! ¡Cero nueve! Venga. Ha frenado bien. Ahí la hora. Me he distraído mirando la marcha ahora. Cero nueve. Cero nueve. Nada. Se aleja. En recta se aleja. Hay que conseguir pillarle el rebufo, chicos. Este circuito no es muy estrecho. ¡Sí! ¡Como la madre de tu mejor amigo! A ver. Una, dos, tres. Liberamos freno poco a poco. Un poco mal. Un poco mal. Este cabrón va bien. Estoy muy verde, tíos. Se ha ido largo. Aprovecha. Hila bien. Le hemos recortado mucho. Cero nueve. Cero ocho. Y este es su sector. Aquí es donde se aleja. ¡Venga! Cero ocho. Y aquí estará a tope. Hay que subir de marcha antes. Levantamos. ¡Madre de Dios! Vale. Así derrapa él un poco. Con un poco de suerte. ¡Ah! Se estoy pasando bien putas, eh. Aquí no sé dónde hay que frenar. Esta me la tengo que aprender todavía. Cero nueve. Se aleja. Uno cero. Uno uno. Se sigue alejando. Tiene más ritmo. La realidad es que tiene más ritmo. Nos alejamos un huevo del de atrás. Pero nada. Carrera de calentamiento total. No parece que vaya a poder llegar. No parece que vaya a poder llegar, chicos. Los daños están activados. ¡Ya lo he notado, tío! Lo he notado en la quali. Lo he notado. Uno con dos se sigue alejando. Y mira que yo tengo el coche bueno. Porque creo que este es el que tiene el récord mundial. Pero... Pero claro. Tiene el récord mundial un jugador mundialista. No un pringao como yo. Segunda, Billy. Por el amor de Dios. Creo que ahí es segunda. ¿Cómo no se fue en esa curva? Claro. Se irá con delay. Y no me entero de qué coño habláis. Ah, tarde. Salgo mal. Nada. Uno con uno. Ah. Piso fuera. Buah. Uno con uno. Y viene la recta. Sí. Primera. Di que sí. Pásalo de vueltas. Uno con tres. Nada. Se aleja, chicos. Se aleja. Se aleja. Todavía no estamos al nivel. No estamos al nivel. Hay que seguir. Hay que intentar aprender un poco de este. Porque esto es una persona contra la que podría haber jugado hace meses y no haber tenido ningún problema. Pero es que encima en carrera me estoy poniendo nervioso. Estoy rodando peor. Y eso es lo que no puede ser. Eso es lo que no puede ser. Uno con tres. Uno con cuatro. Se pira. Venga, pues arriesgar. Arriesgar. Es lo que hay que hacer. Hostia, qué buena. Uy. Uno con tres. Sí. Joder, es que cómo aprovecha todo el espacio. Este tío es de mi licencia. Me parece increíble porque estoy ahora mismo en licencia B. Estoy en la B, literalmente. Subimos de marcha. Levantamos. Toquecito. Oh, tarde. Tarde. Voy muy follado. Ah, noto que agarra menos. ¡No! Noto que agarra menos, tío. Noto que agarra menos si subo la marcha. Lo he notado. Ten cuidado que están los daños activados. Procede a impactar contra una barrera. ¿Y dónde cojo el freno? ¡Uy! Muy tarde. Puede haber sido tarde. Vale, antes de lo azul. Tal vez para el coche no sea la mejor idea, pero bueno. Uno con uno. A ver, le hemos recortado un poquito en su sector. Lo que pasa es que ahora en la recta se va a volver a ir, chicos. ¡Venga! ¡Hay un bot! ¿En serio? ¿Esto ocurre? Joder, mira, vale. Eso está bien saberlo. ¡Venga! Estamos en la puta B. ¡Vamos! ¡Vamos! Esta vez no se me olvida. Lo que pasa es que ahora corre tanto que tengo que levantar la mitad de curva. No sé yo. No sé yo. Nada, dos vueltas. Le tengo que meter una cantidad de distancia brutal. ¿Cómo tarda en correr el puto coche, tío? No mete en primera, tío. Los pros ahí. No tarda. Tiene como mucho lag. O sea, no veo nada. Me está cegando. Como Alonso cuando sea James Bond en el Aston Martin. Mal. Necesitamos que cometa un error. Y que pille el rebufo. Si no, esto va a seguir así para siempre. En este canal puede que no sea un bot. ¿Ha vuelto a entrar un seguidor de Billy Cherokee al streaming? Nada. No nos da, tíos. Esta la hago bien, sin embargo. Ahora la he hecho muy bien. Uno con uno. Uno con uno. Se aleja. Esta la hago bien. Sube a uno con dos. Vale. Se ha vuelto a ir largo. Y yo. Y yo. Perfecto. Uno con uno. He subido de marcha pronto. Parece que os estoy haciendo un simulacro. Nada, ya está. Se acabó. Ya está. Os estoy haciendo un simulacro de cómo no hacer la carrera, chicos. Ni de coña. No tengo el ritmo todavía. Va más rápido. Voy a hacer esta vuelta para probar cosas porque no... Yo me rindo ya. Yo me rindo. No hay nada que hacer contra este tío. A ver si con suerte se relaja y comete un error o algo. Pero arriesgar. Esta vuelta va a ser de arriesgar. El de atrás está 10 segundos. Vale. Ya sabemos que eso no hay que hacerlo así. Y aquí, ¿dónde freno? Aquí. Aquí siempre dudo. Entro a tope y freno aquí. Aquí, ¿no? Paramos el coche. Bajo primera. Es de primera. Esa curva es de primera, tío. Esa curva es en primera. La hemos estado haciendo mal todo el rato. La hemos estado haciendo mal todo el rato. Esta no es así. Esta no es así, tío. Eh, ¿qué opinas de los nuevos hypercars que han presentado BMW, Porsche, Cadillac, Ferrari, etcétera, etcétera? Eh, no los he visto, tío. No los he visto todavía. No he visto absolutamente nada. Estoy completamente separado del mundillo de la simulación, del WEC y toda esa vaina. Venga, a tope. Vale, bien. 2,5. Le hemos recortado. O sea, ya... Obviamente no lo voy a alcanzar, pero estoy fijándome para ver si estoy haciendo bien las cosas. Mejor frenar tarde, ¿no? Que frenar pronto. Primera. Eso es en primera, tío. Eso es en primera. La próxima la hago en primera. Vale, 2,6. Nada. Se ha seguido alejando. De esta forma es el ritmo que tenemos. No parece malo, tío. ¡Qué lento! ¡Cómo tarda en acelerar, tío! 2,6. Mira, ahora le hemos recortado. 2,5. Ahora lo hemos hecho mejor que él. ¡Qué pena! ¡Qué pena! Tal vez de la siguiente porque estamos rodando en 2,03, ¿eh? 2,03. Necesitamos bajar a 2,02. Hay algo que estoy ignorando. Ahora vamos a ver la vuelta del récord del mundo con este coche. Voy a frenar más tarde. Y más tarde que se puede. Este piano se tiene que aprovechar. Este piano se tiene que aprovechar, pero yo no estoy entrando como para aprovecharlo. 2,3. Le hemos vuelto a recortar mazo. ¡Qué pena! No sobrevives. Métete pronto. No. Primera no. No. Esa no. Esa no es de primera. Levantamos y a tope. ¿Y aquí qué? ¿Aquí qué, macho? Nos quedamos reteniendo en cuarta. Levantamos un pelín y lo hacemos. Nah, es que se puede a tope, tío. Se puede hacer a tope. Y aquí me he metido muy pronto y he volado. Hay que meterse más tarde. Pero échale huevos cuando fuera ahí trampas de grava del Terraria, ¿sabes? Es que... Muy mal. Derrapando por todos lados. Me voy largo. Me derrapa. Muy mal. Muy mal. Esta vez este sector lo estoy haciendo muy mal. Pero la óptima habría bajado teóricamente bastante. Os lo aseguro. Primera. Para que rote por lo menos. Muy mal. Muy mal. Muy inconsistente. Mira, me acaba de meter medio segundo en este sector. Medio segundo. Fatal, tío. Fatal. Lo siento, nenes. Pero bueno, vale. Segundos. Una de esas carreras que no se ven muy a menudo por aquí, ¿eh? De consistencia. Nula. No ganar. No perder. Carrera de toda la vida conocida como una puta mierda aburrida. Venga, vamos. Que quiero guerra. Vamos a la siguiente. Joder, pues. Yo me esperaba que me volasen, ¿eh? En la primera curva. Pero ahora vamos a ver el World Record y a ver qué podemos copiar. Porque claramente aquí hay una falta de ritmo. Me he quedado sin batería en el mando. Vale, bien. Primera. Venga. Bueno, tal vez sea en segunda. No lo sé. No lo sé muy bien. Pero bueno, vale. Nada. Segundos, chicos. Joder, vale. Eso ha sido intenso. Joder. Madre mía. Nada mal. No perdiste ni ganaste. Eso a mí me da igual. Me da igual perder. Lo que quiero es que os divirtáis. Y estas carreras no son divertidas. Si no me lo paso bien yo, te lo vas a pasar bien tú. Nada, nada. A ver, que no quiero que vayan reventándome por ahí a hostias tampoco, pero... Casi reviento el vaso contra esto. Eso habría sido divertido. Tal vez debería hacerlo. Joder. ¿Pies de bullshit? A eso me refería. Pies, tío. Esa es la... Es que esa es otra. Es que estamos en mi otra cuenta. Pensad lo mal que estoy de haber estado sin jugar medio año. Que estoy en mi otra cuenta. Vale, o sea... Esta es la cuenta que utilizaba yo en los vídeos para ir practicando la combinación. Farmeando, ganando carreras. Con la polla. Saliendo último o no. Para los no quality challenge de salir último y ganar. ¿Vale? Y luego está la otra. La de A+. Imagínate que me meto ahora a la cuenta de A+. Estoy muerto. Estoy muerto. Esa es buena. Si no me lo paso yo bien, te lo vas a pasar tú. Apréndetelo para conectar con chicas. A mí me vino muy bien. Me vino muy bien. ¿Estás usando la ayuda de contravolanteo? No lo sé. Puede que esté activada. Aunque por cómo se iba el coche me sorprendería. Si no, ahora la activo. Ya somos 3.700 a tomar por el culo, tú. Joder. Pues espero que lo estéis pasando lo menos mal posible. Si metes primera para frenar, frena tarde. Mete rápido, segunda y sal de curva a tope en segunda. Es lo que estaba pensando. En plan, lo que hacen en todos los juegos, como en el Fórmula 1. Bajar a segunda, freno motor, rotar y cuando salgas, segunda y tirar. Sí. Es lo que... ¿Esto es mejor que Twitch? Sí. Parece estar demostrándose. ¿Jugarás a proyecto Carlos 3? Tengo ganas de hacer un revival, tío, de ese juego. Lo que pasa es que me van a cancelar, como suele ocurrir siempre. Vale, bueno. A tres segundos del Menda este. Chicos, vamos a ver la vuelta del récord. Joder, ha sido intenso, ¿eh? Ha sido intenso esta mierda. ¡Buah! Lo he pasado mal, ¿eh? Estoy muy verde, chicos. Estoy verde de cojones. Yo estoy verde y tú fumándote un verde. ¿Qué cosas tiene la vida? No, seleccionar el... Bueno, vale. Seleccionar el garaje y ponme... ¡Cinco minutos! Podemos ver la vuelta una vez. Una vez. Venga. No tiene amigos, lo he dicho aquí. Vale. 866 del mundo. Ah, carajo, es martes. Vale. 6.50... Vale, venga. Dos minutos. Hay peña que va a bajar de los dos minutos. Me parece una puta locura. ¿Cómo se utiliza el freno de motor? Poniendo marchas altas o marchas bajas en la curva. El freno de motor es un fenómeno que siempre está presente cuando el coche está revolucionado. El freno de motor estará presente cuando revoluciones el coche. ¿Y cuándo se revoluciona el coche? Cuando bajas de marcha. Vale, vamos a echar un vistazo a la reproducir repetición. El freno de motor es básicamente... Si lo ves en un diagrama de rendimiento, trabajo y tal... Bueno, aún estaría muy larga. No me las voy a dar de friki. Básicamente es el tiempo que el motor está funcionando, pero sin generar energía. Es decir, está funcionando, lo cual consume energía y no la está generando. Cuando le mete el chispazo y la explosión al pistón, el motor, genera trabajo, genera energía. Pero en cuanto vuelve ya no. Ya está expulsando los gases, está vol... ¿Entiendes? O sea, a ver, cuando vuelve... Eso es un motor dos tiempos. En realidad vuelve y luego se pone a expulsar los gases. Es decir, que de las cuatro subidas y bajadas, subir, bajar, subir, bajar, que hace el pistón, solo la primera bajada genera trabajo. El resto creo que no. Creo que así es como funcionaba un diagrama de este estilo. Entonces el tema es que el resto del tiempo, ¿vale? Está costando trabajo, le está quitando velocidad al coche. ¿Vale? Entonces, si tú estás... Bueno, tengo que ver la vuelta. A ver, espera. A ver. Puedo poner... Puedo poner para ver... Ahí, eso es. Vamos allá. A ver. Frenamos aquí. Vale. Frenar tardísimo, ir liberando. Deja el coche a vela. ¡Ola, ola, ola, ola! No, olvídate. Yo no aprovecho tanto la pista, yo no sé. ¡Joder! A ver. Billy, dile la verdad, no sabes ni poner la llave en el coche. No sé ni ponerla. A ver, baja segunda. Este entrará tan rápido que ni le hará falta. Ya ves. Entra tan follado. Ahora aprovecha el piano. Aprovecha el piano. ¿Dónde has frenado? Bro, ¿dónde has frenado? En el asfalto. ¡Aquí! Vale. Va liberando. Tercera. Lo deja libre. A vela. Acelera. Vale. A ver. ¡Vale! ¡Vale! ¡Interesante! Uy, pero yo no puedo hacer eso. Fijaros. ¡Cago en la puta! Fijaros en el pedal de freno, ¿vale? Ahora al entrar en la curva donde yo freno y se me desestabiliza el coche, él simplemente levanta los dos pedales y frena en línea recta. ¡Mirad! Eso es lo que hace. Y ahora pasa pegadito. ¡Ha metido primera! Primera para rotar el coche. ¡Buf! Vale. ¿Y aquí qué? ¡A tope! Ni de coña. Ni de coña, tío. Lo siento, no puedo. Ni de coña. Ni de coña. Levanta un poco. Por el interior. Por el interior, tío. ¡Hala, hala! Frena pronto. Vale, vale. Tercera. Vale. Va liberando un poco el freno para que no sobrevive. Aquí lo tiene ya parado. ¡Ha metido tercera! Vale. Y aquí entra a tope. ¡No! Levanta. Se queda en el interior. No hace tirachinas. No hace tirachinas. Estoy llevando el coche mal. No hace tirachinas. Ya, pues yo no sé llevar el coche así. Llevará setup. ¡No! Hay setup en esta combinación, chicos. Imposible. ¡Joder, macho! ¿Volviste a GT7 por el hate de la Copa de Naciones y Fabricantes? No, volví porque... Porque ya tengo la capturadora. Madre mía, qué tarde. Segunda. Vale, segunda. Y sube a tercera ahora. No. Vale, muerde el piano un poco. No, Bob. No hay. Vale, no hay setup. Vale, perfecto. No usa la ayuda de contravolante. Ya, y cuando yo estuve jugando contra Inostroza, el que el culo te destroza, yo no usaba contravolante. Quiero decir, él no usaba contravolante y yo sí. Y era la única manera de poder defenderme de él. O sea, quiero decir... Es sensato que yo lo utilice. Es sensato. Es sensato. Buena cuenta Smurf. Ahora mismo no es Smurf, nene. Me temo que ahora mismo no es Smurf. Baja los grados y lo tienes. Joder. Vale, me voy a apuntar a la contrarreloj, que no me da tiempo. Vile la puso y no exactamente en el auto. Por favor, no estoy pisada, ne. Por favor, por favor. Vale. Fuera, fuera y para adentro. Queda un minuto, ¿no? Alquilar. Alquilar, alquilar. Ahora. Joder, nenes. No pinta bien, ¿eh? ¿Cuántas capturadoras del gato has cambiado? Nada, solo... Bueno, miento. Tienes razón. La anterior que tuve, que no era de PCI Express. Y esta, la de PCI Express. Se rompió. Un día dejó de funcionar. Francisco. Francisco. Muchas gracias, Francisco. Bienvenido a la secta. Bueno, ya lo admitió. Eh, por cierto, yo tengo... Espera, ayudas a la conducción. Ahora que es con neumático blandos. Ayudas a la conducción. Lo tengo activado, ¿no? Contravolanteo. Vale, está activada en fuerte. Perfecto. Tenemos el ABS, que es la manera más rápida, por defecto, ¿no? Perfecto. Vale, y sin control de tracción. Vale, ideal. Ideal. O sea, no es por las ayudas. No es por las ayudas. Lo que me da miedo ahora... Hola, te quiero mucho. Gracias, Juan Carlos, pelotudo. Yo también te quiero, aunque seas un pelotudo, nene. Aquí metí a primera para rotarlo. Vale. Igualito, sí. Va a ser un exitazo, tío. Éxito total. Vale, voy a probar a frenar tarde otra vez. Y el Menda lo que hacía era, aquí, ir liberando y acelerar antes. Eso seguro. Acelerar antes. Eso seguro. Pero bueno, ya empieza. Vale. Como no está el de antes, voy a salir primero y voy a quedar en una carrera aburrida y voy a tener que cambiar de cuenta, por favor. Vale, no está el de antes. No está el de antes. No está el de antes. Estoy dispuesto a dejarme adelantar nada más empezar a ver cuánto podemos remontar, ¿eh, chicos? Rápido, en el chat. Salgo primero. Esta carrera debería estar ganada. Mira, me dejo adelantar. Porque esta quiere decir, con que no menos tiene la primera curva, el de detrás está a cuatro segundos. Uy, a cuatro segundos. A un segundo. Así que... Y yo he mejorado mi tiempo ahora porque... Entonces, tenéis diez segundos. ¿Me dejo adelantar? Sí, de una, hazlo. Vale, fin. Vale, pues simulamos No Quality Challenge, ¿vale? Hasta cierto punto. Dejamos que se mate un poco en las primeras curvas. Y ya está. Vale. Así compensamos un poco también la anterior carrera, ¿vale? Vamos a fingir un No Quality Challenge. Y así también voy practicando trazadas y tal para ir calentando. Yo creo que es lo más sensato, chicos. Es lo más sensato. Vale. Vale. Y están rodando en dos, tres... Yo creo que hasta el sexto. Hasta el sexto. Tampoco es plan de venirse muy arriba. Son cinco vueltas, ¿eh? Son cinco vueltas. Que yo también la puedo cagar, ¿eh? A lo mejor coger y me meten en el coche nada más empezar. Pero mi plan es ir en la red y que me adelanten. Yo creo. Yo creo que es lo suyo. Vamos a probarlo, chicos. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Porque es que... Bueno, está a medio segundo. No a un segundo, ¿eh? Espérate que no me esté viniendo yo muy arriba. Espérate que no me esté viniendo yo muy arriba. Vamos a hacer la primera curva. A ver qué tal. Y a ver. Y a ver. Que a lo mejor el Menda también está en su cuenta. Smoothie es campeón del mundo y me funde, ¿eh? Que no es de que yo sea aquí la polla el mejor del mundo y tal. No, no, no. Nada más lejos de la realidad. No, no. No va de eso. Pero estoy... Estoy poco a poco pillándole tranquilo. Y se ha ido el único que nos estaba plantando cara. Porque tenía pinta de pertenecer más a otra licencia que esta. Así que... Si no hará las malas, cambio de cuenta. Hago cual y ahí. Y nos pegamos con los mayores. Pero tengo miedo ahí de estar quedando último haciendo carreras aburridas. Vamos a probar aquí el No Quality Challenge. Y en cuanto baje a 2-0-2, cambio de cuenta. ¿Vale, chicos? Vale. Perfecto. K-C-O. Me persigue K-C-O. Buena curva, sí, señor. Nada, nada. Ha patinado. Nada, ya está, ya está. Decidido, decidido. Pilla rebufo. Dale, dale, nene. Dale, dale. Pasa, pasa. Dale, dale, dale. ¡No te vayas nervioso! Que me hace un takedown, tú. ¿Y este dejo que me adelante? Bueno, no. Ya no me quedan más cojones, ¿no? Ahora ya... Eso lo va a decidir él, me temo. Vale, venga, ya está. Ya no más. Ya no más. Venga. Estamos en podio. Venga, concentración. Nervios. En carrera se rinde más lento que en quali. Se ha ido largo. Buah, se dan largos los dos. Es que... Vale, bueno. Vale. Vale. A practicar este sector. Let's go. Levanto. No, mira, mira. Yo no me la hago a tope ni de coña. He levantado y mira. Esa trazada no es buena. Y aquí hemos visto al chaval que esta la hacía a tope, ¿no? No me he atrevido. No me he atrevido. Y he hecho bien. Y aquí se tiraba pronto. Vale, bien. Sí. Parece la trazada ideal. Y aquí voy a rebufo. Hay que frenar pronto. Que él también va a frenar pronto. Psicológico. Un poquito psicológico eso. Nos estamos acercando al primero. Vale, bien. Yo creo que ha sido una buena decisión dejarse adelantar, ¿eh? No tanto para mi licencia, pero... Vale. Y aquí el Menda levantaba. Mejor quedarse aquí pegado. Y lo azul. Vale. Aquí bajar a primera. Ya ves. Ya ves. Psicológico. Tenemos un psicológico, nene. Lo tenemos. Bienvenido a la secta de 4F7. Hijo de Elon Musk. Be like. Bienvenido, nene. Joder. Billy, es lo mismo la profe de historia que una historia con la profe... Deberías preguntárselo a Mr. Jagger en su clase de historia. Vale. Es... Sería lo más inteligente. Vale. Uy. ¿Dónde hay que frenar aquí? Que me he rayado. ¡Uh! ¡Hostias! Vaya salvada, tú. Vaya salvada. Ahí la cago yo, ¿eh? Ahí la cago. Porque tengo que probar a hacer esa curva pisando el piano. Que insisto. Nunca he hecho una carrera aquí, ¿vale? O sea, es... Es normal también estar rindiendo así. Tampoco me voy a golpear mucho, pero... Nah, está mal. Eso sí. Tengo que bajar a primera, tío. Independientemente de que lo hagan... Lo que hagan los mejores del mundo. Yo soy incapaz. Y ahí se frena más tarde. Lo dejas a vela. Entras con agarre. Aerodinámico. Ni siquiera se abren las curvas, tío. Con estos poco voy a aprender. Poco voy a aprender, tío. Venga. A ver, a ver. Por cierto, la conexión. Un poco mal, ¿no? En plan... Faltan rayas. No sé cómo... En plan, en casa de un futbolista antes de un partido. Esto era en tercera, según el otro Menda. Tercera, seguro. Ah, mira, la ha patinado. Ese lo ha hecho en segunda. Eso seguro. Venga. Ahora ha frenado mejor. Ha frenado un pelín mejor él, pero... ¡Ay, Dios! Qué mal calculo las distancias. Fijaros que no sé... Ni dónde termina el coche y me ha chanto, tío. Lo siento, ¿eh? Siento dar este puto asco, pero... Llevo mucho tiempo sin jugar, insisto. Hay un gallego en el chat. ¿Por qué? Estamos hablando de drogas. Ese era el bot de antes. Ha venido a ver Eurotrack. En plan, descargas de camiones. El gallego. Oye, que se nos aleja con la tontería, ¿eh? Por estar aquí haciendo el tonto. Ha frenado muy tarde, ¿no? Bueno, también el GTR puede frenar mejor. ¿Qué cojones? Este se quedaba por aquí, por el interior. Y aquí ya saltaba. Cuidado. Y aquí salía en tercera, de hecho, creo. Uy, he golpeado al muro. Nada. Distancias mal calculadas. Lleva los warning en el Menda. Te ha sido largo ahí. ¡Uy, Garem! ¡Rápido! ¿Le adelanto por rebufo o no? ¡Rápido! ¿Le adelanto por rebufo o no? ¿Queréis que lo haga? ¿O espera una curva? ¡Rápido! 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 ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Bueno, me puede alargar la frenada aún. ¡Oh, shit! He frenado pronto, ¿eh? He frenado pronto, ¿vale? Ahí está. Está en el interior. Ahora tiene él el interior. Le voy a dejar espacio. Vale, ahí está. Vale, bien, bien. He contentado a todo el mundo, ¿eh? He estado un poco agresivo. Cuidado, nene. Ahí, ahí. Muy bien. Me gusta este tío. Este tío es limpio. Corre más el GTR, ¿eh? Corre un pelín más. Mira cómo se aleja. He tenido que salir en primera. ¡Ay, qué rico, pa! Pero ahora tiene el rebufo y su coche corre más, ¿eh? Su coche corre más. Su coche 0-4. 0-4. Además, no me voy a defender. No me voy a defender, ¿vale? Si me quiero adelantar, que me adelante. Freno pronto, venga. ¡Eh, eh, eh! Vaquero, vaquero. Hostia, que pensaba que me llevaba puesto. Bro. Me ha tirado las luces. Vale, vale, vale. Tranquilo, no pasa nada. Adelántame. Ha sido culpa mía. Venga, vale, adelántame. Voy a suponer que ha sido culpa mía. Adelántame. Vale, vale, dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Adelanta, adelanta. Me has dado las luces. Me has dado las luces. Eso ya ha sido cosa tuya, ¿no? Vale, 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 vale. No quiere, no quiere. Me parece perfecto. Venga. Como me ha tirado las luces, digo, a lo mejor se está cagando en mi puta madre, ¿sabes? No sé. Vale, venga. Pues ahora sería simplemente defenderse. Y después de esta... Uy, espera, que la lío. ¡Buah! Voy a intentar hacer unas últimas vueltas a tope. Y si bajo a 2.02 o hago un 2.03... También estamos en carrera. Se va más lento, ¿no? Si consigo hacer un 2.03 medio, me cambio de cuenta. ¿Vale, chicos? Eso es lo que voy a hacer. Con los trucos aprendidos del otro. ¿Por qué metí a tercero al otro? Pero ¿cuánta velocidad podía acumular? Debes frenar y a la vez mantener un poquito el acelerador. A ver, eso estabiliza el coche. ¿Ves que lo acabo de hacer? Estabiliza el coche, pero... Debes hacer lo que sepas hacer bien. Ese es el tema, nene. Y yo no soy muy bueno. No soy muy bueno y no... Madre mía, lo que le hemos metido ya. Qué humilde el otro. La verdad que sí. Ah, que... He leído el otro PA y era el otro trompeo. Madre mía, 2.8. No sé por qué estar yendo tan lento ahora, el Menda. Vale, venga. Siguientes vueltas. A darle caña. A darle caña. Francisco, empiezas a parecerme un ejecutivo de YouTube intentando que no me vuelva a Twitch. ¿Así se siente tener bachiller? Madre mía. Ingeniería Biomolecular, B-Like. Primera. Vale, más o menos así era. Vale, a ver. Primera vuelta seria. Me intento centrar como si fuese una Quali, ¿vale? Sí, muy bien. Bien centrado. ¿Así se siente repetir bachiller? Venga. Hamilton wins. En la curva del letrero azul no debes meter primera. El World Record se queda en segunda. Claro, nene, pero volvemos a lo mismo, ¿vale? El del World Record hay veces que se quedaba en segunda porque llegaba a esas curvas yendo más rápido que yo. Cosa que yo no puedo porque no trazo tan bien. Mira, ahora he entrado muy optimista. Tercera. Nada, me ha sobrevirado, ¿ves? El del World Record no necesitaba meter aquí segunda porque no se le quedaba tan muerto el coche, porque era capaz de entrar sin sobrevirar, porque era capaz de mantener más la velocidad, ¿sabes? Ese es el tema. Yo no puedo. Entonces, hay cosas que poco a poco las iré aprendiendo. Pero, ahora estamos platicando nomás. ¡Uy! He levantado demasiado, de hecho. He levantado demasiado, me ha derrapado y me he ido contra el muro. O sea, la peor combinación posible. Aquí metí a quinta, el del Record, chicos. ¿Me lo podéis confirmar? Este sector lo hacía en quinta. ¿Podéis confirmármelo? Eso seguro que no lo hacía. Pero bueno, confirmadme, chicos. A ver. Rico como anda, Billy. Bueno. Sí, metí a quinta. Vale. Perdonad, eh, que estoy haciendo gilipollas, pero porque estoy leyendo el chat. La última vuelta va a ser a Machete. La última vuelta a Machete. Qué cariñoso con el muro, Billy. Duro contra el muro. Haces trampa. World Riding y grados de volante. Vale, metí a quinta. Vale, perfecto. Gracias, nenes. Gracias. ¿Para ti cuál es el mejor piloto de la Fórmula 1? Ah... Pues mira, qué coño. Está lejos. Me gusta mucho Surtis, tío. Era John Surtis, si mal no recuerdo. Está feo que lo diga, pero es más por las motos que por los coches. Porque yo valoro mucho una cosa. Más que ganar 200 mundiales en la misma categoría, con el mismo coche, o incluso con coches distintos y tal, lo que yo valoro es la variedad, ¿vale? Y que ese tío fuese capaz de ser campeón del mundo de Fórmula 1 y de motos, me parece espectacular. Pero espectacular. Como persona que vive en Parla, en la ciudad de las navajas, te quiero confirmar que todas las cosas que... Oh... Eh... Que según tú pasan por aquí, lo hacen. Va. Bien. Pues a chuparla. Vale. Me centro. Ah, qué pena. Podría haberlo hecho bien, pero no. Decidí hacerlo mal. No, no me han manejado de tweets, nene. Al inicio lo explico todo. Eh... El otro como que no se acerca mucho. No, ahora ya sí que se ha quedado en 5 segundos, por lo que veo. Pero... Pero no. A lo mejor está batallando ya con el otro. Vale, aquí tarde. Venga, aquí. Tiras poco a poco, vas soltando. Y ya tendrías que estar acelerando. Pero no has entrado bien en la curva, así que de puta pena. Vale, bien. Joder. Algo he visto, Edgar. De lo de Alpine y Piastri. Pero no estoy a la última. No voy a mentir. Dios, qué malo otra vez. Vale. Aquí, ábrete. Ábrete. Levantas y la haces. Vale. Vale, bueno. Lo voy pillando. Lo voy pillando. Por dentro está apelaltada y la puedes hacer. Esto era quinta. Sin pisar el piano. Vale, bien, 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 bien. Aquí, pronto. ¡Hola, hola, hola! Se me ha levantado el coche de adelante, tú. Se me levanta, se me levanta. Posible clip. Hay clips en esto de YouTube. No debería, ¿no? No debería haber movida. Bueno, sí, creo que sí que hicieron clips. Pero era para los vídeos. A ver, si no lo ha metido para los directos, es un poco para darles, ¿no? Pero... Vale. He frenado demasiado, yo creo. Primera, rota el coche. ¡No tanto, no tanto! Muy mal, muy mal. Pero cambiamos de cuenta, ¿vale? Vamos a cambiar de cuenta porque ya ganando una carrera aquí. Ganando una carrera aquí, yo creo que sí hay clips. Vale, vale. 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 ¿Cuál te parece el mejor GT3? Me gusta el F-Type. El F-Type me gustó mucho en la beta de Gran Turismo Sport. The good old days, mate. Pero... Pero llevo mucho sin utilizarlo. Mucho, mucho. El GTR me gusta mucho. De los... De los Grupo 4, por ejemplo, le cogí mucho cariño a la Audi TT. De aquellas de las carreras que hicimos en Laguna Seca y tal. Dios, qué mal he hecho esta vuelta al final. Tenía que ser la vuelta buena y estoy completamente en frío. 204 va a ser. 203. 204. 205, chaval. Un 205. Qué mal, tío. Qué mal. Vale. Voy a intentar una cosa, chicos. Voy a hacer una cosa. Voy a meterme a la otra cuenta. ¿Vale? Prefiero quedar último que rodar yo solo. Pero es muy arriesgado. Es muy arriesgado, ¿eh? Me van a poner fino. Porque ahí era A+. Aunque, bueno, habré bajado ya A, creo. Es verdad que Flow se pasa a YouTube. Es verdad. No me acordaba. No me acordaba. Han supuestamente dicho que Piyastre estará en Lotus. Chicos. Debo ser Marty McFly. Solo que sin follarme a mi madre. Y he viajado a un universo paralelo o algo. Pero, ¿Lotus? Francisco, pedile que se abra un OnlyFans. Francisco, nene. Muchas gracias. A un canal pequeño, nene. A un canal pequeño, de verdad. Yo te lo voy a seguir agradeciendo, pero... ¿Qué opinas de Verstappen? Pues lo mismo que llevo opinando. Años. Que es un portento. Que es una bestia. Es, de hecho, precisamente. Pronto vais a ver... A ver. Es que no puedo decirlo aún. Pero he hecho un vídeo, ¿vale? Con una persona. En el que, bueno. Se tratan estos temas. Y Verstappen es otra persona que sale. Porque me gusta bastante. Verstappen es una persona de la que yo me haría un póster. Y le haría un agujero al póster. Y lo siguiente, pues, sería precisamente para mandárselo a Francisco. Por donar tanto dinero en directo. Lo que ocurría es en ese momento, ¿sabéis? Entonces... ¿Me entendéis? Estoy segrando que flipas. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias. Vale, perfecto. Voy a abrir aquí el Gran Turismo en esta otra cuenta. Que creo que tenía el modo sport. Lo tenía bloqueado, ¿no? No jodas. Al final te dio pereza el Mundial de Obreroceo. Que, hombre, pereza me iba a dar de siempre. Lo que me dio es vergüenza perder delante de todo el mundo. Nada. La verdad que lo pasé mal. Lo pasé mal. Me vine muy arriba diciendo eso. Me vine muy arriba porque podía participar. Pero, pensad, todos los vídeos que habéis visto en este canal este año habrían sido solo WRC. ¡Solo! ¡Solo! No habría habido ninguna otra cosa. Y, por supuesto, apenas habrían tenido edición. ¿Entendéis? Entonces, me di cuenta de que no era... Era demasiado para mí. Tal vez si tuviese editor... O un clon. Necesitaría un clon, ya. No un editor, no. Era inviable, tíos. Intenté meterme a la piscina, pero ya me di cuenta de que no. Además, me coincidió con el Fiat Rally Star, si mal no recuerdo. Y dije, no, ya está perdido. Ya está. Voy a ir y voy a tener un día para entrenar. No, ya no puedo. Ya no puedo. Piaztria HRT. Andrea Moda, clásico. Me gustaría llevar esto del Steam Resin un poco más competitivo. ¿Qué me recomiendas para mejorar? Tío, trillarte un circuito, trillarte un tramo. Depende de en qué juego quieras ser competitivo. Pero, coge una combinación en un determinado juego y tríllala hasta que seas de los mejores. Aprender a ser rápido en una combinación te enseña a descubrir los exploits y los trucos que hay en un videojuego para que tú puedas ser competitivo en otras variantes, por así decirlo, ¿vale? Entonces, es lo que yo te recomiendo. Alquilar un carraso. Vale, en cinco minutos, carrera. Me va a dar tiempo a dar alguna vuelta. Venga, vamos allá. ¿Esas valen? What the fuck? ¿Qué cabrón? Me lo he comido. Billing, nosotros los tercer mundistas que quieren correr contra ti, ¿cómo haríamos? Crea sala. Dices, ¡ah! No podéis, ¿no? No podéis. Bueno, quiero decir, los latinoamericanos, no los tercer mundistas, ¿vale? En plan, no podéis porque creo que los servidores de Gran Turismo están cambiados, ¿no? O sea, en plan, dependen de la región en la que te encuentres. Dice Cristian, eso intenté yo con el Fórmula 1 en Monaco, pero soy incapaz. Máximo, top, mil. Es Monaco, eso es lo primero, ¿vale? Que es probablemente la más competida del juego porque es la que más glamour, ¿no? De follarte a las novias de otros pilotos tiene. Muchas gracias a este archivo y Tomás Rodríguez. Hablando de... Ahora el puto he sido yo. Y lo segundo, nene. Es Top 1000 en el Fórmula 1. Que debe ser uno de los juegos más competitivos junto con Gran Turismo y Trackmania. Top 1000 es una puta barbaridad. Top 1000 es ser una puta locura. Así que yo lo celebraría. Sigue practicando. Y punto. Vale, chicos, todo bien por aquí, ¿no? Bueno, y si abres una sala sí se puede venir. El problema es el ping. Pero va muy mal, tío, porque en las carreras... En las carreras que he estado haciendo yo ahora... Esto era en primera. En las carreras que estoy haciendo yo ahora... Todo el mundo tiene la conexión en amarillo, tío. Está el Gran Turismo un poco. Yo me esperaba encontrármelo bien. Después de llevar medio año sin jugar, pero he frenado muy pronto ahora. Creo. Y no me lo he encontrado muy bien, la verdad. Vale, esto como era... Nada, no tenemos repartidor de frenada. Vale, bien. Dios, Need for Speed World. Cuánto tiempo. Hice un vídeo de eso en directo. Hace mucho tiempo, tío. Sí que lo hice, sí que lo hice. Cuánto tiempo. Recuerdo desbloqueado. Qué divertido era. Joder, ¿ves? Le adelantaría el reparto de frenada porque el coche supira como su puta madre menos cuando frenas y patinas de atrás. Lo cual es bastante sensato, ¿no? Pero sí que se puede modificar eso un poco con el diferencial. Y, por supuesto, en frenada también con el repartidor de frenada. Pero como no tiene... Pues esto es lo que hay. Que empape. Perdóname por hacer una vuelta, chicos. Otra más. Estaréis hasta la polla. Pero mira, ¿ves? Ahora me ha sobrado espacio. Sí lo podría haber hecho a tope. Pero es más que nada para marcar tiempo para... ¿O queréis no quali? ¿Queréis no quali, chicos? Levanta, levanta, levanta. ¡Claro! Por eso levantaba. Para que no volase, tío. Para que no volase. ¡Claro! Vale, vale. Para no marcarse un Mark Webber. Vale, bien. Tiempo. Corta, corta. ¿No? Sí. Vais a crear un no quali. El tema del no quali... En plan... Podemos hacer ahora un no quali y después no hacerlo. Marcar crono. De verdad os lo digo, ¿eh? O sea, no es ningún problema, chicos. No es ningún problema. Sí, no quali. Podemos hacer un no quali para ir calentando. Ahora estamos en teoría con... ¡Oh! 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 Y luego podemos marcar tiempo y ya está, chicos. Hacemos un no quali y luego quali. O sea, yo sigo calentando, ¿vale? Pero podemos hacer eso. Podemos hacer eso. Joder, le he dicho a Vane. Cuando Vane vaya a venir, los que estéis en el streaming de Vane, ¿vale? Lo primero mal. Sims. Solo yo tengo permiso para simpear así. Si la veis por aquí por el chat, avisadme, ¿vale? Porque si no vamos a ir por aquí, se me va a salir el corazón por la boca de lo enamorado que estoy. No del infarto que me va a dar. Ah... ¿Hay coches opean que no tenemos sitio? Ya da igual eso. Suele depender del circuito, pero sí que... Además es que depende de muchas cosas. Porque hay coches que están opeados en prácticamente todos los circuitos, pero el consumo de combustible es una locura, ¿sabes? O sea, eso es más para preguntárselo a Coco López. Os recomiendo que le echéis un vistazo. Más a su Twitch que a su canal, porque creo que a él le interesará más. Pero, coño, creo que él fue campeón, ¿no? Así que, desde luego, él os puede ayudar. Yo os puedo ayudar en Dirt. En poca cosa más. En poca cosa más. Vale, y aquí habría que reiniciar. Aquí va a haber que reiniciar. Frenado tarde. Joder, es que frena bien el coche, ¿eh? Este frena bien. Estoy haciendo mal. 202, 203, 204. A ver, haga quali o no va a ser... Nada, nada, no hago quali para que no les dé vergüenza a los demás. Vale, o sea, que estén competiendo conmigo. Porque van a estar todos en 202. En 2, 202, así que... Joder, tío, voy a hacer esta carrera el último. Vale, chicos, me tengo que callar, ¿eh? Me tengo que callar porque parece que en la licencia A me van a dar pa'l pelo. Y en la licencia B les doy yo pa'l pelo. Así que... Poco a poco. Poco a poco. Puta madre, qué combinación de mierda. Quiero decir, no, de mierda, es divertida, pero se me da muy mal. ¿Tú crees que meterán GT7 en... ¿2, 13? Vale, 205, 203... Vale, vale, vale. ¡Coño, está Bel! Buah, me van a follar vivo, tío. Me van a follar vivo. 203, hay que conseguir bajar a 203. Y ahí rendiremos bien. ¿God Max Power? Contra él hemos competido muchas veces. Buah, qué recuerdos, tío. Los feels. Los feels, tío. ¿Sería recomendado practicar en el GTR 2? ¡Juegazo! Quiero traeros vídeos de ese y del Race 07. Lo tengo apuntado ahí en el tablero. Voy a tener que hacerme eso con SPAC en un Ferrari GT3. Estrellarme el circuito con el coche. Que Ferrari está haciendo un evento y me he clasificado. ¿Consejos para no querer morirme? Tener la motivación de querer ganarlo, tío. O de... De hecho, no de querer ganarlo, sino de hacerlo lo mejor posible. Hacerlo lo mejor posible, tío. Está Dani... ¡Buah, está en real Dani Pedrosa! ¿Hunday? Ah, le he mezclado con el de rally. ¡Uy, qué gilipollas! ¿Pero qué es esto? ¿Bilichero aquí en directo? Tengo que dejar los puerros. Y pedir un deseo, tío. Pedir un deseo. Y no, que no sé enseñar las patas otra vez. Por favor, estoy cansado de quitarme las zapatillas. ¡Chicos! Full concentración, ¿vale? Perdonadme por estar un poco callado en esta carrera, pero va a ser imposible acercárselos delante, ¿vale? Va a ser imposible. Y hay que aprovechar mientras peleen. Tengo mucho que aprender, así que venga, calladito, ¿eh? Calladito. Venga, por favor, que quede lo menos aburrida posible. Hay que rodar en 203 y estaba en 205. Poco a poco. Poco a poco. Siento tomármelo tan en serio, pero es que lo estoy haciendo tan mal que claramente la situación lo exige. Nadie detrás, no cualito tal. Abel, por supuesto, va a ganar la carrera. Lo sabemos tú. Lo sepo yo. Lo sepo 19. Qué gráfico. Se ve bonito, sí. Me estoy mirando. ¿Primera? No, no, no. Primera, no. Primera, no. Vale, bueno. No sé salir de aquí. Uy, se ha ido largo del castel. Venga. Vale, venga. Le podemos alcanzar. No te voy a tirar el coche, tranqui. En la recta. En la recta. Frena tarde, por favor. Vale, ha frenado tarde. Lo ha hecho mejor que yo, de hecho. Me ha acojonado pensando que él no iba a frenar bien. Tenemos el rebufo. Tenemos el refugo. Debería darnos de sobra. Vale, me tira warning. No sé si me está indicando que tenga cuidado o que se deje adelantar. No creo que se deje. No. Eh, eh, eh. Tú, tú, tú. No, pero no me frenes ahí, hombre, muchacho. Vale. Había cedido. Vale, gracias, nene. Estaba dejándose adelantar. Qué gilipollas. Gilipollas yo, quiero decir. Se estaba dejando adelantar y no he, no he sabido percibir la señal. Tampoco ha hecho bien porque probablemente él pueda ir más rápido que yo. Porque yo no voy a ir bien. Pero bueno, venga. Ahora pillar a Oliver, que por desgracia pensaba que iba a haber más batalla. Y no está habiendo nada de batalla, salvo ahí delante. Pero esos de delante están muy lejos de mí. Entonces no es mi puta lucha. Venga, a ver. Quinta. Levanto un poco que la has hecho mal. Levanto un poco que la has hecho mal. Vale. Aquí frenamos prontito para que no levante y nos tiramos hacia el interior. Eso es. Vale, muy bien. Venga, lo estamos haciendo mejor ahora, ¿eh? Levantamos pronto, como hacía el otro. Muy bien. Hay que parar más el coche. Aquí. Cuidado que no sobrevive. Lo paramos. Cuidado. Y a tope. Venga. Bien. No está mal. Joder, me cansa mucho las manos esto, ¿eh? Primera se va a largo. La ha cagado. Vale, muy bien. Venga. No está mal, chicos. Mejor, ¿eh? Mejor. Lo estamos haciendo mejor en esta ya. Poco a poco. Ay, pues no. Se está quedando atrás. Qué raro. Qué raro. Castel se queda atrás. No tiene ritmo por algún motivo. No ha debido entrenar. Le habrá pasado como a mí, pero él no tiene otra cuenta. Joder, cómo corre el Viper, ¿no? Pues que tiene rebufo. Tú, que me ha metido dos décimas ya. A tomar por culo. A tomar por culo. Vale. Pues qué planazo. ¿Es freno pronto o tarde o...? O... O... Dubitativo. Vale, venga. Lo voy pillando, ¿eh? ¿Veis? Creo que voy interiorizando la memoria muscular. Creo que lo voy haciendo, ¿eh, chicos? ¿Dónde era aquí? Vale. No me sé ni los carteles aún, tío. A tope. Muy bien. Vale. Venga. A ver si necesitamos rebufo, tío. Tiene pide de que el Viper va a correr más que yo en recta. Incluso aunque yo tenga el rebufo, pero... Lopis Slayer, va. Cuidado. ¡Hala! ¡Buah, al hoyo! ¡Al hoyo! ¡Uy, coño! Que me queda el corte. ¡Buah! Tienen rebufo y yo no. Eso no ha jugado a mi favor. ¡Ah! Rage kit. Vale, perfecto. Perfecto, tío. ¿Cómo se llama el circuito? ¿Qué panorama? Así se llama. Se aleja. Se aleja por el rebufo. Vale. Pero ahora va a llegar a la pelea. ¿Qué es lo que queremos? Eso sí es lo que queremos. Vamos. Esto no. Que vilice... ¡Oh! Vale, bien. Psicológico. Vale, bueno. Joder. Vale, venga. Pues a ver si alcanzamos a los de delante. A lo tonto. No está mal, ¿eh? Sí, lo que pasa es que estamos hablando ya de pesos pesados, ¿eh? Estamos hablando ya de pesos pesados. Y delante tenemos a Chuanco con una raya de conexión. Tiene una raya de conexión. Y va mejor que yo. Y tiene el rebufo de Abel. Se acaba de golpear. Vale. Cuidado, levanta. Muy bien. Vale, vale. Le recortamos aquí. Se ha golpeado. Frena, frena, frena. No era frenar, era levantar. Vale. Frena pronto. Que lo has hecho mal. Sigue frenando. Para el coche aquí. Rotas. Cuidado. Joder, el Beetle va bien en curva, ¿eh? Se está alejando, ¿eh? A este no sé si vamos a llegar. Esto es en segunda. Nada, se aleja. Se aleja. Sin comerlo ni beberlo. Estamos en una situación que no me esperaba ni remotamente en una vuelta. Que es que el de delante es más rápido. El de detrás también. Ah, no. Es del castel. Ah, claro. Porque han cometido errores. El de detrás también es más rápido. Y yo estoy aquí simplemente porque han ido cometiendo errores, tío. Joder, el puto Volkswagen. Vale nada, chicos. Pues a seguir calentando e intentando aprender. Esto es justo lo que no quería una vez más. Pero bueno. Vale. Venga. Poco a poco. A ver si en recta es más lento, con suerte. Eso me vendría de booty. Uy, ¿qué ha pasado ahí? Safety car. En pista. Uy, no, por favor. No, no, no. Por favor, no. Por favor. Vale. Pues otro problema que vamos a tener. Y el Volkswagen se sigue alejando. Uno con seis. Ah, es que están rindiendo en... Vamos. Están rindiendo... Joder, está Abel en 2-0-2, tío. Coño, pero si es que ese es el grupo de cabeza. Es que en verdad... Es que estamos yendo muy rápido. En verdad estamos yendo... A ver, yo estoy en 2-0-4, que no es un tiempo para nada envidiable, pero... Pero lo tonto, vale. Se está alejando una décima, una décima, una décima, pero porque se está acercando a los de adelante. Es que antes no les veíamos. Y ahora sí. Vale, aceleras ya. Vale, bueno, poco a poco. Venga. Uno con cinco. A ver, le recorto. Se aleja. A ver, en general se aleja. Ah, qué mal. Segunda siempre, ¿no? Sí. Venga. Y el sector que hago mal. En el que más errores se cometen. Levanto aquí. ¡Uy, qué ha pasado ahí! Tío, qué putada. Me he intentado fiar de su trazada y estaba lagueándose justo. Vale. No, no tengo huevos. Muy pronto. ¡Dios! ¡Dios! Ahora lo estoy haciendo muy bien. ¡Hola! Vale. Con penalti. Cinco segundazos. Buah. Pues este nos lo comemos. Y este va a estar enfadado. Este no le va a hacer gracia que yo no intente adelantar. Joder. Bueno, vale, pues nada. Pues me espero a la recta, como tú veas, tío. No me apetece esperarme, en verdad. ¿Me vas a matar? Me vas a matar. ¿Estás enfadado? Yo no te he hecho nada, ¿eh? Vale, venga. ¡Uh! Vale. Bueno, pues... ¡Eh! A los tontos séptimos, ¿eh? Yo no digo nada. A ver, que sí, que es pescando lo que hace otra peña, ¿vale? Es pescando lo que hace otra peña, pero... ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Oh, muchas gracias, Nico! ¡Bienvenido! ¡Ah! Bienvenido a la secta, tío. Muchas gracias. Lo gastaré en pernico, perico. Venga. Tenemos a Abel ahí, que me estará esperando para reírse de mí, me imagino. Se aburrirá y dirá... ¡Vaya! Voy a salir delante de no sé cuántas mil personas humillándole para que vengan a mi canal. A ver. Puto Abel, qué bueno es. Qué proyección tiene, macho. Venga. ¡Uh! ¿Qué vehículo es? Estamos llevando ahora mismo el 650S GT3, que es en teoría el más rápido para esta combinación. Lo que pasa es que no es el piloto más rápido para esta combinación. Eso desde luego. Eso desde luego, tíos. Hay que seguir haciendo contrarreloj. Séptimos. Oye, no está mal, ¿eh? No está nada mal. 4,3. Lo que pasa es que todo lo que hemos pescado lo hemos pescado por supervivencia, tío. Por no estar batallando. Y no le vamos a recortar esto con lo que queda ni de coña. Uy, tarde. Tarde. No derrapes. Acerera pronto. Fíate. No, no te fíes. No había que fiarse. No había que fiarse. No era cuestión de fe ciega. No lo era, no señor. Vale. Tira el coche hacia adentro. Dale, con fe. Venga, a tope. ¡No! Joder. A ver, que poco a poco voy mejorando, tío. Pero... ¡Ah! ¡Espera! Esa curva la hacía en cuarta, el del World Record. He notado que me agarraba más por algún motivo. Subiendo. Subiendo de marcha. La hacía en cuarta. Porque he notado que... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué cerca ha pasado, tío! ¡Qué cerquita ha pasado! Y qué desperiencia me falta en mon panorama, tío. Venga. Vale. Así es como hay que hacerlo, yo creo. Me está sirviendo mucho para practicar esta carrera, ¿eh? Y no ha quedado aburrida del todo. ¡Ah! ¡Muy bien! Oye, muy bien. Hemos recortado ahí bastante. Está siendo una muy buena vuelta esta, ¿eh? Sí, en cuarta. Vale. Vale. Y subía de marcha justo al hacer la curva. O antes. O sea, durante la curva o antes. Muchas gracias, Ulicrillo. Muchas gracias, tío. Bienvenido a la secta. Uliescrotillo. Así no me centro. Venga, a ver. Muy pronto. Se podía hacer mejor. Ah, pues no, mira. Muy pronto, pero luego no he desificado bien el freno y lo he hecho mal. Y esta igual. Esta tampoco sé hacerla. Es bastante limitado espacio en este circuito. A ver si he hecho un 204 medio ahora. Con suerte. Yo creo que esta vuelta ha sido buena. ¡Dios! ¿Cómo hay que confiar en el acelerador? 201, 202, 203. ¡Muy buena! 2035. ¡Vale! Ha sido una muy buena vuelta. O sea, quiero decir. No voy a ir a ningún mundial. Pero... Ha sido una muy buena vuelta en carrera. ¡Joder! Estamos a menos de un segundo de Abel. Y a lo mejor tenía hasta rebufo. Así que bien. En efecto, estamos... Estamos en ritmo de cabeza, chicos. Lo voy pillando, tío. Lo voy pillando. Muchas gracias, Kaiser. DJ. Hacker Inside. Dios, malas noticias. Pero déjame terminar el streaming antes, por lo menos. ¡Ay! Por favor. Por favor. Te pasaré mis vídeos de ahí hago. Te lo juro. Ha llegado. Como cojones se diga. ¡Fu! Uy, estoy sudando de la hostia, ¿eh? ¡Uy! Venga. Qué difícil es un panorama, tíos. Muy limitado de adelantamiento. Es una salida en parado. No, 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 no. La clave no es subir de marcha. En plan... Claro. Si levantas un pelín y subes de marcha, puede que sí que hagas la curva a tope, pero... Esta sí se puede a tope ahora. Sí. Ahora sí la he hecho bien. Lo he notado. Es que eso se nota, tío. Muy bien. Muy bien. Poco a poco me va a salir en este sector. He probado a frenar ahora más tarde. Ahora dosificar. Frenalo aquí. Muy bien. Para... Cuidado. Un poco mal. Un poco mal. Mira, fijaos que le hemos recortado al Volkswagen. Y eso que tenía rebufo, ¿eh? El Volkswagen. Un poco mal. Vale. Lo vamos pillando. Uno con cuatro, chicos. A uno con cuatro del Volkswagen. O sea, si hubiese tenido este ritmo antes, habríamos estado luchando con ellos probablemente. Gracias al rebufo. Ahora, por supuesto, se aleja. Uno con cinco tal, rebufos. Pero, joder. Vale. Estos son buenas noticias, chicos. Estos son buenas noticias. Más automovilista a dos, Billy. La verdad que estaría guapo poder probar en online de todos los juegos que tengo ahí. Vale, he frenado ahora más tarde. Mejor. En efecto. Mejor. En efecto. Mira, uno con seis. Ha bajado uno con siete a uno con seis. Ya ves. Hostia, muy tarde ahora. Muy tarde. Ve liberando. Vas ahí. Uy, qué mal. Claro. Vale. Vale, vale, vale. Eh, lo voy pillando, lo voy pillando. Uno con seis. ¿Cuánto he hecho la vuelta? Otro, cero, tres, cinco otra vez. No, no. Lo voy pillando. Voy pillando el manejo del coche, tío. Nos estaban terminando de alejar. Vale. Vamos a hacer quali. A ver si consigo hacer un tiempo decente. ¿Vale? Y a ver qué tal. Pero para que vayas al gimnasio y el cardio lo haces aquí. Que llegaste a 120 pulsaciones. Eso no es nada, Francisco, tío. No es nada, tío. Ha habido carreras en las que me he llegado a poner a 160 o así. O sea, muy loco, chicos. Muy loco. Muchas gracias, Fede García. ¿Cuál crees que es el mejor volante calidad-precio por menos de 300 euros? Tú. Ha salido un nuevo volante que ya me lo han mandado, ¿vale? Los que lo fabrican. El PXN V10. Creo que son 350, me estoy colando. Pero que sepáis que ya lo voy a probar. Deberíais echarle un vistazo. Es pedales de dureza ajustable, de sensor Hall. En plan, luego tiene cuatro levas. En plan, imita lo que era el aro de Fanatec este que tenía. Lo que pasa es que no sé si son ejes o botones. Pero bueno. O sea, es un volante bastante completo por 350 pavos. Voy a probarlo para ver qué nos parece. Pero parece que esta marca china está viniendo pisando fuerte, ¿eh? Parece que está viniendo pisando muy fuerte. Pero bueno, vale. Vamos a salir de aquí. Voy a ir metiéndome en Qualy. Y nada, por unos 300 pavos, pues de oferta. Yo creo que el T300, tío. El T300 cuando lo pillas de oferta. Yo sigo insistiendo en que ese volante me parece la polla. Todavía tengo que probar el T248, ¿vale? No quiero hablar tampoco sin saber. Pero el T300, ya sabéis que yo vivo enamorado de ese volante. Y me parece muy complicado que un volante híbrido llegue a ese nivel. Primero pruébalo que si no, no me fío. Hombre, ya, no se ha jodido. Tranquilo. Si no, ya lo he pedido y tengo que hacer vídeo y pinta bien ese volante, ¿eh? He visto a mucha gente en otros mercados hablando muy bien. Diciendo, hostia, vaya golpe en la mesa. A ver, tampoco es una locura, pero... ¿Para cuándo vídeo de car racing pro? No lo tenía planeado, tío. PXNV10, sí. ¡Que no come lo chino! T300 porque puedes cambiarlo. Como el PXN. También puedes sacar el aro. Es eso, es... Lo que pasa es que, claro, ¿por qué aro lo vas a cambiar? Si no tiene ninguno. Es el tema, es... Es como... Creo que están intentando conseguir meterse en el mercado y tener un voto de confianza, ¿no? Pero bueno, chicos, dejadme... Voy a tener complicado para cuadrar a la vuelta, pero... Parece que agarra más, ¿no? En quali. Parece que agarra más. Tanque vacío, ¿no? Tranqui. Tranqui, Macín. Me frenó tardísimo. Y no ha sido mi mejor idea. No, vale. Tampoco está vacío, ¿sabes? El tanque. No pasa nada. El CSLDD. Nunca pude probarlo, tío. Nunca pude probarlo. No, nunca lo he probado. Not gonna lie. El G29 por 180 pavos también es un ofertón, tío. Un clásico. Si es que lo triste es que el mercado sigue exactamente igual, quitando la CSLDD, sigue exactamente igual que hace 10 años, prácticamente, tío. A ver. Javi, Fabio, ahora te leo, ¿eh? Que parece que estás diciendo ahí algo interesante, pero no me va a dar tiempo a leerte. A ver. Billy, hay curvas que puedes acelerar un poco antes porque en este juego el turbo tiene algo de lag para entrar. Ya, tío, pero tengo que pillar al tranquillo. O sea, si la teoría me la sé, el problema es eso, es la memoria muscular de acelera ahora. Si aceleras aquí, a lo mejor pillas un bache y entrará el turbo justo cuando la rueda está en el aire y empieza a patinar el coche, ¿sabes? O sea, lo hago lo mejor que puedo. Esta curva, por ejemplo, tiene mucho lag. Y acelero aquí. Y mira, me he quedado corto. Me he quedado corto. Podría haber acelerado antes. Y sin embargo, en carrera antes se aceleró y me golpeó contra el muro. Todo es pillar al tranquillo, ¿no? Largo. Para el coche y acelera a tope. Venga. Venga. ¿Y aquí qué, tío? ¿Aquí en qué cojones quedamos? Necesito una referencia. Vale, ese árbol. A partir de ahora, ese árbol. Levantar y subir de marcha. ¡No! ¡No, no, no! Vale. Bien. Venga. Dos intentos. Bueno, uno de hecho. Actualiza la guía de volantes. Cuando los pruebe, tío. Es que tengo que probarlos. Es el tema. Es el tema. Me tendría que gastar 4.000 euros en volantes. Y esos son dos directos, tío. No me lo puedo permitir. No, eh... Me encantaría. Pero tengo que probar tantos volantes, tío. Y yo he hablado con las marcas y no me los mandan. O sea... Porque claro, digo... Oye, yo voy a hacer una review sincera. Yo voy a hacer una review de... O sea, yo voy a decir lo que tenga que decir. Ah, pues te lo compras. Vale. Es que si no quiero hablar de tu puta mierda de tecnología de los cojones... No te... Vale, pues te lo compras, tío. Ah. Cojonudo. Cojonudo. ¿Son carreras online? Sí. El G-25 por menos de 100 lo he visto. Además, eso con el... Con el porhub este, como era el drivehub. Eh... Seguro que es compatible con... Vamos, con todo. Hasta con la vida en Marte. Ahora me... Ahora lo he hecho mal. Ah, ¿ves? Ah. Venga. Cuidado. Hay que tirarse antes. Eso es. Enganchar el interior. Hay que pisar por la raya. Que es donde acaba el peralte. Por dentro se contraperalta. Creo que no hay que pegarse tanto. Ah. En efecto. Parece que ese árbol es buen spot. De hecho, si me apuras... A lo mejor puedes rebotar contra el... Contra el muro. Levanta. Mejor ir a asegurar... Que estos son carreras de supervivencia. Levanta. Uh. Vale, patina bastante el coche. No, he frenado muy tarde. Ah, pues no. Joder, qué bien frena. Claro. En Quali frena mucho mejor. Y ahora en carrera voy a flipar. Mismo de siempre. Las rayas nunca se pisan. Solo se sniffan. Joder, tío. ¿Por qué me sniffaría un pez? Sois muy raros en este chat. ¡Ah! Me cago en las putas rayas, tío. Joder, ¿para qué coño os leo? Ah. Ah. ¿Qué moto de A2 te has pensado comprar? ¿Cuál te gustaría más de todas? La Yamaha esta que hay para la A2. Que no recuerdo... No sé si era limitable o si estaba hecha para la A2. La R3. Puede ser. Esa me gusta mucho. ¿De cuál estoy completamente enamorado? De la CBR650R. He mirado hasta kits de vinilos. Tengo un kit de vinilo de fondo en el móvil, tío. Y luego mi novia. ¿Vale? Para que te hagas a la idea. Para que te hagas a la idea de la situación. Está jodida la cosa, ¿eh? Y también me gusta mucho la Privia RS660. Pero insisto, es un pastizal, es un dineral, es una inversión tocha. Yo, por supuesto, voy a hacerlo porque estáis apostando. Pues mira, quedan 3.000 personas aquí dentro. Así que, desde luego, estáis apostando por mí. ¿Queréis que me compre la moto? Así que... Vale. Vale, 2034. Sreno tarde. Ve liberando, ve liberando. Haz la curva. Eso es. Y acelera ya, coño. Muy bien. Muy bien. Vale. No está mal. Vamos. ¡Ay! No me va a dar tiempo a terminar esta vuelta. Vale, pues salimos con un 2034. Eso, en realidad, no nos va a posicionar muy bien. Vamos a salir prácticamente igual. Pero ya estamos para el 202, tío. Ya estamos. Libera. Cuidado que sobreviva. Acelera pronto, coño. Vale, bien. Creo que mejor, ¿no? Sí. Bueno, claro, ahí le he cagado. Qué pena. Qué pena, tío. Vale, levanta. Y tira para adentro. Tira para adentro por la raya. Te la snifas. ¡Cuidado! Ahí ha patinado. Pero mira, mira del delta, ¿eh? Bajando ya casi medio segundo. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale, pero lo tenemos, tío. Estamos en ritmo de 202. Lo tenemos, chicos. Billy, me tengo que ir. Éxitos crack. Toma dos penes. Muchas gracias, tío. Gracias por tus penes, tío. Cuídate, Leandro. Muchas gracias. Nunca olvidaré todos los penes que me diste. Me encanta cuando me das penes, tío. Me encanta. Muchas gracias. ¿Y esta puedo morder ahí o me penalizo? Aquí. Siento que lo paro demasiado. Vale. Y aquí. Frenamos aquí. Vale. Demasiada. Demasiado sobrevirado. Vale. Vale, chicos. Mejor. Vamos a ver si ahora tenemos una carrera más interesante, ¿vale? Algo que os pueda molar. ¡Oh! Joder. ¿Conoces la BenelitNT300? Creo que... Ah, no. La 300 no. No. A ver, sobra decirlo, pero no es una 125, ¿no? Es una 300. Y en efecto, mirad dónde salimos. Salimos casi igual que antes. Salimos décimos por delante de dos personas. O sea, igual que antes virtualmente hablando. Y tengo una raya. Eso pasa por haberlas estado snifando, como decíais vosotros, cabrones. Muchas gracias, Anuncio Ibañez. Bienvenido a la secta, campeón. Esto os va a servir, además, para los estrenos. Estoy muy contento. Ah, moto de campo, Billy. No, pues entonces no sé cuál es. Entonces no sé cuál es. Porque tengo una amiga que se ha pillado también una Binelli. Madre mía. Binelli Cherokee. Pero la Cava ZX-6R la puedes llevar con el A2. Sí, no. Todo lo que sea limitable y tal. Pero la Cava, tío, el tema es que es más barata, pero no tiene ayudas. Quiero una moto con ayudas. O sea, ya estamos hablando de... Joder, tío, que me hizo el caballito la Z400, ¿vale? Durante el examen. Y me patinó. No durante el examen, pero en las prácticas, en mi primera práctica de maniobro, me hizo el caballito. Luego me patinó. Casi me caigo a varias veces. O sea, son motos muy extremas ya, las del A2. No muy extremas. Joder, pero ya me entiendes. Son motos que corren, ¿sabes? Son buenos bichos. Entonces, quiero algo que me ayude a entender un poco cómo funcionan y a darme todos los sustos que me tenga que dar antes de cagarla, ¿sabes? De esa hablo de la Ninja 400. Vale, chicos. Venga, siguiente race. Me voy a concentrar ya. Me da miedo quedarme sin energía. Acabo de terminar. Vale, vale. Suben 10 minutos, ¿vale? 10 minutitos. En cuanto acabe esta carrera, ¿vale? Si necesitas subir, si no, quédate ahí. Total, tienes el PC. ¡Oh! Las motos son hermosas, pero demasiado peligrosas. Exacto. Como Yuizei. Yuizei, por favor, no me dejes. Estoy jugando a jueguito de computadora, pero... Venga, a ver, chicos. Estoy todo rayado. Estoy todo rayado. Venga, salimos bien. Joder, un puto bossback. ¡Ay, tío! Me refleja tanto que no veo, tío. Tengo que ir como el puto Ari Batanen. ¡No veo una mierda! No veo una mierda ahí, tío. Me refleja demasiado. ¡Va a cromar el cabrón! Vale, le hemos recortado. 0-4. Rebufo. Y se aleja. 0-4-7. Corre muy... Se aleja. Se aleja. En recta. 0-45. Vale, no. No se aleja, pero... No nos acercamos lo suficiente. Tiene... Nada. Nada. Tiene más punta. Vale, pues... Pues problema. Tengo que frenar pronto. Cuidado. Esa raya ya indica que hay que acelerar. Y tendría que haber acelerado en segunda y antes. En segunda y antes. Pero bueno, vale. Concentration. Levantamos. Frenamos. Cuidado, cuidado. Para adentro, para adentro. Uy, el coche va distinto ahora. Se nota. Se nota. Fíjate que ahora no se ha ido. Al acelerar. Debe tener más peso en el eje trasero. Cuarta, ¿en serio? Joder, qué distinto va ahora el coche. No estoy acostumbrado. Me gustaría poder practicar el ritmo de carrera en Quali. Antes que... ¡Oh! Vale. Te ha sido largo, tú. Te ha sido largo. Sí, has tenido que frenar. Mira, te estoy recortando. Vale. Madre mía. Este sector parece que lo hago bien, ¿no? Mira, parece... Parece un calco de la carrera anterior. Prácticamente. Porque está ahí chuaco. Venga. Ay, 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 ay. Uy, 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 uy. Cuidado, Billy. Billy, cuidado, por Dios. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Chicos, lo voy pillando, ¿eh? Me cago en la virgen puta. Vamos. Joder, cómo corre. Venga, tío. Estoy pegado. No puedo estar más pegado. En plan, ni siquiera mi tío se pegaba tanto a mí. ¿Por dónde cierras? ¿Qué decides? Vale. Me parece bien. A ver quién tiene más cojones, ¿eh? Pues te he ganado. A cojones te he ganado. No se puede decir que no. Vale. Y he salido bien. He podido cerrar bien. Vale, bien. Pero ahora me puede tirar el coche él. No creo que lo haga, ¿no? Sí. Sí lo va a hacer. Bueno, venga. Voy a hacer como que no. Me ha golpeado. Me acaba de embestir. A ver, también me ha embestido. Y he hecho la curva por donde debería. Así que claramente ahí no estoy frenando donde debería. Pero bueno. Ahí no estoy frenando donde debería. Venga, sigamos. Oh, bien, 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 bien. Looking nice, looking nice, looking nice. No, y se estoy desatado. Estoy erecto. Madre mía. Alpine. ¿Eh? Ay, yo hice no se. Deja adelantar. Uy, 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 uy. Big Poblen. No me gusta eso. Eso es lo que pasó en el Mundial, ¿no? Uy, cómo viene el Volkswagen. Ay, cómo viene. No voy a meter la marcha. Me da igual. Dios. Miss calculation por el rebufo. Miss calculation por el rebufo. Un clásico. Despedido de Alpine. Despedido. Venga. Vale, salgo mejor que tú ahora. Salgo mejor. Muy bien. Hostia, y aquí como cojones voy a adelantar. Estamos locos. Estamos locos. Te vas a golpear. Te vas a golpear. Sí, lo sé. No, no, no. Dios, qué idea de mierda. Oye, tío, no. Por favor, no. Ya sé que... Échale huevos, ¿eh? Defiéndeme esa. Échale huevos. Al final tenemos guerra con este, tío. No me golpees, por favor. Muy bien. Primera batalla interesante, ¿no? Hay que alejarse de este. Podemos coger a Chubaco. El problema es que si el otro se nos pega ahora... Sí, pero en recta me va a coger. Y bien cogido. Mirad cómo va a venir. Flipad. Nada. La tenemos con él. La tenemos con él. La tenemos con él. Nada. Rebufo. Buah, ya la tiene el interior él. Nada, me lo quedo. A ver si puede. Vale. Vale. Me he defendido como he podido. Pero estoy perdiendo tiempo con respecto a los delante. Y eso es una putada. Eso es una putada. Porque delante de él tenemos más ritmo. Pero como tiene un coche mágico con nitroso. Tiene el puto Vítel de Herbie a tope. Venga, pero nos tenemos que alejar. Mira, 0.6. 0.6. 0.7. Nada, nos hemos alejado un huevo. En curva nos alejamos una barbarie... ¿He frenado bien? ¿O me he rayado? Todavía no me sé los carteles, tíos. Y le he cagado. Venga. Vale, uff. Vale, venga. ¡Uff! Hubieras usado el Mustang Corre mucho ya. Pero es más lento en computo general. Y también que yo vengo aquí a luchar. De verdad, no a ganar. Yo vengo aquí a tener luchas interesantes y que flipéis. Un poco. Vale. Vale. Ha entrado tarde el turbo. Porque he flaneado ahí con el acelerador. Y el de delante tiene rebufo. Lo cual es un big problem. Vale. Segundazo. A raya. Acelerando a tope. Nos abrimos. Muy bien. Yo creo que bien. Vale. Y en breves van a empezar a perder tiempo. Vale, venga. No ha sido a tope, pero lo voy mejorando. No ha sido a tope, pero lo voy mejorando. No, no va a ser a tope, no va a ser a tope, no. ¡Uh! Vale. Ahí ha golpeado contra el muro él. ¡Uy, uy, uy! Peligro, peligro. Situación petigrosa. ¡Hala, hala! Bueno, no me apetece mucho estar ahí, la verdad. Te va a quedar un penalti. Joder. Ha estado un poco sucio por parte del pit, ¿no? Del alemán, pero... Anda, mira. La moneda que me había andonado, ¿no? ¡Eh! Cuidado, nene. Psicológico. Psicológico. Bueno. ¡Ah! Vale. Rebufo, por Dios. 0,6. Se va a alejar. Se va a alejar, pero si tengo rebufo no debería. ¿A cuánto? 0,5. Vale, 0,5. Y el otro fuera. Vale. ¡Uh! Esta es la última que vamos a poder luchar. Algo me dice que esto va a acabar en accidente. Va a tener final triste esta carrera. O este se va a alejar de nosotros. Pero le puedo tirar al coche ya, ¿eh? ¿Qué quieres? Vale. Has decidido bien. ¡Eh! Vale, bien. Muy bonito, tío. Muy bonito por tu parte. Ahora me voy a comer un cipote. Probablemente. Sí, no. Sí, sí, sí. Venga, vale. Sí, sí, sí. Pero no me adelantes, nene. Por favor, de verdad. Es algo personal ya. Es algo personal, tío. Bueno. Venga, vale. Ahora los dos a por él. Sí, sí, sí. Ciérrate, ciérrate. Ciérrate, mi niño. Que te vas a cagar. Si matas, lo haces bien, tío. No, eso. No es aguarrería. Que no vale ni para tomar por culo. Ahora salgo bien. Porque estoy enfadado. A por él. Venga. No, venga. Tira, 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 tira. Eso es. No, no, no. Ah, es la conexión. Es la conexión, tío. No vamos a llegar, tío. Por la puta conexión. No, por favor. Nene. Déjame intentarlo. De verdad. Insisto. De verdad. Gracias. Gracias, tío. Gracias. Ha cedido. Ha cedido. Gracias. Te prometo que no te voy a decepcionar. Te prometo que no te voy a decepcionar. Te lo juro. Te lo julio. Este tío le quema la polla. Uy, uy, uy. Pues sí le voy a decepcionar. Sí le voy a decepcionar. Me temo que sí. Sí le voy a decepcionar. Vale. Me estoy distrayendo. 0,9. Hay que alcanzarle. A tope. Vale, parece que él la ha hecho bien. 0,8. 0,7. Me acerco. Parece que está distraído. Ay, mal, 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 mal. Vale. La ha hecho bien ahora. Pero no mejor que yo. No mejor que yo. Parece que tracciona bien el Beatle. Procede a traccionar mejor que el Beatle. Me quedo aquí el interior. Vale. Ahora tirachinas has hecho. Así que yo hago así. No, mal. Ha traccionado muy bien él. Vale. 0,3,6. 0,3,6. Tengo rebufo. Ahora tienes que sisear o algo. Porque ahora sí te alcanzo. Ahora sí te alcanzo al final de recta. Y quieres que se repita, ¿verdad? Quieres que se repita lo de antes. Lo estás deseando. Sí. Sí. A la gente como tú me la conozco. Vale. A la gente como tú me la conozco muy bien. Vale. Queda una vuelta. A ver si puedo dar el fuá. El extra. Vale. Sí. Pues obviamente en eso no me voy a cortar. Tú me has golpeado antes. No hagas tonterías. Al final me cae una penalización. Venga, venga. Tira, tira, tira. Tira, tira. Venga. Va a ser no muy pronto yo creo. Y él mal, ¿no? Muy por el interior. No debería traccionar bien. En efecto, no ha traccionado bien. No ha traccionado bien. Ah, no corro lo suficiente. No corro lo suficiente. Y si le adelanto estoy muerto. Me revienta. Si le adelanto me revienta. Y en este sector va a ser muy difícil. Me veo sin opciones. Obvio. Vale. Por favor, no me hagas hacerlo, tío. Por favor, te lo suplico. No me obligues. No me obligues, tío. No me obligues a hacerlo. De verdad, es que no quiero. Es que no tengo interés. De verdad, no quiero hacerlo. No quiero hacerlo. Por favor, te lo pido. Te lo pido, por favor. Ay, qué mal. Vale, él golpea. Ya está. Y ahora otra vez, por supuesto. ¡Ah! A ver, me iba a golpear. Estaba claro. ¿Bandena amarilla? ¿Qué ha pasado? ¡No! Ahí la he cagado yo. Esa ha sido mía. Esa ha sido mía. Cuidado, cuidado. Ne, 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 ne. Te dejo espacio, eh. Te dejo espacio. Como tú veas. Te dejo espacio. Te dejo espacio. Perdona, que no la había visto. No sabía que estaba ahí. ¡Ah, mierda! Y esta curva no la hago bien. Derrapa. He salido bien, pero... No tiene pinta de ir a ser suficiente. No quiero hacerlo, chicos. De verdad. O sea... No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. Prefiero defenderme de Chubaco y hacer como que eso no ha existido y ya está. De verdad, no me preocupa absolutamente nada. Prefiero tener que defenderme. Honestamente. Mil millones de veces. ¿Para qué? Ahora me vas a hostiar, pero la hombría... La hombría me la quedo yo. La hombría me la quedo yo. La hombría me la quedo yo por mis cojones. Por mis cojones me la quedo yo. Por mis cojones. Por mis cojones que me la quedo yo. Por mis putos huevos, tío. Que no he nacido ayer. ¡Cojones! ¡Coño! Eso os ha gustado, ¿eh? ¡Joder! A ver, que a lo mejor el chaval no estaba haciendo nada mal, ¿vale? Pero en carrera uno se calienta mucho. No nací ayer, coño. Si te lo hago dos veces, le voy a hacer una tercera. Sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Y el dedo en el culo también. Venga. ¡Hala! Ahora lo miramos. Es así intensa. Eso es lo que estaba buscando. Me he quedado sin pulsómetro y todo, por lo que veo. Eso es lo que quería traeros. No me importa ganar. Eso es lo que quiero. Una batalla y de paso ajusticiando un poquitín. Eso quiero, tío. Eso quiero. ¿Lo habéis oído? Me acabo de crujir el cuello. Heavy. Muy bien, chicos. Eso es lo que quería. Eso es lo que... Mira, me ha petado el chat y todo. Vale, a ratos peta el chat. Perdonad, ¿eh? Perdonad, perdonad. Eso va por todos, de verdad. Por absolutamente todos los que habéis confiado en mí. De verdad. O sea, parece que estoy teniendo una victoria real, ¿eh? Gracias a mis fans, gracias a mi... A toda mi familia que está ahí apoyándome, tal. Esa está guapa, tío. Eso es lo que quiero. Recuerdos. Esa ya se la hicimos... ¿Os acordáis? A Moja. A Moja en su Cuba. Con el... Con la empresa Grupo 4, si mal no recuerdo. Con el empresa Grupo 4, si mal no recuerdo, chicos. Perdonad, si... Ay, no he mirado si estaban donando. Perdonad, perdonad. Perdonadme en el alma. No me aparece, perdonad. Si habéis donado, de verdad. Durante la carrera no puedo, chicos. Lo siento en el alma, ¿eh? ¡Buah! Momento Billy Hamiltoki. Vamos a verlo repetido. Además... Es que además he visto que me quedaba corto en la frenada. ¿Por qué la frenaba pronto a posta? Para que, al quedarme yo al exterior, pudiese echarme. Es un clásico en plan... Semi-clean. Como se haría en el Breakfast, ¿vale? Pero como no se debe hacer en una sala de Gran Turismo. No me vale que me dejes el espacio para luego... ¿Sabes? En plan, no me vale que frenes pronto y que yo vaya por el exterior para que solo puedas acelerar y echarme. No me vale. No me gusta ese concepto. Por cierto, se han portado muy bien las penalizaciones de Gran Turismo. No me ha caído ninguna, ¿eh? Ha encontrado conducción agresiva y tal. Y él, bueno, al final ha habido un final feliz. Así que no habría... No hacían falta penalizaciones, pero... Y él se ha aportado. Yo pensaba que me iba a embestir, ¿eh? Yo pensaba que me iba a embestir. Se ha aportado. O sea, yo creo que... No estamos... Yo creo que es un tío que simplemente estaba un poco nervioso. Pero bueno, vale. Vamos a echar un vistazo, chicos. Vamos a echar un vistazo. Perdonad, ¿eh? ¿Hello? Vía España. Qué cargador. Cierra, please. Que has venido a usurparme el stream aquí también. No, no. Pues me va muy bien en YouTube. Vete. Vete, por favor. Me va muy bien. Me va muy bien. Te puedes ir. Te puedes ir. ¿Te vas a quedar por aquí o...? Eh... ¿Qué? No, luego lo subo. Tranqui. Ahora... ¿Cobro? Sí, pero... No, esto lo cobro aparte, chicos. Quietos, quietos. Esto lo cobro aparte. No. Quietos. Esto va aparte, chicos. Esto no... Esto va aparte. Esto no... No, no. Esto va aparte, chicos. Hostia. La rotoscopia. Ese video no lo han visto todavía. Ese les va a gustar, ¿eh? Vaya. Ese les va a gustar. Vaya. Oh, vaya, vaya. Bueno, que sí, que estoy jugando. Que no me reyes la cabeza. ¿Qué tal te ha ido? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, la he liado. Me voy a... ¿Te importa ponerme eso a cargar? ¿La has liado? ¿Por qué? Ah, porque... No me funciona la... La tableta, luego... Vale, la próxima lo configuramos y ya está. Sí, de todas maneras. Es que... También me va a lo suerte. O sea, puedes confiar... Mierda, le da a salir. Puedes confiar todos los días del mundo en que no voy a hacer streaming hasta que hago streaming tres veces después. Vale, así que ahora... No te preocupes por eso que ahora lo apañamos, ¿vale? No, no, no. Que yo lo... Bueno, vale, pues no me reyes la cabeza. Manisa, por favor, que estoy... Que estoy con 3.000 personas. Vale, por favor. Vale, vale. Vale, te puedes fijar. Que no me reyes la cabeza. Que no me toques. Que... Eso es acoso. Venga. Eso es... ¿De qué te llevas? Que te cargo. Que te... Que sí, que qué quiere de bebé. Que... Ah, vale. Te importa, te importa. Baja de eso y soy de agüitan, por favor. Agüitan. Sí, agüitan. Luego ya me ocupo ya de lo demás, ¿vale? Vale. No te preocupes. Venga, haz. Que se besen. ¿Por qué? Si solo es mi amiga. Si solo es mi amiga. No entiendo. En plan, sí. En plan, vive aquí, pero como amiga. Vive aquí como amiga. Es lo más normal del mundo. O sea, ¿quién no tiene un amigo? Es muy complicado. Solo amigos. Claro. El contrato, Billy. La novia de TheGrefg. Ah, no sabía que estabas con Grefg. Me alegro. Me alegro. Espero que te vaya muy bien. A ver si me enseñas a hacer algún contador. La chica tiene novio. Bueno, chavales, bien. Ese es el premio de consolación, ¿no? Por no haber ganado. Muchas gracias, fuck. Pelele. Billy, deja de fardar que algunos estamos muy solos. Y las pajas que te haces. Ahí, con tu setup. Con el nabo rozándote el aro. Con una peli en cada monitor. ¿Qué te queda ya después de esto? ¿Qué te queda? Anda, disfruta. Joder. Instagram de la minita. Bueno, no. Te lo cobro por Bizum. Yuizei. Es Yuizei, chicos. ¿Puede alguien escribirlo por el chat? Y vamos a ver esto. Lo voy a dejar de fondo, ¿vale? La carrerita entera. Porque yo creo que es digna de análisis. Bueno, no hay mucho que analizar. Pero me apetece hablar con vosotros. Después de haber hecho esta carrera. Porque ha sido bastante más interesante. De hecho, tampoco quiero alargar esto mucho más. Llevamos ya casi tres horas, ¿vale? Podríamos probar otra combinación y tal. Y chapar. Porque de verdad que quiero hacer directo más o menos. Estoy muy contento, chicos. De verdad. Me habéis hecho una persona muy feliz hoy. Independientemente del dinero. Os lo juro, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Tenéis en cuenta hacer algo de catarsis? Sí, hablamos si queréis. Hace meses que quería decírtelo y ver algo sobre eso. Me vendría bien. La paso como el orto. Ja, ja. La paso como el orto. Ja, ja. Definitivamente la pasa como el orto. Ja, ja. Y no he hecho ni media mueca. No he hecho así. No he hecho así ni remotamente. No hemos visto nada, Carla. Ni media encía. Hemos visto. No, luego hablamos. Si me sacáis tema, le damos al tema. Me sigues de 2020. Gente, qué grande sos, papá. Me alegro mucho, Tomás. Espero no ser papá, la verdad. Es solo mi amiga. Es imposible que yo sea papá. Madre mía el Billy. La cresta de la ola, ¿eh? La cresta de la ola. Hubo sexo en la pista. Bueno, Billy, me voy a marchar a dormir que mañana tengo mi segunda cita. Para ponerme una vacuna de una puñetera vez. Cuídense mucho, caballero. Que tenga buen estrés. Muchas gracias, KR. Que te sea leve. No te voy a mentir. Yo lo pasé muy mal con la segunda. De hecho, no me puse la tercera. Porque a mí nadie me la pone. Ella tampoco. Solo es una amiga. Pero lo que os estaba diciendo. Lo pasé muy mal con la segunda dosis. Pero seguro que tú no. Tú eres un hombre arrecho, fuerte. Dale ahí, bebé. ¿Ya no pones el eye tracker? No, tío. Porque no puedo. En plan, lo he quitado porque os molestaba. Y era mucho ingenio tener que poner aquí. ¿Veis que el monitor lo tengo? Mira. Esta es la distancia. Esta es la distancia que hay de mi volante al monitor. Mi tula. Básicamente. Metí la polla y dije. Oh, la distancia óptima. Y no me cabe el eye tracker. En plan, el eye tracker puede estar ahí, pero lo tapa el volante. Antes estaba en la base de la podio. Entonces ya no puedo tener eye tracker. Billy, ¿cuál ha sido el circuito en el que más tiempo te has tirado practicando? Chicos, puede haber sido fácilmente Luzeram en el WRC y Nürburgring. Nürburgring en los viejos tiempos con los Formula y tal. Que sí, Billy, que sí. Tienes novia. No, tío. Tengo transiciones. Y un amigo. De hecho, la amiga es la que me hace las transiciones. Me hace transiciones, pero solo como amiga, ¿vale? Yo no he perdido la virginidad porque yo nunca pierdo. ¡Eso es! ¿Ves? ¡Me quedo con la hombría! ¡Me quedo con la hombría! Dejé de vizar al Nürburgring. Este ha estado guapo, ¿eh? Lo que pasa es que ahí... A ver, King. Este era King. Vale, no. Este era otro. Este era el que luego me ha adelantado por el error que hemos cometido en carrera. Esta carrera es subible, ¿eh? En verdad, chicos, ¿creéis que debería extraer esta carrera y resubirla? A ver, el directo está aquí. No tiene sentido, ¿no? No tiene sentido. No. No, no lo voy a hacer. Los directos ya no se trabajan. El directo está aquí. Se pueden hacer capítulos y decir, esta carrera quedó de puta madre. Pero no, no. Trabajar estas carreras no tiene mucho sentido. No, no, no. ¿Para qué remonetizarla? Me parece estúpido. Prefiero hacer un vídeo. Tardo lo mismo. Prefiero hacer un vídeo. ¿Te compro tu setup? ¿Cuánto costaría mi setup, chicos? Si ahora se me fuese de la puta voy a venderlo. Que, por cierto, me ha hablado una marca de SimRacing. Creo que quieren tema ahí, ¿eh? Creo que quieren renunciar a la hombría. A ver qué ofrecen. A ver qué ofrecen. Tengo ganas de hablar con él. A ver, no creo que hay gran cosa. No creo que hay gran cosa. Y como os iba diciendo, solo es mi amigo. Gracias. Muchas gracias. Te quiero como amiga. Mucho. A ver. ¿Qué vas a hacer? ¿Jueve al Fornite? Sí. ¿Al Fornite? Vale, pues aponecho que lo tienes ahí abajo montado y... Sí, voy a juego un poquillo. ¡Chicos! A ver, me vais a odiar por esto. Me vais a odiar. Pero lo que vamos a hacer después es jugar al Fornite. En plan, voy a hacer la prueba. Voy a hacer la prueba. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Como he puesto lo de que no se cierre el directo al cambiar de ordenador, teóricamente, ¿vale? Voy a encender ese ordenador. ¿Me lo enciendes? ¿Puedes ir encendiéndolo? Ahora dentro de un rato, ¿eh? Primero vamos a hablar. Voy a encender el ordenador y vamos a hacer la prueba para ver si el directo funciona o no. ¿Vale? Y si sigue ahí, jugamos al Fornite. Si sigue ahí, si van... ¡Se cae a la puta boca! Que te calles tú la puta boca, que tengo que traer la cámara. No, pero no pasa nada, si solo metes la cámara. Y el foco, y ya está. Y el foco me ha salido ahí como que está configurado. Vale, bueno, vale. Si puedes hacerlo de Uti, ¿vale? Lo intentamos, ¿vale? Más que nada no es por jugar al Fornite. Es simplemente por ver si funciona. Porque quiero hacer streamings más, pues eso, banales, de lo que me salga a mí de los cojones, hablando con vosotros. Y estaría mucho más cómodo ahí que en el setup. Entonces, tengo que hacerlo. Así que, ¿qué mejor excusa que este primer streaming? La mala noticia, que si no funciona, alguien se va a perder un raid de 3.000 personas. ¿Vale? Pero bueno, ahora vamos a hablar un poco, ¿vale? Y luego intentamos ya cerrar el streaming cuando... ¿Vale? Con un poquitín de Fortnite, ¿vale? Billy Represor. Díselo, Bane. Oye, ¿de qué puto lado estáis, mongolos? O sea... Eso, eso. Así me gusta, así me gusta. Grandes, grandes. Es uno de los grandes. Pero nunca nos quitarán la hombría. Sí. Nunca, sí, sí. Hostia, qué cargada. Qué cargada. Oye, ¿no deberías estar subiendo cosas? Que sí, que sí, que sí, Bane, que sí. ¿Puedes subir? No, no, no. ¿Bane? Pero, pero... ¿Qué? En plan, no pagas alquiler porque... Subes cosas. Es para ir. Es para ir. Es para ir, a que sí, que sí, que yo. Juan quiere mucho a su novia. Venga, hala. Venga, venga, venga. Está bono. Que sí, que sí. Venga, venga. Venga, venga. Te invito a zona. Perdóname, por favor, perdóname. Nada, venga. Que me te oiga las cosas. No me importa. Iba a hacer un chiste, pero es que no, no puedo. Venga, vente, que tengo que hacer caso a los chavales. Tutorial de cómo no tener novia. Porque no eres mi novia. Ehm... Opre Soki. Team Umbria, voy a volver a poner esto. Una pregunta. ¿Es verdad que la FIA dejó a GT7? ¿Es verdad que Vanessa dejó a Billy Cherokee? Ehm... Sí. Sí, sí, lo abandonaron. Porque dicen que el juego no está terminado. Cosa que no me sorprende. Teniendo en cuenta que hubo problemas de conexión en el campeonato del otro día. Yo no lo vi. Me lo han contado, ¿vale? Probablemente en la resubita se pueda ver. Vale, pum. Bueno, casi deja espacio, Kings. Casi deja espacio. En su defensa diré que casi deja espacio. Parece que ahí se ha dejado adelantar, ¿eh? No sé si es que habrá golpeado o qué, pero parece que ahí la ha devuelto fácil. O ahí me ha tirado las luces. Realmente. No sé, este sector lo hago muy bien, la verdad. ¿Qué pasó de él? ¡La, la, 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 la! Joder, ha sido intenso, ¿eh? En realidad, solo han sido tres carreras, chicos. Pero bueno, había mucho de lo que hablar este directo y tal. Así que estoy satisfecho. Satisfacido con el de arriba. Fue la propia polífonis, según dicen. Joder, que lo sepas tú y no yo. La verdad que me deja en muy mal lugar, pero bueno. Eso es por diga, sexo. ¿Cuánto lo he dicho? Las 12 y 58. Ah, claro. Ah, vale. No, tío. Soy un hombre de Cristo. ¿Cómo era? Espera, ¿cómo era? ¡El arcángel Gabriel lo va a castigar! Ya está dicho. Todo dicho, ¿no? Ha quedado claro. Ha quedado claro. Eh, Billy, ¿me recomiendas comprar el Gran Turismo 7? Si te gustó el 6, el 5, el 4, el 3, el 2, el 1, el Sport, el de PSP... Sí. Sí, todo va a bueno. Nada, fuera coña. Si te gusta el concepto Gran Turismo 4 Remake, sí. Si esperas una gran revolución, no. ¿Te apetece algo un poco más realista que Gran Turismo 4? Sí. Sí. Este es... Ya habéis visto que hay que contravoluntear mucho más el coche, hay que jugar más. Pero sigue siendo un coche un poco gelatinoso, torpe, tal. Los gráficos son espectaculares, ya lo estáis viendo aquí. A mí me parecen espectaculares, hay quien dice que son horribles. Es cierto que en paisajes como estos, muy de hierba, muy tal, queda bastante empobrecido el entorno, por así decirlo. Pero se ve mágico, el modo foto es sobresaliente, tiene su modo historia bastante interesante. Bro. Sonny, págame. ¿Crees que saldrá Gran Turismo para PC? Yo creo que sí, tío. Yo creo que en un futuro saldrá. Además, yo creo que este. Yo creo que ese. La FIA todavía está en plena para seguir trabajando con GT, pero están esperando a que arreglen el juego. Es que eso es lo que han dicho ellos, pero Christian viene y me dice ahora que ha sido Polifony. Y pues, eh, lo han dejado para hacerse pajas, eh. No sé. Clip. Ah, vale, ahora lo miro, Christian. Ahora lo miro. Ahora lo miro. Espera, no se puede fijar. Mira, pin message. Vale, pin. Pin, pineado. Lo pineo, ¿vale? Y ahora le he hecho un vistazo. Lo que pasa es que tendré que poner el compartir pantalla y miedo me da lo que hay en esa pantalla. Pero bueno, tenéis ahí pineado el tío. Ahora que sea un never going to give you, eh. ¿Tienes ganas de nuevo, Dirt? Unas putas ganas locas. El otro día, cuando estuve jugando al Nubble Green de tierra, estaba, de verdad, con la polla en la mano. Mira, ahí está el error del Chuaco. El error. El error. Rolea su bu. El error del Chuaco que le ha pasado factura. Pero luego me ha vuelto a alcanzar, ¿no? Sí, cuando he cometido el error contra Pin. Pero bueno. Se ha portado bien Chuaco con nosotros, eh. Poco se habla, eh. Superman sin capa. Ha dicho, mira, tiene más ritmo. Tira. Está en directo. No quiero liarla. Ni quiero que me la lie. No me fío de él. Puede pensar que soy un gilipollazo. Que soy la polla. Pero el resultado ha sido el mismo. Que se ha portado demasiado bien, de hecho. Me lo podría haber luchado. Y ha decidido dejarme pegarme con este. Que lo habrá intentado él al final de la carrera. Porque le habrá hecho perder tiempo a este. Le habrá hecho perder mucho tiempo. Que Chuaco estaba pegado. Es que eso. Amigo mío. Amigo mío. Lo siento. Pero es que esa no te la puedo perdonar. Es que esa no te la... Es que me he quedado sin batería, ¿no? Ah, bueno. Pero no pasa nada. Porque tengo aquí el cargador de la GoPro. Mira. Mira que bien. Vale. No te conectas a... Vale. Vamos a analizar eso. Espérate. Eh, sí. Este. Vanegame. No pasa nada. Es una cuenta de usuario como amiga. Esto es como compartir el Netflix. Es lo mismo. Pum. Y ha cambiado de trayectoria en frenada. Ha cambiado de trayectoria en frenada. Eso no se puede hacer. Cuando estás frenando ya tienes que haber decidido tu trayectoria. No puedes cambiar de trayectoria en frenada. Eso no se puede. En plan, puedes, pero si no golpeas a otro. O le bloqueas el paso, ¿sabes? O sea, no... Mira. Pum. Mira dónde está cuando empieza a frenar, tío. Mira dónde cojones está. Pum. Claro. Y aquí, ¿a cuánto coche le había metido? No mucho coche, la verdad. No mucho coche. Medio coche. Hasta la mitad. Más o menos. Le habían entrado más o menos 2,5 centímetros. Tremenda tula. ¿Qué tiene aquí? Un Cherokee. Encima se está riendo de mí un Cherokee. Me cago en la puta. Bullido. Un poco de bullying sí que me has hecho, ¿no? Un poquito de bullying. Sí que es cierto que yo podría haberle dejado más espacio. Pero da igual. Si te estoy estrangulando, no tengo por qué moverme. Me la suda. Me la suda completamente. Y si tengo que frenar en diagonal porque vengo de esta curva y estoy todavía volviendo a mi trazada... No, no. ¿Qué cojones? No, no. Yo no he hecho nada mal aquí. No, no. Ahora, eso sí. Aquí el momento cojones al cuello no me lo quita ni Dios. No me lo quita ni Dios. Cuando calienta el sol. Que viene Vanessa. Así que tengo que bajar el tono de voz para que el vecino no me descuartice. ¿Por qué no cierras la puerta? Ah, que lo has subido todo directamente. Qué tiquismiquis eres, Billy. Fíjate si soy tiquismiquis que mira el resultado, ¿eh? Mira qué resultado tan guapo. La verdad es que no te lo veré. Soy demasiado tiquismiquis, ¿eh? Mira esto, tío. Este ha sido el resultado. Soy tiquismiquis, ¿verdad? Soy la puta generación de cristal. La verdad. ¿Verdad, Vanessa? En plan, mira. Yo soy el coche blanco. Este coche de aquí me está penetrando sin consentimiento. Pues soy muy tiquismiquis. Es que estoy muy chapado a la moderna. Me tiño el pelo y esas cosas. Nada. Desde que decidí tener derechos... Madre mía. ¿Tienes el blanco? Sí, yo soy el blanco. Y me están... Están a punto de joderme la vida en este momento. La verdad. Aquí, full lock. Ya estoy empezando a hacer mierda, mierda, mierda. Cierra la puerta, please. No quiero dejarme las donaciones en un abogado. Que tengo aquí colgada. El Volkswagen parece un TQ, la verdad. TQ. Pues esto, mira. ¿Qué opinas? O sea, yo lo veo muy claro. Yo veo muy claro que la culpa es suya. A ver, que tú no tienes por qué saberlo, ¿vale? Pero yo lo veo. Lo veo bastante obvio. O sea, nada. Le estoy pillando aquí el rebufo. Porque, ya sabes, es que claramente a la superficie aerodinámica se reduce detrás de un vehículo que está yendo a la misma velocidad que tú. Por lo tanto, alcanzas una mayor velocidad punta. Porque la fuerza aerodinámica no se opone a tu movimiento. Porque no estás sufriendo ese drag y esa resistencia. ¿Entiendes, no? Entonces, nada. Me he acercado a él y cuando le iba a adelantar... Voy más rápido que él, ¿vale? Y cuando le iba a adelantar, pues me hace esto. Hace... ¡Pum! Y a tomar por culo. Sí. Y a tomar por culo. Pero no pasa nada. Le he ganado. Pero sí. Chavales, ¿qué opináis? La culpa es suya, ¿no? En plan, o sea... Poned... Mira, es más. No voy a pedir ni sí ni no. Porcentaje... Bueno, venga. ¿Sí o no? ¿Culpa suya, sí o no? Better call Michael Massey. Que no, que no soy yo, Juan. No lo estoy diciendo. Michael Massey. Better call Messi. Sí, sí. Claro, está claro. Y aquí ya voy full lock. Aquí ya en cuanto he pisado el este... ¿Y él qué ha hecho? A ver, le ha sudado toda la polla, ¿no? La verdad que lo he controlado bien. Poco se habla de eso. Poco se habla de eso. Lo he controlado bastante bien. Sí, sí. Vale, vale. Este está claro. En muchos otros casos no. Pero este ha estado bastante claro. Este ha estado bastante claro. Y no olvidemos... Que Chinaco era... ¿Cómo cojones se llamaba? Se ha portado bastante bien, ¿eh? Buah, exagerado. Buah, full lock. Full lock. Completamente lock. Estás crazy. Completamente locotrónico, ¿eh? ¿Y él qué ha hecho? Que ha sudado toda la polla, ¿no? Ahora le he hecho como que le iba a cerrar. Pero no ha funcionado. La verdad que he estado muy cobarde ahí. He estado muy cobarde. He estado muy cobarde. Aquí me ha adelantado Chuaco. Eramos Chinaco porque fue contra un Chinaco una vez. No, no de chino, ¿eh? No... Please, YouTube, don't ban me. Muchas gracias, Manuel Salmún. Bienvenido a la secta. ¿Sabéis que hay un montón de alimentos que tienen genes transgénicos del salmón? Es un tema bastante interesante. ¿Qué? ¿Ves? ¿Cómo ligar con una mujer? Hablarle de los transgénicos del salmón. ¿Es un clásico? Pues no, no te lo cuento. Me hago difícil. ¿La FIA no se había ido a la secta competiciones? Sí, se han ido a competiciones. Ya, quiero decir. Os lo dije. A secta competiciones es el mejor simulador que existe. Punto. Ni racing ni hostias. Lo llevo diciendo años desde que salió. Incluso las versiones prematuras de A secta competiciones eran lo mejor, tío. Es la polla. La competición. Menos 100 social credits. ¿Os sabéis esa? Lo de que hay un elo en China. En plan, que hay prestigio y todo, eh. Si te mueres, haces prestigio en China ahora, tío. Es un canteo. Un juego muy infravalorado. Project Cast 3. La verdad que a mí me gusta mucho Project Cast 3, pero entiendo que la gente no tenga por qué molarte, eh. Bienvenido, Leo, en el castillo de Nürburgring. Bienvenido a la secta. Muchas gracias, nenes. Gracias. Espero que os esté sirviendo lo de la suscripción por menos de un pavo, ¿vale? Espero que os sea útil. Porque además así lo vais a poder utilizar para YouTube, yo insisto. Vale, su hago aquí se ha dejado. Aquí ha frenado pronto. Ha frenado muy pronto. No ha querido meterse en líos y se la ha jugado porque casi le roban la posición por eso. La verdad que Chubaco se ha portado muy bien. Esta carrera podría haber sido muy triste de no ser por ese momento. De no ser por ese momento. Volverán cuando Jete esté en condiciones. Chicos, no os voy a mentir. Uy, pobre Chubaco. Le ha pasado lo mismo que a mí. Me ha tomado como referencia y le ha cagado, Chubaco. Me ha tomado como referencia. Ha frenado donde yo y se ha ido igual de largo. Ya me jodería. Ya me jodería. Gran Turismo me parece un juegazo. O sea, no lo veo incompleto. Sí que siento que la gente se está quejando de la conexión online, pero no online en el modo sport. En el modo online normal. Y ese modo no lo he probado, tíos. No lo he probado. Y dicen que hay desconexiones, que es poco configurable. Si es verdad, pues entiendo que se ha ido la FIA. Por si no puedes configurar la puta asada. ¿Qué coño espera? ¿Sabes? Tófano, no tiro porque la FIA no puede... Uy, 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 Chubaco. Chubaco se ha ido más largo aún. Es que me ha intentado esquivar. Ha intentado apurar la frenada más que yo. Y ahí se ha golpeado con Kings y ha mantenido la posición. No sé ni cómo. No sé ni cómo, pero bueno, ahí ha librado. ¡John Mario! ¡Pero puto Simp! ¡Pero puto Simp! ¡Madre mía! ¡Que tiene novia! ¡Gástatelo en ella, por favor! Que te lo he dicho mil veces. Que no te lo vas a coger. Que no. Que estoy cogido ya. Que no. Va, te lo cajeo por una foto cagando. Muchas gracias, nene. A ver cuando te vienes a ver la Fórmula 1. Ah, no, está el paro en veraniego. Bueno, vente a ver las motos, tío. Vente a ver las motos. Sí, estoy flexeando de amigos en directo. ¿Tenéis algún problema, chavales? ¿Tenéis algún problema? Dicho lo que no puede tener amigos, tío. Solo puede tener antidepresivos y ansiolíticos. No me parece justo. Hola, Billy, buenas. Quiero meterme en el Sin Racing. Vale, es mejor que lo que quiero meterme yo. Y necesito una recomendación de un primer volante para empezar. Tengo unos 500 euros de presupuesto. Dios, eh, nene. Vale, esto es un poco como... ¿Juegas la vida un poco como... ¿Cómo se llama el de Aston Martin? Stroll, ¿no? No juegas en hardcore, ¿vale? En plan, vivo en Argentina y tengo 500 euros para empezar en el Sin Racing. Vale, menos mal que no lo has experimentado. Bro. Tío, pídate el T300. De verdad, o sea, te podría decir que te intentases pillar la C, ese LDD o algo de eso, pero pídate el T300. Te recomiendo eso. Píatelo con eso, con cambio en H, ¿vale? Y si te gusta bien y si no, lo revendes. Y a tomar por culo. Pero no te pilles uno hiper, hiper, mega, super ultra pepo. Porque a lo mejor no te gusta el asunto. Muchas gracias, eh, Crissy y Dem Savage por hacerme acercarme a la economía de Argentina, por lo que veo. Gracias, chicos. Abre el monitor, ¿vale? Me callo, chavales. Modo SMR. Vale, está cerrando la otra puerta. Perdona, chicos, que no quiero moverla con el vecino. ¿Te traga el SMR? El T300. El T248, no lo sé. No lo sé, no lo he probado. Al final me lo compro, tío. ¿Cuánto gano en este streaming? Hostia. ¿Esto es récord? Chicos, no sé si puedo decir lo que gano, eh. No sé si puedo decirlo. En plan, porque no sé si a YouTube eso le gusta. Pero voy a hacer una excepción, ¿vale? Llevamos tres horas de directo. Voy a hacer una excepción. Ya lo he dicho antes, pero, chavales. He ganado, que por supuesto Hacienda me va a meter mano de lo lindo. He ganado 602 dólares. Bueno, claro que puedo decirlo, ¿no? O sea, si no puedes hacer tú la cuenta de las membresías y tal y de lo que me han donado. Esto es nuevo récord. Esto es un ganteo, tíos. Esto es un ganteo. Esto es un ganteo, chicos, eh. Esto es un ganteo. Baneado. Canceladísimo, eh. Ya no me junto con los pobres, tal. Billy, has cambiado. Y te quedas solo 400. Bueno, solo 400. Con quedarme. Yo, tú, que yo pensaba que en este streaming iba a ganar 30 pavos, eh. O sea, hoy invito a la cena. Sí, sí, hoy invito yo. Hoy invito yo. De verdad, al terminar este streaming. A ver, ya os he prometido que me iba a meter al circuito. Así que, vale, irá para un remolque o algo y para meterme al circuito. No, venga, no, voy a... Iba a decir, venga, me pillo el Thrustmaster T248 en directo. Pero no, no, no. Vamos a... Mételo a moto, a circuito. Mételo a moto, a circuito. He ganado. ¡Me ha costado 300 euros! ¡Me ha costado 300 euros! Pero... Has ganado en 3 euros la mitad que en un mes. Escúchame, nene, que yo también. ¿Entiendes? O sea, yo he ganado... Un tercio más o menos. Normalmente en YouTube si gano 1700 me quedo unos 1300, 1200. Por ahí calculo. He ganado la mitad de lo que gano. En un streaming. O sea, que para mí esto es tan loco casi como para ti. Te lo juro por mi vida. Y mis otras fuentes de ingresos son... Instagaming. ¡Ya! No hay Twitch. No hay absolutamente nada más. Instagaming. ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Vale? Entonces, estoy flipando tanto como tú, ¿eh? No quiero ir aquí de... Os lo cuento porque quiero teletransparencia con vosotros y tal. Pero... ¿No volverás a Twitch? ¿Así como coño voy a volver? ¿Con 3000 personas y ganando dinero? ¿Es que para qué? ¿Para qué? Muchas gracias, Carlos Águila. Ay, perdona. Y Leandro, Leandro. Muchas gracias por la recomendación, nene. Me voy a inglés. Es con Tilde, ¿vale? Te vas a inglés. Le vas a comer las ingles a alguien. Entonces, cuidado con el castellano, ¿no? Tal vez deberías practicar un poco más el castellano antes de meterte en las ingles de alguien. Nos vemos, que tengo una linda noche. Venga, nene. Me alegro de que pratiques las ingles porque es muy importante, tío. Por la coña, el inglés es... A mí me ha dado la vida. Muchas gracias, Carlos Águila. Bienvenido a la secta. A ti también. ¡Damn, savage! Muchas gracias también por el support. ¡Qué loco! Igual sí que hay que hacerse youtuber. ¡Eh! Cuidado. Chicos, espera. Cuidado que acabas de soltar una... Ah, tú. Tú, sí, tú, sí. Tú deberías hacerte youtuber. Sí, sin duda alguna. Bueno, hacerte youtuber. En plan, probar. Te deje probar, tío. A ti se te daría bien. Aunque Christian tendría que hacerse youtuber. ¿Cristian? Christian. Clásico. Hombre, por favor. Que no, mi youtuber. A ver, si lo hace la 1, ¿por qué no lo vas a hacer? No lo vas a hacer. Está bien el Christian a más, ¿no? No lo ves tan alto. Pero si no vas a Twitch, ¿cómo te doy mi Prime? No me lo des. No me lo des, tío. Tranquilo. De verdad, no me tienes que dar absolutamente nada. Nada. Independiente de que haya ganado un dineral, no estoy aquí por la pasta. Estoy para pasarlo bien, para que nos reamos, para tener público. Y porque quiero apostar por YouTube, porque creo que es el futuro. Punto. ¿Sabes? No... Punto. Nunca tendría que haberme ido a Twitch, honestamente. Cabros, no se metan por dinero. Tardé. Mira, yo creo que empecé a hacer streamings y contenido. Empecé a coquetear con ello en 2000... Yo vivía en Arturo Siria. No, no era en Siria. Era cuando me mudé. Fue en 2016. Y no gané mi primer euro hasta 2020 o 2019. Que gané un mes 50 euros. Que estaba flipando. Hmm. 2019. Finales de 2019, principios de 2020. Por ahí. Por ahí fuera, gente. Amo a jugar. Ah, perdona, perdona. Voy a dejarlo en la replay, eso sí. Ahora quiero probarlo del Fortnite, ¿vale? Me encantaría hacer más carreras y probar más combinaciones, chicos. Pero como, en cierto modo, también es un experimento este streaming, quiero ver si puedo hacerlo otro, ¿vale? Eso no es una pena porque me voy a hacer raideos en el 2017. Sería la polla. Sería la polla. Sí, han metido la función de hacer raideos. Pero es que mira tú, mira toda la peña que hay. Flipa. ¿Lo has visto eso? He llegado a tener 3000, ¿eh? Una locura, ¿eh? Mira que no quiero empezar ya, o sea, si no me voy a hacer una cifra, pero... Joder, el pistón va a estar alto. El récord absoluto. No, te estás rayando. Te estás rayando. Que no, coño, que tengo aquí las analíticas. ¡Hostia! Pues sí. Sí, 3700. Mira, el pico ha sido 3723. No, 28. 3728, ese ha sido el pico. Joder, chicos, muchas gracias. Qué puto loco. Qué puto loco. Es de ser diosa. Vale, aquí me la ha vuelto a liar, ¿no? Aquí me la ha vuelto a liar el Menda. Sí, vamos a analizarlo otra vez. Vamos a analizarlo. Muchas gracias, Demsevich. Otra vez, porque por algún motivo insiste en tirarme dinero así a la cara. ¿Cuál es triper? Ah, que me saludas. Me envidia un centímetro. Joder, claro que te saludo. Por favor, John Falcon. Dime tu secreto. Dime tu secreto, el Jess Extender. Joder, un centímetro, tú. ¿Quién pudiera, eh? ¿Quién pudiera tener un centímetro? Qué locura, qué envidia, tío. Ya ves. Qué locura. Tremenda tura. Dinos tu secreto, tío. Y bienvenido a la secta. Mathemadex. Bienvenido, tío. Me pido muchas gracias por el directo y por contestar a todas mis preguntas. Gracias a ti. Intentaré ir más competitivo porque te considero un ídolo y referente en el Sierre. Y sin gracia. Sí, porque en otra cosa, difícilmente. Pero vale. Tú disfruta del competitivo. Es lo más importante. En otras sesiones no disfrutes simplemente con ganar. Disfruta de esto. De tener batallas guapas, interesantes. Es el spot, ¿vale, nene? Es el spot. Si me suscribo a tu Twitch, ¿te da dinero? Sí, pero olvidadlo. Lo voy a quitar. Es probable que si os suscribís... Acabo de empezar el mes. Si os suscribís a Twitch, como me voy a quitar el partner, no voy a poder seguir ganando dinero. Y se lo va a quedar Twitch. Porque hay que llegar a un mínimo de 50. Así que, olvidadlo. Deja Twitch, ¿vale? Se acabó. Mario, bro. ¿Qué sugieres? ¿Qué me quieres decir? Me estás pagando el dazón por ver la Fórmula 1 en mi casa, tío. Es lo que estás haciendo. ¡Menuda cobra! ¡Un centímetro! Chicos, vamos a ver esto, por cierto. Vamos a ver la carrera. Vamos a terminar de verla, que me estoy dando cuenta de que yo ahora aquí para verla 8 años. Aquí lo ha vuelto a hacer, creo. Lo ha vuelto a hacer. Aquí se ha vuelto a tirar. A ver, he frenado una vez más. No, aquí no estaba frenando. Aquí ha estado más rápido. Ha estado más rápido. Aquí ya me estaba golpeando. De hecho, parece que ha saltado un millo, ¿no? Parece que ha saltado frenillo, tío. Sí. ¿Por qué hay un millo, tío? ¡Dios! Sale humo cuando las ruedas colisionan. En este juego, cuando las hitbox de las ruedas colisionan. Porque esto parece humo, ¿no? Qué guapo. No sabía que estaba tan bien detallado. Que me sale gratis con el dinero de las encuestas de Google. ¡No jodas! ¡Me estás donando con las encuestas de Google! ¡Dios Prime a su manera! ¡Qué guapo! Está bien saber eso. Está bien saber eso, tío. Está bien. Tío, a ver cuándo quedamos, de verdad. Fuera coña. Y a ver si le cojo el puto teléfono a Moreno. A ver si le cojo el puto teléfono. No estás con él ahora, ¿no? Muchas gracias, Alejandro Artigas. Tienes apellido de piloto de Moto3, si mal no recuerdo. Muchas gracias. Bienvenido a la secta. Brian Lockhart. Este ya tiene nombre de Skyrim. Federico Ignacio Echauri. Este ya de realeza. De boss, ¿no? De NPC importante del Skyrim. Y Roymer Rodríguez. Roymer Rodríguez. Nombre de alguien que te vende teclados de gamer en YouTube. Desde que llegué estás bien en esta carrera, Billy. Ya, lo siento, tío. Lo siento, lo siento. Me estoy pasando, me estoy pasando. A ver. Salir. Vale, nada. Aquí nos ha vuelto a golpear y el Menda... Pero el Menda lo ha hecho deliberadamente. O sea, el Menda está en serio... En serio está el Menda... Bienvenido a la secta. Esa no ha sido mi reacción, pero... No, aquí hay que cerrar. Parece que esta sí que ha sido más... Bien intencionada, ¿no? Porque inmediatamente ha girado para la izquierda, ¿eh? También te digo, creo que no está girada para la izquierda porque él tenía miedo de irse a la derecha. Porque ahora sí que le he pillado más por la parte trasera. Le he pillado más por la parte trasera y eso le puede salir caro de cojones. Porque si le pillas a la altura... Putin, go home. Hijo de Putin. Bueno, voy a parar antes de que nos nukeen. Bien, si le golpeas a la altura de la rueda, sí que se va a ir. Sí que se va a ir para la derecha. Entonces ha tenido que corregirlo. Yo creo que ha sido más por eso, pero bueno. Muchas gracias, Sebastián Herrera. Bienvenido a ti también a la secta. Mira, el herrero del Skyrim. Nos faltaba ese. Última paga. LOL, Billy. Te recomiendo escuchar la banda Iris. Creo que te podría gustar. Aunque sí intento escuchar el tema SOS. Gracias por todo. Vale. Vale, ¿puedes apuntar a una canción? ¿Me puedes enviar por Telegram Iris SOS? Vale. Vale, Nene. Muchas gracias. Si me mola y tal. Bueno, si me mola. Si me parece una obra de arte, ¿vale? Acabaré en mi playlist, así que. Ángel Pérez. Por cierto. IJ viene en YouTube. En plan, hay contenido ciertamente erótico. Muchas gracias, Ángel Pérez. Pérezuela. Bienvenido a la secta, tío. Canelo 17. Rolando, bienvenido a la secta. Roberto Montenegro. Montenegro me parece un apellido precioso, tío. Me gusta desde que veía la serie Bones. De Ángela Montenegro. Una de las protas. Ángela Montenegro. Bueno, era más bien una secundaria. Me parecía muy guapo esa mujer. Bienvenido a la secta, tío. Bienvenido a la secta. DBL. Nombre de auricular. Mauricio Donoso. Laringoso Pringoso. Bienvenido a ti también. Y César Torres. Bonita foto. I love you so much. Bienvenidos. Gracias por el support, chicos. Ya llevarás 6.50. No. Las membresías apenas me dan nada. Me dan... 99 centavos, creo. En plan... Bueno, tal y como está el euro. Pues eso. Un bolívar argentino. Las membresías me dan poquito. Las he puesto baratas para que podáis tenerlas y disfrutarlas más baratas que lo que cuesta en Twitch, que me parece un robo, sobre todo en proporción a lo que se queda Twitch. Que a lo mejor YouTube se queda más, pero creo que no. Hay contenido más 18. No, joder. No he tenido ni puta idea. Luego lo busco. Vale, aquí hemos tenido el suceso este. Que yo ya estaba muy encendido. Ya estaba hasta la polla de este menda. No sabía si reventarles. Pero es que no me gusta reventarles, tío. Otra gracia bastante. Finocho. Pinocho. Petuccini. Laringuini. Pekini. Bienvenido a la secta. Arzo, Ureza. Un poquito Taku, por cierto. ¿Te enseña la polla o me voy? A ti te hago baile privado. Que llevas ya unos leros, tío. A ti te hago baile privado. Te lo prometo, nene. Te hacen surar el comentario de YouTube, por cierto. Fabián Velázquez. Bienvenido a la secta. Joder, estáis en racha, ¿no? Estáis otra vez. Quieres la nuque. Quieres la nuque. Bienvenido, Fabián Velázquez. Qué asquez. Que dejes tu dinero en este sitio. Bienvenido a la secta. Denilson Corado. Corado, cañonero. Bienvenido. Y el contable. No, tú fuera. No quiero nada que tenga que ver con cuenta. No quiero saber nada. Pero bienvenido a la secta. Aquí le he intentado hacer un exterior. ¿Por qué no ha salido bien? Ha estado relativamente limpio en el exterior. Se ha portado bien en el exterior este menda. Vamos a verlo. Vale. Vale. Movimiento frenado, pero no pasa nada. Y aquí me ha golpeado. No, esto ha estado mal. Esto ha estado mal, sí. Pero ¿por qué ha calculado mal? Ha sido una hora. Pero podría haber levantado desde haberme golpeado. Se ha portado mal muchas veces. Se mereció un ostión, ¿eh? Un ostión leve. Un ostión de perder mi posición. No toda la carrera, ¿sabes? Se merecía una de esas. Yo creo. Esta se la merecía. Muchas gracias, Nil49. ¿Por qué me das la sensación de que te has suscrito varias veces? Muchas gracias, José Pereira. ¿Tienes un nombre parecido a un amigo que ya no es mi amigo? Qué bajón. Pero bueno, bienvenido a la secta. Salamín con dulce de leche. Suena un poco a fetiche. Qué cerca estaba aquí chulaco ya, ¿eh? Estaba a punto de robarnos la puta cartera. Bienvenidos a la secta, chicos. Muchas gracias. TI99. Bienvenido. Gracias. Sí, YouTube Shorts está lleno de contenido más 18 y enlaces. Pero porno. O sea, ni siquiera es... Ay, aquí me he portado mal con chulaco. Aquí yo no contaba con qué él estaba y le he hecho una guarrería, ¿eh? Al pobre chulaco. Me he portado guarro aquí. Me he portado más 18. Buah, aquí ni le he visto. Y le he golpeado. A ver, bueno, que podría haber sido peor. Pero, a ver, ha frenado pronto. Y aquí le dejo espacio. Ay, ¿y por qué se ha apartado él? Ha tenido miedo. Ha sido Netcode. Ha sido Netcode eso, no lo entiendo. Aquí le he cagado, que es cuando se ha acercado, ¿vale? Que no he estado listo, ¿vale? ¿Y el click ha pasado? Aquí, a ver. Se ha portado él solo. Qué raro. Ha tenido miedo. Qué pena. El primer toque es culpa mía, pero... A ver, una pena. Les ha... Y le pido perdón desde aquí porque se estaba portando muy bien conmigo, pero... Ni le he visto. Estaba tan centro en la carrera. Si tuviese Light Tracker habría visto que no estaba mirando el Delta. Pero bueno. Muchas gracias, Speedwagus. Bienvenido a la secta. ¿Cómo que luego lo buscas, eh, pillín? No te entiendo, Cristian. No te he entendido. Matías Brauer. Nombre ahí como de preparadora alemana. Bienvenido a la secta. Y God Nismo. Bienvenido. Un saludo para los F1 Seed Posting Driver Academy. Vale, mierda. Lo he leído. De hecho, es pan gratuito. ¡Mierda! Ea, este ha sido el momento, ¿no? Chavales, este ha sido el suceso. Vamos a verlo, eh. Suceso. El gran momento, chicos. El gran momento. The Great Wall. Robada de cartera total. Total. Ay, Chavales, no ha podido robarle la cartera. ¿Y aquí qué ha pasado? Porque aquí... Aquí sí que no... Lo voy a parar para ver qué ha pasado. ¿Te bajas? Sí. Ah, pero no vamos a jugar al Fortnite, entonces. Ah, sí, claro, pero... ¿Cómo? Pero... A ver. Tengo monitor. Pero no tienes PC. Pero no tienes PC, ¿no? Sí, me va el monitor. Ah, ¿tienes el PC abajo? No tengo el monitor de antes. No sé si irá bien el monitor de la tableta gráfica. Pero no vas a jugar... Bueno, vale. Ahora hablamos. Es que no puedo llegar a menos de la vez. Vale, vale, no pasa nada. ¿Pero tienes el monitor ahora abajo, pero no el monitor? Eh, no, si te lo he traído. Si te he traído mal el monitor. Hostia. Vale, vale, pues nada. Vale, pues nada, chavales. Ahora hacemos el experimento de cambiar y tal. Y hablo con nosotros y ya está, ¿vale? No creo que haya Fortnite. Si no, lo intentamos y tal, pero... Sí, puedo jugar al Switch. Ya, pero la Switch es toda la mierda. Es toda la chusta. Es toda la chusta, tú. Es toda la chusta. Que puedo jugar en la tele. Que hagas, amigos nuevos. Venga. Aquí está mi gente. Que no me vas a robar público. Venga. Ahora te veo. Venga, venga, venga. Pía, venga, venga. Se va a abrir el Tinder abajo, ojo. No sé de quién habláis. No escucho a nadie. No escucho a nadie, chicos. No sé de qué habláis. Solo espero que si hay alguien cierre la puerta al salir. Vale, no pasa nada. Venga, ahora te veo. Que sí, Billy, que tienes novia. Que sí, Ivana, que quiero salir conmigo. Venga, anda. Que sí, que no va a funcionar. Soy un clasista, soy un clasista. Venga. La Switch, es que me da mucho puto asco jugar en la Switch, chicos. O sea, ahora lo pruebo, pero... Ahora lo pruebo. Muchas gracias. Tai Tai. Krim Pai. Krim Tai. Bienvenido a la secta, tío. Bueno, agradezco por los dos pavos. Vale. ¿Qué ha pasado ahí con Chuaco? ¿Qué ha pasado con Chuaco, tío? Ha frenado tarde, ¿no? Parece que se ha ido largo. Se ha golpeado con alguien. Dios, ha tenido que rayar mazo también. Por esquivarle. Le ha echado. ¡Ah, Three Wide! Claro, no cabía. No cabía. Joder, por decir. A este tío le he jodido la vida, tío. En plan, ¿qué? Es lo que hay, ¿no? Yo he dejado espacio, pero... Porecillo. Porecillo, tío. Qué pena. Aquí me he quedado muy por el interior, ¿no? Le he adelantado. ¡Pum! Claro, se ha metido al para adentro. Y aquí... Es que no cabía. No cabía. No cabía, el pobre. No cabía. No cabía. Qué puta... Es que era un Three Wide, tío. Es que era un Three Wide. No cabía. Qué pena. Lo siento porque a este Menda le he jodido la puta vida, pero... Ahí se ha rayado, ¿eh? Claro, pum, pum. No, bueno, en realidad ha sido culpa de Pit, que se ha metido para adentro cuando no había hueco. Ha rebotado y le ha golpeado a él. Por eso ha salido bien posicionado luego. Y no ha perdido tanto tiempo. Pero bueno, oye, qué carrerón, ¿eh? En realidad todos los juegos bien. No, no, completamente limpio. O sea, mira que normalmente va a lugar a dudas, pero lo he hecho de puta madre aquí. Aquí yo creo que no hay nada que hablar. Nada que comentar. Yo creo que hay nada que... De verdad os lo digo. Dios, qué robada de cartera, tío. Joder, tío. Jódete, jódete, jódete. Jódete y vuélvete a joder. Por favor, o sea, esta cámara no se puede cambiarla. Lo he hecho de puta madre, la verdad. Pudos para mí. Y podría haberla apurado más, pero no quería golpearle. Quería algo bonito. Toma, hala. ¿Y él por qué no me ha embestido al final? Yo pensaba que me iba a golpear. Yo pensaba que me iba a golpear. Aquí me he quedado el interior. He frenado muy pronto yo. Vale, bien. Pero me he intentado hacerme el interior. El Volkswagen ha traccionado muy bien. ¡Ay! Se ha quedado el corte. Me podría haber adelantado prácticamente, pero se ha quedado. El corte dos veces. Y no podía hacer nada. Muy bien. Nada, pues voy a hacer una foto. Por si finalmente sí que extraigo el vídeo y lo pongo aparte. No sé si... Venga. Decisión final. Debería sacar esta carga y subirla como vídeo independiente al canal. Vosotros decís. Ahí con el coche apoyando bien. O bueno, no. ¿Qué coño? En el... Aquí. En mi foto alpine derrapante. Toma, piastri. Toma, piastri. Bueno, golpeando. Sí, le ma oyes. Vale, 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 vale. Bueno. Vale, me lo pienso. Me lo pienso. Me lo voy a pensar, ¿eh? Me lo voy a pensar. Me lo voy a pensar. Lo de... Lo de Putin fuera, por cierto. Esto. Lo de Putin go home. Creo que está prohibido. Joder, con el disco ahí al rojo, ¿eh? Lo de Putin creo que está prohibido. No puedes tener... Mostrar ideologías... Aunque sea... Ah, no hay que tolerar al intolerante, tal. Aunque sea de ese palo, no puedes poner ideologías de ningún tipo, ni mensajes de ese tipo en vinilados. Uy, le he dado una vuelta, mire. Le he dado una vuelta. Vale, aquí estoy yo, porque Vinicius... Ah, vale. Joder. Sí, carboño. Ah, que le he dado varias veces. Vale. Voy a hacer la foto ahí. Mejora el canal de clips, Billy. ¡Ojo! ¡Ojo! Este chico ha tenido una idea interesante, ¿eh? Resubir el contenido de los directos al canal de clips. Esa estaría bien. Putin y rojo en la misma frase. Ya, lo he pensado, pero digo, venga, somos adultos. Pero no, me he confundido. A ver, aquí el momento... El momento toque. El momento golpe. Este. El toque momento. Vale. El toque pi. El toque pi. Es un buen momento. ¿Hay canal de clips? Sí, lo que pasa es que... Cristian te puede hablar de él. Te puede hablar de él, ¿vale? Te puede hablar de eso. ¿Vale? Coméntales un poco, ¿vale? Así por encima. Rumor. Vuelve Axel Eraser. La putada es que Axel Eraser no vamos a poder verlo en directo porque estamos en YouTube. Y ahora sí que hay copyright y problemas y me puedo meter en líos. Así que... Ojito con eso. Bueno, así los tres. La verdad que la foto de los tres queda guapa. Ahí como desfilando. ¿Cuál? ¿Hyper Models? Vale. Hay que meter un frito. Uy, un filtro. Un frito. Un refritang. Madre mía. Que estoy ya llevado tanto tiempo sin hacer el dedo que me estoy friando el cerebro, sí. Hay que meter un filtro. Un filtro que incremente el brillo. De todas las condiciones. De... De... Condicciones. Esa ha sido también el subconsciente. De... Ah, claro. Es que es aquí, joder. De... De todo. De coche y... Y fondo. Máscara. Venga, todo menos... Bueno, no. Todo, todo, todo. Hay todo, hay todo. Filtro. Vale. No, puede quedar guapo. Ahí. Baja fidelidad. Blanqueamiento, tal vez. No veo en lo que se llama blanqueamiento. No, me estoy confundiendo. Me lo estoy inventando. Baja fidelidad. Venga. Bajamos aquí un poco el grado de aplicación. Vale. No tanto. Bueno, podemos subirlo y disminuir el destello. Si disminuimos el destello debería desaparecer esa sensación de borrosidad. Eso es. Ahora se ve más definido. No hay que quitarlo entero porque queda muy artificial, pero... Pero vale. Así está Melhor. Bien. Y luego con los coches podemos hacer algo también. Efectos de coche piloto. Vale. No. No. Vale. Baja fidelidad también. No. No. Tal vez alguna cosilla, pero poco más. Mierda, recién me despierto a la sienta. Joder, espero que seas latinoamericano porque si yo estás más fuqued que yo. El cromado era la saturación. No creo que haya que saturar mucho, ¿no? No. No, queda muy artificial. La sombra se queda azul. Un poquitín nada más. Un poquitín. Vale. Y nada. Poco más se puede hacer con esta foto. Lo que pasa es que se les va a ver borrosos a ellos porque están en movimiento. Están en movimiento y se me va a ver a mí definido y a ellos un pelín borrosillos. Pero bueno. Especialmente al español que se estaba yendo por ahí largo, creo. Ah, pues no. Mira. Al final el de en medio. Vale. Vale. Me molaría de todas formas si roto... Mejor así en horizontal, tíos. Mejor así. Me molaría poder hacerle un poco más de zoom. Tenerlo ahí. Muchas gracias, Jubelay. Bienvenido a la secta, tío. Qué guapo el McLaren. La verdad que es una pena no tener skin, ¿no? Pero como me cuesta una pasta el... Joder. Hay que tener más precisión que con un pezón. Dios. Madre mía, el punto G del DualSense. No, vale. Ahí. Eso es. En diagonal mejor. Vale. En diagonal mejor. No, no. Con inclinación más. Vale, perfecto. Vale. ¿Y en diagonal inversa? ¿En diagonal inversa qué tal? ¿En diagonal inversa qué tal? ¿Qué os parece? No, me mola más esta diagonal. Me mola más así. Me mola más así. Porque sí voy a poder poner el título y tal. Sigue mejor la línea, yo creo. El coche está yendo a la derecha. ¿Sabes? Creo que así mejor. Así mejor, así mejor. Esta inclinación me convence más. Vale. Y... Dame, le estoy dando muchas vueltas a una foto de mierda. ¿Al fondo qué más queremos hacerle? ¿Queremos aplicar el brillo solo al fondo? No. Queda muy artificial. No, poco más. No, no me las voy a dar aquí de puto grafo profesional. Vale. Vale. Y si cambio la obturación está a 1,60. 1,125 tal vez sería más spot. Más cerca del suelo. Vale. Ahora lo miro, ahora lo miro. A ver. ¿Está bien ahora la obturación? Que no se vea tan borroso, pero que se vea movimiento. Vale. Me gusta más esta. Me gusta más esta. Porque quiero que se vea un pelín de movimiento, pero sin volvernos locos. ¿Sabes? Ya estoy en el puto suelo. ¿Vale? Ya estoy en el puto suelo. Así que... Muchas gracias. Bienvenida a la secta, Rafita. Vale. ¿Te llamas? Bueno, no. No puedo decirlo. Porque no tengo novia. No tengo novia. No puedo. ¿Qué prefieres para empezar en el Sin Raid? ¿En PS5 o PC? PC. Pecera, tío. Pecera all the way. Nada, pues voy a tirarla ya, ¿no? Sí. Venga. ¿Qué harás en el 200.000 subs? Tal vez me meta a circuito en moto. Está ahí. Vinculado, tío. Muchas gracias, Abraham. Joder, el próximo directo voy a ganar 10 euros, tío. Muchas gracias, Nacho. Y si te alejas un poco más y le quitas FOV, ¿quedaría bien? No, tío. Porque cuesta mucho rayera esta escena. Porque son tres coches en paralelo. Entonces no lo creo. Pero se puede investigar. Se puede investigar. Vamos a... Vamos a investigarlo. Espérate. A lo mejor daría profundidad por el tema del FOV. Vamos a intentarlo. A ver, vamos a hacerlo desde aquí y añado FOV desde aquí. A lo mejor puede quedar una foto interesante. Vale. Uy. Buf. No, hay que acercarse más. A ver desde aquí. Desde aquí, a ver. Buf. No, ¿ves? Es que no ocupa. No ocupa lo suficiente. Puedo hacer esto, pero no me gusta. No me gusta. O sea, queda una foto interesante, pero no me gusta tanto como la otra. No me gusta tanto, tío. YouTube se enfada por cualquier cosa. El otro día me quitaron tres vídeos tan solo por enseñar la polla. Eso es que era grande, tío. Y daba envidia. Incitabas al suicidio, tío. Por lo menos al mío. Así que, por Dios, ten cuidado, tío. Ten un poco en cuenta los demás. Me ofende que seas mejor que yo. Muchas gracias, Martín Gattuso. Me he pasado el estrello hoy, por cierto. Un plano como un drone. A ver, para miniatura. La única puta de YouTube es que no puedo ver el directo minimizado mientras estoy metiendo fichas en Instagram. Pero eso es bueno, tío. Os saco de la mala vida. Me refería a hacer lo contrario, rollo. Más lejos y menos ángulo de visión. Va a quedar más hueco. Igualmente, tío. En plan, si me voy más lejos que como he tomado la foto antes y la tomo con menos FOV, pues mira lo que queda. Pues queda un poquito una chusta, ¿no? O sea, en plan... Ah, menos FOV es más zoom. Joder, perdona, que no te estoy entendiendo. Ya, pero no entra el otro coche. En plan, saldría esto. Y yo quiero que se vea el 3-wide. ¿Entiendes? Entonces, quedaría así. Quedaría así. Y no se ve el circuito. No sé yo. A ver si hago así. Si hago así, a lo mejor puede quedar algo interesante. Me recogerá ahí. Se ve el piano. Se ve el piano. Así puede quedar guay. Así puede quedar Jordi guay, ¿eh? Así puede quedar guay. ¿Qué opináis? ¿Qué opináis, chavales? O de un lateral. No, pero que se vea el piano y tal. Dota de agresividad. Pensa que es una miniatura. Tiene que ser clickbait total. Que llevo suscribiendo en Automédico el Twitch casi dos años y vuelves a YouTube. ¿Pero tú qué crees? ¿Que te voy a venir acá también? Pues claro que sí. Di que sí. Di que sí. Es fracasado. Se hace. No se nace. Muchas gracias, nene. Lo siento. Sé que tenéis ahí la racha. La racha de kills, ¿vale? De violencia intrafamiliar. Por dejaros el dinero en esto. Pero quería hacerlo, chicos. Creo que es mejor para todos. Un 1,60 ya iría a Gucci. Ya, pero es que no va a enfocar. No va a enfocar, tío. Hay que meterle el filtro. Que no se me olvide. Veo que esto os está gustando más. Ahora de lateral se va a ver más borroso que antes. Ah, pues no. Ah, coño, claro. Porque están girando hacia mí. Claro. Están rotando hacia mí. Así que da igual que sea. Claro. Vale. Vale, vale, vale. Vale, bueno. ¿Y por qué no estoy enfocado yo? Hijo puta. Pero enfócame. Enfócame, ¿no? Está mejor. Vale, vale, vale. ¿Necesitas carnet de moto 2 para entrar al circuito? No. No necesitas ni carnet, que yo sepa. Pero claro, para ir al circuito, pues... Vale. Vale, muy bien. Muy bien. Filtragos por aquí. Filtramenes. Nada. El de toda la vida. El de toda la vida. Nada. Vaya lo que se va a comer la quincona. Venga. Subimos un poquitín y quitamos destello. ¡Va a tragar el seme! Un poquitico y bajamos destello. Venga, 50. Lo subo más que antes. Y quitamos destello. Vale, muy bien. Ahí que tenga brillo, que se note... De puta madre. Vale. Cromamos un poco. Muy poquito. Que tenga punch la foto. Que la gente quiera hacer click. Vale. Un pelín más de zoom. Zoom, zoom. Y de puta madre. Vale. Muchas gracias. El espi. Llevo muchos meses esperando este momento. Again. Muchas gracias, Rafita. Ya llevabas el tema del miembro. De tu tremendo miembro. Pero bueno, vale. Te lo agradezco. Bájale un poco más la altura. Ya, pero es que entonces el piano puede tapar el coche, ¿no? Bueno, vale, venga. Te lo compro, te lo compro. Venga, te lo compro. Hago la foto también, por si acaso. Ojalá algún día ser como tú. Grande. Eres mi ídolo humano. Soy la persona más simple del mundo, colega. Lo que pasa es que por motivos de la vida y por un confinamiento, me ve la gente jugando a videojuegos. Pero te puedo asegurar que no soy más que un puto cirujano o algo por el estilo. O sea, esto es... Yo fui pionero. Tuve la coña de que fui de los primeros en copiar el mundo inglés. ¿Vale? O sea que ahí dejo el mérito mío. Pero lo voy a dejar ahí. Ser yo no es difícil, nene. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. O sea que no... Un poco más arriba. Ya hemos hecho una un poco más arriba. Así que en verdad... A ver, así también queda Gucci, ¿eh? Así también queda... Oye. Oye. Pues así queda. ¡Ah! Pero no puedo poner el texto. Voy a hacer la foto, pero... No... No puedo poner el texto. Esto no puede ser la miniatura. Tiene más posibilidades de ser la miniatura esto. ¿Vale? Porque tengo un hueco allá abajo. Que esto. Pero bueno, voy a hacer las dos, ¿vale? Eh, me parece que queda muy bonita la foto, ¿eh? Qué pena que no llevo un Volkswagen yo. Habría quedado ya de low cost. Habría quedado de putos low cost. Vale, hacemos así. Muy bien. Oye, queda muy guapa, ¿eh? Queda muy guapa. Me gusta mucho esta foto. Un pelín de zoom. ¿Vale? Ahí. Vale. Ahí. Ahora está cuadrada. Vale. Y ahora me voy a dejar de mierdas de YouTube. Este fuera. Quita el filtro. Quita el filtro y modificamos individualmente. Sí. Añade la exposición. Vale. No, no le añadas exposición. Añadele un pelín nada más. Que quede oscurilla. Pero bájale contraste. Que no quiero que las zonas negras se vean tan... Ah, no. Vale. Pues vamos al punto negro, ¿era? Sí. Así añade. Vale. Y así subimos las sombras. Vale. Vale. Pero que no quede artificial. Queda un pelín artificial. Nada. Con un puntito ya... Ya le da el touch. Y el punto medio, ¿qué cojones es? Que esto nunca lo he comprobado yo. ¿Esto qué cojones es? Vale. No es. Vale. El contraste lo hemos tocado. Vale. No voy a hacer corrección cromática individual. No voy a tocar el RGB. Vale. Vale. Y ahora sí que sí. Al coche. ¡Ah! Solo estoy tocando el coche. ¡Qué gilipollas! ¡Ah, bro! Claro. Por eso se ve artificial. Vale. Vale. A el trame le podría quedar guay. No. Es que me gusta natural, tío. Me gusta natural. Para lo que no son miniaturas, me gusta que la foto quede... Aunque sí queda guapa, en verdad, ¿eh? Con color parcial. Me gusta cómo queda. Blanco y negro. Bueno. Venga, a ver. Tira la foto. Cállate. Mili, hermoso, te quiero. Espero que no estéis un vídeo de sete cosas competiciones. Adiós de Argentina. ¡Uh, uh! Cuando saquen el DLC de GT2, que ya se les ha filtrado, estaré encantado de hacerlo. Esperad. Está aquí lo que se vea definida. Estaré encantado de traeros un vídeo de sete cosas competiciones, la verdad. Así para revivirlo un poco, reflotarlo, y que coño que un día podemos hacer directo a esta cosa competición aquí con la GoPro, que lo tengo todo listo. Tengo una escena, de hecho, que es la GoPro. Lo que pasa es que la GoPro justo hoy no la tengo aquí, porque he estado grabando unas cosillas. Vale. Vale, voy a subirla a 250, incluso más. Más. 500. Venga. Eh... Mi mamá escuchó el tragar el semen y tuve que hablar con ella media hora. Dios, espero que no te haya hecho la charla sexual. Dice, no, espérate. Incesto aquí no, bro. No, pues vaos, vete a contarle eso a otra persona. Un poco de camba y ya queda de 10. Sí, hay muchas cosas que se le pueden hacer, pero queda bonita, queda bonita. Voy a repetirla también en blanco y negro. A ver, queda borrosa así. Un pelín borrosa. No me gusta. ¡No! Joder, qué gilipollas. Vale, pues 1.500. La voy a hacer también en blanco y negro. Y voy a hacer una versión, ¿vale? Voy a hacer primero esta versión, ¿vale? Porque esta podía ser una miniatura de puta madre. Así. Ahí me cabe un título, ¿no? Ahí, pim, pim, pim. Sí, yo creo que sí. Es un título diferente, pero... Pero sí. Vale, para la saca. ¿Te has planteado ir una vuelta... A dar una vuelta en moto a Motorland? No. No, ni remotamente. Primero voy a ir al Jarama, que me queda más cerca y ya vamos viendo, ¿no? ¿No creéis? Ay, no me queda tan cuadrada como me gustaría. Hay que rotarla. Hay que rotarla, sí. Vale. Otra vez. Fin. ¡Eyo! ¿Qué pasa, Morenius? Ha estado por aquí tu amigo el Sim, tío. A ver cuando vemos una carrera de motos. Eh... ¿Juegas a una Life for Speed? No, pero quiero grabar un vídeo de los servidores de Cruis. No está quedando en cuadrada. No está quedando en cuadrada. Tiene que ser más así. Pero bueno, ya estoy perdiendo el norte. Vale, que nada, que nada, que ya está. Que da igual. Ya, si la quiero poner en blanco y no la pongo en el camba y ya está. Quiero hacer la prueba del otro setup, chicos. Vamos a hablar un poquitín, ¿vale? Vamos a hablar un poquitín, ¿vale? Por si os apetece un poco de cuatarsis. Me acabo de meter cuando vamos a acabar el directo. Solo es por saber. En breves, tío. En plan, quiero hacer una prueba en el otro setup para ver si puedo iniciar el directo allí. Sin que se me abra un directo distinto en YouTube, ¿vale? Y si pasa eso, hablamos un poco. Y si no, pues nada. Pues os tendrá que valer con lo que habéis visto. Que no es poco, ¿no? Hemos estado en directo de los aerosídeos. Ya está bastante bien. ¿Te ha pegado por ahí en URG? O sea, sí, de verdad. Creo que me estás preguntando si tengo ganas. Me encantaría. Pero me propuse a mí mismo que no iría hasta que fases en una competición real. Ya no voy a decir ni que me paguen, ¿vale? O que se hagan cargo de los gastos. Pero yo no voy ahí sabiendo que si pego una hostia, lo pago yo. El otro día estuve hablando con Kidd y tal. Me lo estuve diciendo. Pero es que me da miedo, tío. Porque yo me enveneno y voy a pegar una hostia. Y me gasto 30 streamings de estos en pagar vallas. Y no me apetece. No me apetece. Al final no cae Fortnite. Podemos intentarlo, ¿eh? Podemos intentarlo. Pero primero tiene que funcionar eso. Y está bastante complicated, tío. Está bastante complicated. Ahora es directo a este curso de competiciones. Mira, cuando salgo de los GT2 lo podemos catar. ¿Eso que veo de fondo es un Williams? Sí, pero habrá que quitarlo como me quitaron ahí el PC. En realidad eso fue Chilblast, creo. La marca del PC. Pero bueno. ¿Qué lojazo sería verte en Nürburneas? Ya, tío. A ver, que a lo mejor algún día para hacer un vídeo en YouTube. Pero es que no quiero ir ahí para grabar un vídeo de mierda acojonado. Quiero ir ahí a matarme. A matarme. A pegarme una hostia que salga en todo YouTube. Que me da igual, de verdad. O sea, que me pegue una hostia que no me han parado ni caro. Te lo juro por mi vida. Creo que a lo mejor hasta iré en moto. Para tener miedo y no ir rápido. Y a tomar por culo. Porque es que si no... Ay, gracias a los moderadores, chicos. Que estáis dándole a enseñar los mensajes. Gracias, chicos. Acabo de fijarme en que alguno le ha dado. Bastante abrir la bin. Bastante complicado. ¿Qué productos usas para el pelo? Mi virginidad, esperma y toneladas de laca como para decir que vivo en el glam, papu. Niki Laudoki. Una vuelta en Nürburneas en moto, ¿eh? Eso lo ha hecho algún youtuber. ¿Lo ha hecho algún youtuber? Vuelta en moto. Un youtuber de 100k o más. Bueno, a ver. Seguro que alguno lo ha hecho, ¿no? Pero... ¿De habla hispana? Venga, de habla hispana. Sedar Estudios Records. Bienvenido a la secta, nene. A un macarro no se la dan con queso. Muchas gracias, nene. Bienvenido. Pero, tío, me debía comprar el set de cosas en el PS4. Soy sincero. Que quiero pasar de que me mida de 1 a 2 centímetros. A ver, en cuanto lo cojas y juegues con mando, se te va a encoger más bien. No te va a crecer más. Pero sí, por supuesto, es un juego, tío. Pero Assetto Corsa es más un juego de PC, tío. Vive más del modding, ¿no? Que del propio contenido del juego. Estoy creando la versión de Calle del Fabio para Assetto Corsa. ¿Quieres que también te explique el proceso cuando lo termine y al acabar te lo paso por e-mail y le twitteré el coche? Bro, incluso podrías hacer un vídeo en YouTube, tío. O sea, no tiene que estar elaborado, ¿vale? En plan, enseñar los programas, tal, cómo funciona. Y estaría guapo, la verdad. Y podría enseñarlo yo en mi vídeo. Así te lo agradezco, ¿no? Una vuelta nueva que me lo trae a Daytona675. Hazlo, Willy. Eso te lo ofrezco en el Rai. Te lo ofrezco en el RaiDlyRai. ¿Has visto el trailer del nuevo juego de Superbike22? No. No lo he visto. Sé que está en desarrollo el juego y tal, pero no lo he visto. Esa lo traeré al canal. Tengo mazo de ganas. Si ya estáis viendo Superbike este año, os estáis perdiendo algo muy heavy. Pues date, yo me lo estoy perdiendo y me estoy arrepintiendo. Probablemente me vea la temporada entera. Bien, estoy controlando si mi comentario sale en tu pantalla. Aquí lo tienes, Matías. Aquí lo tienes. ¿Dejarás el directo resubido? Sí. Salvo en algún directo que, yo qué sé, esté reaccionando a cosas y se cuele una polla. Que ahí tendré que borrarlo, probablemente, y reeditarlo y resubirlo. En este no ha habido ningún problema, ¿no? Así que... Ningún youtuber virgen ha hecho Nourburgring en moto. ¡Ojo! Vale. Ningún youtuber que haya repetido bachiller cuatro años ha hecho Nourburgring, ¿eh? Puede ser la primera vez en la historia. Tienes que escuchar la Benelli TNT 300. Sí, seguro que se la he visto a algún colega, tío. Si no es Benelli... No hay una Benelli que es como muy pequeñita, como muy proporcional a mi pene. No es... Me recomiendas jugar Airy sin comando, rotundamente no. Estás jodido. Estás muy vendido. De hecho, es uno de los juegos más complicados para jugar con mando. Hace años creo que ni se podía, de hecho. Porque yo no tenía volante y tuve que bajarme programas para engañar al ordenador y hacerle creer que me mandaron un volante y de tal forma fue una mala idea. Como idea para un día directo, ¿podrías hacer una sala en Nourburgring y andar de Chile, etcétera? Eso es más bien para cerrar directos, tío. La peña, por increíble que aparezca, yo sé que los que estáis aquí tenéis ganas de jugar y tal. Y algún día quiero pedir... Es una tontería, ¿vale? Pero lo de Fornite aparte, quiero probarlo porque el otro día en un directo de Bane me dijeron que se puede pedir un código de creador de contenido para crear mis propias salas, ¿vale? Y tener en plan, poder hacer partidas con 100 personas y estaría muy guapo poder jugar al Fornite con vosotros. Lo que pasa que va a haber stream sniping, pero... Pero estaría guapo poder jugar al Fornite con vosotros, la verdad. O cosas de esas, ¿sabes? Porque el Kroonker ya desistí. Entonces... Estaría guapo, estaría guapo. ¿Para cuándo un estrellando coches de subs? Quiero cambiar el formato, chicos. Me lo pedís mucho, pero ya lo hablamos, creo que además en el último directo. Es que quedó también el último estrellando coches de subs que quiero que sea el broche de cierre a esa serie. Y que den lugar al nacimiento de otra, ¿vale? O sea, no es... No, no vas a hacer más cosas con coches de subs. No, no es eso. O sea, no... Haré más cosas, pero no sé el qué. Yo estoy pensando en formatos nuevos. Tienes que registrarte como creador, te lo pasé por disc. ¡Que vale! ¡Que vale! ¿Por qué te tengo que hacer más caso a ti que a la peña que se está suscribiendo? O sea, tú sabes con quiénes estás hablando. No te oigo. No, Mikey, no... Luego hacemos lo del código de creador, tú. A ver si te lo conceden a ti también, ¿vale? En plan, estaría guapo. Y en plan, abrimos dos salas. Bueno, no, dos salas no, porque claro, no... No es que haya 200 personas en una sala. ¿Qué coño estoy diciendo? Da igual. Vinny, ¿para cuándo el próximo directo? Quiero que para la semana que viene. En plan, porque lo tengo en el horario. Y quiero decirme... A ver, que en el horario... Tengo un problema con el horario, chicos. Dije que el directo iba a ser el lunes o el martes. Y hay un problema. Debería ser los miércoles. Debería ser los miércoles porque... Si quiero jugar a Gran Turismo está de puta madre el lunes. Pero si quiero jugar a Air Racing... El martes es cuando cambian las combinaciones. Y de madrugada, además, creo. Pasando al miércoles, creo. Puedo estar confundiéndome, pero es que dependiendo del juego... Es un día u otro. Entonces... Creo que lo de los directos va a fluctuar un poco. Luego si hay un lanzamiento importante... Pues a lo mejor dejo el directo para el lanzamiento importante, ¿sabéis? Entonces... Pero la semana que viene. La semana que viene. Ni una oportunidad para llevarme ese récord de nuevo. Estoy desolado. Coño, pues hazlo tú solo. Ábrete un canal de YouTube y pon... Me humillo a mí mismo. Wow, con miniatura. Te enseño. Te rulo la cuenta del Canva, tío. Te busteo el Canva. Prestigio 3. ¿Cuándo algún vídeo de la PS Vita? Tengo que hacer el vídeo del WRC4 porque la arreglé. Me gustaría hacer un vídeo del WRC4. La verdad. Lo tenía planeado. Pero vamos, después de eso ya sí que no tengo nada. ¿Qué opinas del Dirt 5? Lo mismo que antes. Es un juego muy creativo para una audiencia que no soy yo. Y que está bastante bien para ser un juego de lanzamiento. Pues bueno, cumplía en un juego de lanzamiento. Pero obviamente hace falta más. Hace falta más. ¿Se sabe algo de algún próximo Dirt? No sé absolutamente nada. Y recordad que yo no pertenezco al programa de creadores de contenido de EA. Así que no me rolo información. No es que os esté mintiendo ni ocultando cosas. Bueno, os oculto cosas. Pero no relacionadas con eso. No tengo ni puta idea de si está en... A ver, está en desarrollo. No me jodáis. Si no está en desarrollo es para matarles. Han copiado la licencia para algo. ¿Cuál WRC4 te parece el mejor? El 8 y el 10. ¿El 8 y el 10, la verdad? Bueno, y el 9. ¿Qué coño? Si es que todos a partir del 8. El 8 en su día yo creo que fue el que pegó el golpe a la mesa más importante. Insultar vídeo de Spiderman cabizbajo caminando mientras la tía se desmonó alrededor de él. Gracias, Billy, por todo lo que me enseñaste. Sos el chabón más XD que conozco. Me encantas, Billy. Hazme tuyo. Gracias, Navarro. Es un trastorno. Bienvenido. Gracias por el super. ¿Cuándo VR en el automovilista 2? Yo subí un vídeo de eso, creo. En todo caso, con una RTX 3070 a ti me vale para jugar bien al Assetto. Por favor, te vale con una calculadora Casio, Axel. Por Dios, el Assetto tiene muchos años. Con una 3070 a ti te vale para jugar en Ultra con todos los shaders del Custom Shaders Patch, con el mod Sol. O sea, sobrado. Te va a ir mejor que a mí porque yo juego con tres monitores. Tú piensa que yo, los vídeos de Assetto, iRacing y tal, juego normalmente a más de 60 frames, juego en Ultra con mod Sol triple monitor 2K, que es como jugar a 5K en un monitor. Y voy a más de 60 frames con una 3090 a ti. Con una 3070 a ti y con un monitor, vamos, tiene que ir sobra. ¿Pero este es el multijugador de Fórmula 1 2021? ¿Ay, del 2021 creo que no? No, del 22 sí. Y esa agarradera de la palanca, es que estoy viendo lo que ha ganado en este streaming. Y os lo debo. Después de dos años viéndote llegar a comprar 29. Es más difícil que la mierda, nunca dijiste eso. Sí. Siempre os digo que a lo mejor nos gusta. Lo digo en referencia a eso, que a lo mejor nos resulta muy complicado. Que a lo mejor os frustráis. Lo digo en referencia a eso. Por cierto, Billy, ¿qué tal te va la CBR? Pierde gasolina. Parece que es contagioso lo de la Mago. Pierde gasolina, la tengo que llevar al taller. Ah, mira, ya sé en qué se va a ir lo de este directo. Sí. Hay que arreglarla, tío. En plan, va perfecta, pero pierde gasolina. Gotea. No sé qué puede ser. Además es, la paras después de haberla utilizado. Y no pasa nada hasta el cabo de una hora. Y en una hora empiezas a tirar gotas. Y cuando te levantas el día siguiente hay un charquito. En la carretera. Tengo que llevarla al... No sé si es que se atora el carburador o qué, pero no sé. ¿Qué opinas de los juegos de MotoGP? Dark Souls de motos. Tienes un vídeo sobre eso, ¿no? ¿Qué pasa con el Mundial de WLRC y por qué no lo subes ya? Porque acabé hasta la polla del WLRC. Por el tema del Mundial Real. No del modo carrera que tenía yo. Acaba hasta la polla, tío. Prefiero variar, subir otras cosas, experimentar y variar más mi contenido, tío. Que si no, es muy aburrido el canal. Bueno, compa, me voy a ir a dormir. O a clavarme tremenda paja. Vale, me parece perfecto. Yo voy a hacer lo mismo, pero antes voy a probarlo del otro simulador, chicos. Así que os recomiendo que los que estéis ya ahí quedándose un poco sopa, ¿vale? Os recomiendo que os vayáis a planchar la oreja ya porque los siguientes van a ser experimentos y probablemente el directo se cierre. Vale, no creo ni que funcione, pero el ordenador está encendido. Me vais a permitir un segundo, ¿vale? Porque lo que voy a hacer va a ser intentar portear este streaming al otro setup. Para ver si se puede. No lo creo. En cualquier caso os voy a dejar aquí con el alien. ¿Este es el botón del alien? No, no puse botón para el alien. No, no puse botón para el alien. Os voy a dejar así un momentín, ¿vale, chicos? Bueno, ¿qué coño? Espera, espera. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Espérate, espérate. A ver, lo primero es lo primero, chicos. Un enorme agradecimiento, ¿vale? También otro agradecimiento enorme a... Joder, a los que habéis visto esto en diferido porque tremendos juegos tenéis. Eso no lo hago yo absolutamente nunca. Os lo quiero agradecer, ¿vale? Para mí era muy importante, ¿vale? Que esto se viese bien y ha salido de puta madre. Otros streamings van a ser muy diferentes. Lógicamente no voy a ganar esta cantidad de dinero, entonces vais a entrenar a lo que me refiero. En Twitch es una puta locura. En Twitch, en los viejos tiempos, se habría ganado, chicos, el cuádruple. Os lo puedo asegurar, ¿eh? Es una locura. Pero, de verdad, quiero estar aquí. Es donde está mi gente. Estáis activos. Parece que os mola el rollo. He aprendido a ver como... 36.000 visitas tiene ahora mismo el directo. Se han metido 36.000 personas. Se queda resubido en YouTube. Es más cómodo, tío. Hay gente que no quiere tener sus directos aquí, pero... Yo quiero estar en YouTube. Honestamente, siempre se han portado muy bien conmigo, así que... Mi plan es quedarme aquí, chicos. Así que os agradezco mucho que me hayáis apoyado. Entre ellos, Code Explorer. Tremenda coq. A ti sí que te quiero hacer un coq explorer. Bienvenido a la secta, nene. Y a Sebas Tremendos Navos. Bienvenidas a la secta, chicos. Muchísimas gracias por el support. Y sobre todo por haber estado ahí a todos y cada uno de vosotros. De verdad, no es tolicazo. Para mí era muy importante. Los que me habéis conocido en persona habréis visto lo mal que lo he estado pasando por el tema de los streamings. Porque no quería... Os lo ha dicho, ¿vale? En algún día y otro lo está pasando muy mal. Porque no quería abrir streamings. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. Redigí a mi audiencia a otra plataforma. En la que tampoco estoy muy contento. Suscripción, 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 suscripción. No puede estar a la altura, no puede estar a la altura. Hacía falta cambiarle, darle un giro al canal y tal. Y bueno, ya habéis visto que he cambiado también el tema de las... Coño, las donaciones cuando aparece aquí. Parece que no hay text to speech. Tendré que mirarlo. Tiene que haber alguna manera de activarlo en YouTube, yo creo. Pero bueno, estuve toda la puta noche, todo el puto día. De hecho, haciendo rotoscopias, aprendiendo del DaVinci Resolve Studio. Aprendiendo de After Effects. Así que intento daros lo que os merecéis. ¿Vale? Así que... Pero bueno. Oye, por cierto, por curiosidad. ¿Os han salido anuncios? ¿Os salen anuncios aquí? ¿Os salen anuncios? Por curiosidad. ¿Cuánto delay hay en este directo? No. No os han salido anuncios. Vale. Vale, o sea, en directo no hay anuncios. Sí, sí, no, no, no. Inmensa mayoría de no es. Inmensa minoría de no es. Inmensa minoría de sí es. Inmensa mayoría de no es. Al entrar. Vale. Vale, pues mira, liberáis de anuncios. Eso está mal. Eso está mal. Tiene que haber algún botón para poner pausas publicitarias. Coño, si lo pone aquí en grande. Now will be a good time to insert ads. Ala, si tengo aquí un botón. ¡Ay! ¡Os he metido un anuncio! ¡Os he metido un anuncio! ¡Perdona! ¡Perdona! Vale, vale. Hay un botón aquí. Vale. Vale, vale, vale. Chicos. Vale, chicos. Importante, importante. Vale, en este... Perdona, os he metido un anuncio. En este directo no va a haber anuncios. Ya, perdonad. No voy a meter más anuncios. Perdonadme, ¿eh? Perdonad. Os he metido un anuncio. Ya he visto el botón. Recordadme en el próximo streaming que cada 10 minutos o así meto un anuncio. ¿Vale? Porque con eso además... Tal, además me imagino que los miembros no se comerán los anuncios o los de YouTube Premium y tal. Así que... All is good. ¿Vale? All is good. Perdonad, os he metido un anuncio. Además, solo uno, ¿no? No dura... No son varios minutos de anuncios ni tal. Además, aquí tendré que meter anuncios cada 10 minutos que durarán 30 segundos y no un minuto de anuncios cada 10 minutos como ocurre en Twitch. Porque aquí tengo más viewers. Tengo como cuatro veces más. Entonces... ¡Está de puta madre! Porque tendré que meter menos anuncios para ganar lo mismo. ¿Entendéis? Es cojonudo. ¿Vale, chicos? Así que la próxima vez a ver si... ¿Qué pasa? Chicos, perdonadme por esto. Os voy a meter otro anuncio. Decidme si os ha... Si os ha salido... En plan... Un anuncio por segunda vez consecutiva. No si os ha salido, sino por segunda vez. Una, dos y tres. ¡Pum! No sé, tengo adblock. Vale. Baneado. Era caro. Era una prueba para banearte, tío. Ahí, metado. ¿Os ha salido dos veces? Me cago en todo. Lo siento, chicos. Lo siento. No. No. Vale. No, no, no. Vale. Bien, bien, bien. Vale. O sea, me obliga a ser bueno. Me obliga a ser bueno. Vale. Vale, 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 vale. Pues confirmamos que YouTube te obliga a ser buena persona. Te obliga a ser buena persiana. Vale. Pues no sé cuál es el mínimo tiempo del tema este de los anuncios. Pero vale, chicos. Muy bien, chicos. Pues me alegro mucho que hayáis estado por aquí. Solo quería decirlo por si ahora se cae el streaming, ¿vale? Pero si se acaba el streaming, nada. La semana que viene volvemos con más email horror. Y si no se cae el streaming, pues ahora echamos un fornite y a ver qué tal. Tardaré unos cinco minutitos. Vale. Así que ir a planchar la oreja, ¿vale? Lo que queda ahora ya es just chatting de buen rollo. Intentar echarme un fornite con bane. Y no puedes hacer como otros creadores, anuncios cada cinco minutos. Probablemente habrá un comando, Cristian. Pero me di con un catito de los dientes que ha salido bien el streaming, tío. Me di con un catito de los dientes, te lo juro. Oye, chicos, ¿qué preferís? ¿Que haya menos latencia o que se vea en 2K el stream? Bueno, en 4K, de hecho, creo que se puede ver. ¿Qué preferís? ¿Meno latencia? Porque hay una latencia de 10 segundos. Yo creo que es un poco excesiva. ¿Qué preferís? ¿2K? Bueno, ¿4K o menos latencia, verdad? Latencia, latencia, latencia. Vale, estamos de acuerdo. ¿4K? Vale, 4K, 4K, 4K. Vale. Vale, menos latencia. Vale, parece que hay una mayoría de menos latencia. Vale. Vale, lo probaremos. A ver si cambia mucho el tema del bitrate. Porque lo tengo ahora mismo a 9.000. Cuando en Twitch el límite es 6.000, ¿eh? Es que ese es el tema. En YouTube puedes hacer los streams de mayor calidad y tal. Es algo que quería aprovechar. Porque es como demasiada latencia, ¿no? Pero, no sé. De todas formas, ¿te crees que tengo un monitor de 720p siquiera? Juego al Doom en mi calculadora. Vale, bien. Me estoy sacando la 2. ¿Qué me aconsejas para quitarme los nervios? Por cierto, gracias por todo lo que haces. Un gran ejemplo a seguir. Bro, me lo saqué a la primera. ¿Vale? Y no pasa nada porque te lo saques a la segunda, a la quinta, a lo que sea. Mira, algo que me quitaba a mí los nervios. Una barbaridad. Es que los demás habían fracasado estrepitosamente. Era como, bah, hasta que no suspenda por décima vez no estaré peor que la media, ¿sabes? O sea, era como, pfff, pfff, pfff. Lo que te recomiendo para dar el 100% de ti es que cuando practiques, ¿vale? Te fuerces a cometer errores. Que no siempre lo hagas igual. En plan, que vayas distraído. Cuando ya te salga bien todo el rato, quiero que hagas los intentos distraído. Que no vayas concentrado. Que vayas pensando en otras cosas. Fijándote en tal. Distraído. Para ponerte en la peor situación posible. ¿Vale? Por si en el examen vas muy nervioso. Así tienes cubierta también esa situación y lo haces, que es lo que hice yo. Llegué al examen, iba todo distraído, la cagué en los conos. Pero da igual, porque como ya había practicado lo que pasaba, si me iba a largo, supe lo que hacer. Me salió solo, ¿no? No es que supiese lo que hacer. Es que me salió solo. La idea es esa, que te salga solo. Para que aunque, incluso estando nervioso. En el peor de los casos, ¿sabes? Para que no tengas que ir improvisando, ¿sabes? Eso puede ser un problema. Muchas gracias a Bichar. A Bichar extra. Tienes nombre de capturadora, tío. Muchas gracias por regalar suscripciones, nene. Muchas gracias, campeón. En dos semanas entró el bachiller. Consejos, no te puedo dar ninguno. Ahí sí que no. Ahí sí que no puedo ayudarte. Estuve diciendo eso cuatro años, joder. G29 para empezar. Sí, sí. Está Gucci. Ya no haces directos en Twitch al final. No tiene pinta, nenes. Pero bueno, nenes. Voy a poner la pantalla de cierre. A ver, no tengo pantalla de cierre. No os voy a mentir. ¿Vale? Voy a dejar esto de puto lío. ¿Vale? De puto lío. Lo voy a dejar aquí. Y voy a hacer experimentos. Chicos. En breve es mi muteo. Y os voy a dejar con la musiquita de Gran Churrismo. ¿Vale? Muchas gracias, Pablo Domínguez. Bienvenido a la secta. Voy a hacer como si es una despedida. Mi intención no es despedir el directo. Pero la probabilidad de que el directo pete es muy alta. ¿Vale? Seamos sinceros. Así que, por si acaso, muchas gracias. Como siempre. Un abrazo y sayonara. ¿Vale? Voy a abrir en el otro setup. A ver si funciona. Y si funciona, pues un fornique. Y si no, pues no hay fornique. Ala. Venga. Y si no, pues no hay fornique. Gracias por ver el video. 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 Vale, nenes. No sé si podéis oírme. Bueno, voy a mutear esto. Vale, nenes. Creo que podéis oírme. Voy a proceder a cerrar el streaming aquí para iniciarlo inmediatamente. Bueno, voy a configurarlo antes. Perdonadme, eh. Perdonad por hacer esta chapuza, pero tenemos que confirmar que funciona. Vale, dame un segundo, pero en breves ya estoy. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Se escucha? A mí me manda que os estoy mandando audio. A ver. Espera. Vale, sí. Deberíais tener audio. Está muteado. Volvió. Sí, eh. Sin audio. Ojo. Sí, sí, sí que me oís. Está. Los que no me oís es porque vais con delay. Con latencia. No estáis a la altura. Vale. Debuty. Debuty. Muchas gracias. Fuck. La verdad, no voy a decir que me lo merezca en ningún otro momento de mi vida. Gracias, tío. Me lo he currado. Muchas gracias. Fuck you. Las pajas. Eso es. Ja. Vale. Pues vamos a echar un fornite rapidito mientras os leo, ¿vale? Uy, Dios. Qué diferente se escuchan los astros, tú. Hostia. Muchas gracias, Nico Keika. A mí me han flipado los astros, eh. ¿Te han gustado? Me encanta. A mí también. A mí también. A mí también. Oye, por... No te hagas el seme. Tiene un sonido envolvente, pero... Envolvente, sí. No te... Oyes tu voz y no te rayas. O sea, que no... Ya, pero que si haces así, ¿escuchas la tuya? Oh, Dios. Esto es muy heavy. Oh, oh. Uy, uy, uy. Sí, pero... Uy, qué raro. Siempre confíe, Billy. No te rayas, Billy. Save rotondas. Muchas gracias, Yeoru. Hashtag banear a Yeoru. Hashtag coge el dinero y corre. Hashtag me cago en vuestra puta vida. Billy, ¿me puedo unir al fornite? ¿Cómo se une la peña al fornite? En plan, porque quiero que gente desconocida del chat... Pues... ¿Eh? Tienes que agregar y... Los tengo que agregar. Joder, ¿y cómo decido a quién coño agrego tú? Eh... Madre mía. Yo es que los he metado. ¿Ha dado? Sí. ¡Tienes que agregar el seme! Ah, no. Joder. Uy, uy. Por cierto, chicos, no sé cómo estará el audio aquí, ¿vale? Eh... A ver, esto lo cierro. Perdona, que ahora tengo que reconfigurar completamente el otro setup, pero vale. Ah, está un poco alto el fornite, yo creo. Bueno, parece que está bien. Sé que no lo podéis ver, ¿vale? Sé que no lo podéis ver, pero bueno. Vale, voy a mover esto. Lo subo. ¿Puedo activarme el eye tracker, por cierto? ¿Puedo activarme el tracker, tú? Ja. Puede quedar curioso esto. Insisto, chicos, me voy a echar un puto fornite, ¿vale? O sea, las races ya se acabaron, así que puede que esto se os haga un poco aburridillo, ¿vale? Así que, los que queráis estar aquí hablando, tranquilamente. A ver si os toca la flauta Billy Cherokee. A ver si os toca la flauta con Billy Cherokee. Cosa que nunca decir en una parroquia. Eh... Pues... Pues, hombre. Pues a lo mejor jugáis con el Billy Cherokee, ¿no? Pero... Pero bueno. Vale. Eh... Te fundo en Fortnite, Dios. A ver. Ansity, lo que pasa... Veo que quieres unirte, pero el problema es que quiero que sea una peña del chat. Aunque bueno, somos mil personas, entonces, claro. Está... Oye, seguro que no se me ha abierto otro streaming en YouTube, ¿no? O sea, está todo en un único vídeo. Que es lo único que quiero. Que no haya dos vídeos separados. Que quede desordenado y feo. Eso es lo que no quiero. Tengo que cambiar el juego al que estoy jugando. Espérate, espérate, espérate. Espérate. Haz partidas privadas. No sé cómo se hace eso y creo que no tengo todavía el... Claro, no tengo lo de creador de contenido. Tengo que solicitarlo, ¿vale? Eh... Vale, voy a poner... Fort... Nike. Voy a poner. Fort Nike Finish. Voy a poner ahí para... ¿Sabes? Para que no me... Y de paso ahora voy a poner... Bueno, no, no tengo por qué poner... Ah, qué puto juego. Estoy jugando el juego a Gran Turismo a la inmensa mayoría del directo. No tengo por qué meter... No tengo por qué... Esto que no lo vean. No tengo por qué meterme en líos. Vale. Sí, estás hace cuatro horas en directos. Es solo uno. Vale, perfecto. Joder. Dios bendiga, América. Vale. Y esto entonces... Ahora es gameplay aquí, ¿no? A ver si funciona el... El stream deck este. El extreme deck. No, no funciona. Ah, coño. No funciona. Ya te digo yo porque no funciona. Un segundín. Ya te digo yo porque no funciona. Un segundín. Vamos a ver yo, mira. Vale. Apagamos aquí. Apago la play. Ya empiezan a llegar las putis. Ya. ¿Quieres brownie? Ah, sí. ¿Súbelo brownie? Sí. Súbelo entero. ¿Entero? Entero. Y un vaso de leche. ¿Un vaso de leche también? Sí. Tenemos aquí el agua. Un vaso de leche. Sí, sí, sí. Una jarra de leche. Sí, por Dios. Y luego damos un paseo, ¿vale? Vale. Eh, ¿qué te ha andado? Oye, ¿y ese traje nuevo? ¿En qué? Hola. ¿Te has mandado algo? ¿Te ha andado un lobesno? Dame algo, primo. ¿Por qué te ha andado un lobesno? Niña, ¿por qué tocas? Deja de tocar. Ese es mi canal. Vale, adiós. Venga, hasta luego. Venga, sí. ¡Hola! Ya estoy de vuelta. Aquí. ¡Vale! Es vuestro momento. Ahora que estamos más de Just Chatting es vuestro momento con ella, ¿eh? Ahora sí que... Venga ahí. Le voy a traer un brownie. Un brownie. Un brownie. White chocolate. Vale, esto a la verga. Esto me hace falta. Vale. Y ahora lo mejor... Lady. Sexo. ¿Cómo no? ¡Ah, coño! Es que le estaba dando al botón que no era. Era aquí. ¡Ay, qué idiota! No era eso. Era que le estaba dando al botón que no era. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale. Vale. Dadme un segundo, chicos. Está saliendo. Voy a poner a cargar eso y... Vale, perdonad. He puesto el pulsómetro a cargar, chicos. Lo voy a quitar de aquí porque no nos va a hacer falta. Y... Sí que es cierto que debería funcionar. A ver si le doy aquí. GP, transiciones. Todo funciona bien. Vale. Oh, oh. Live me pone seis minutos. Seguro que está en un vídeo, chicos. Perdonad por ser insistente. Pero seguro que está en un vídeo porque me pone que... Claro, a ver. Aquí llevo seis minutos. Bueno. Ahora está lloviendo, tú. Estoy pensando que me estaban robando. Ah... ¿Qué opinas de lo de Alpine? Si es que tampoco me puedo mojar mucho, tío. Porque no... Es que no sé del asunto. No me he informado mucho. Gracias, chicos. Gracias por... Mira, ahora podría haberlo puesto en ultra low latency o algo de eso. Pero... Voy a dejar de mierdas. Pero bueno. Hemos visto que es posible. No sé por qué. Según... Según Streamlabs. Según los desarrolladores de Streamlabs. Esto no es posible. Lo que acabamos de hacer es completamente imposible. ¿Vale? Toda la gente en internet que ha preguntado. ¿Puedo pasar de streamer de un PC a otro sin cerrar directo? Le han dicho. No. Es completamente imposible. Tendrás que cerrar directo. Y tendrás que abrirlo en otro ordenador. Y te tragas el semen. También. Son un poco mal hablados. Desde que hubo la movida esa del OBS. Freeware. Se han venido muy arriba. Pero... Lo dicho. Entonces. No sé cómo cojones ha funcionado. De hecho, al darle live. Me he quedado sin internet en toda la casa. Ha habido algo ahí que ha petado bien. ¿Vale? Pero bueno. Parece ser que si esperamos unos minutos. Podemos tener unos finales de directo un poco más... Joder. Pues eso. De vanidad. De eso. De venir aquí y jugar un shooter o algo de eso. Así que... ¿Cómo se hace? Tutorial. Bro. He abierto el Streamlabs en los dos PCs. Y lo que he hecho ha sido darle a empezar directo. Cuando le das a empezar directo en Streamlabs, además, te pide que lo configures todo. Al menos para YouTube. Entonces, le he dado al preset que ya estaba creado por el otro ordenador porque lo detectaba. Decía, oye, ya está creado este preset. Y le he dicho, claro, es que eso es lo que quiero. Eso. Misma miniatura, mismo título. Para que no me quede un directo aparte. Sino que se meta al que ya está creado. Y una vez he hecho eso, le he dado a live y me tiraba el error que os he pasado por el chat. Y una vez ha funcionado. Al cabo de 10 minutos. De hecho, creo que estoy conectado por wifi. O sea, se ha caído el internet. Así una liada de cojones, ¿no? Pero bueno, intentaremos... Oye, funciona aquí... ¡Me ha costado 300 euros! Bueno, si no ibas a dormir, ya, seguro que ya, seguro que no. ¿Vale? Eh... Vale. Ha funcionado. Mira, además la latencia van a pasar 10 segundos. Ahora empezaré a ver el chat. Ahora empezaré a petarse. Ahora... Pero bueno, vale. Ah... Vale, chicos. Eh... ¿Qué iba a hacer? ¡Ah! El asunto este. Espérate. A ver si funciona. A ver si funciona. Está encendido. A ver, pum. A ver si funciona. Eh... Si yo ahora le doy aquí, a la imacarena... Vale, no. Ahora mismo no está funcionando. Pero puede quedar curioso. Voy a intentar ponéroslo. Os la voy a poner, chicos. Os la voy a poner. Ahora aquí, con toda la calidad. Could not find any connected trackers. Ahora sí. Vale, ahí está. Ya lo has detectado. Y ahora deberías funcionar. Y está... ¡Buah! ¡Buah! De puta madre. Ya está. Ya debería funcionar. Vale, vamos a ver. Ahora deberíais tener ahí tracker. Veamos. Macarena, ¿dónde estás? ¿Tenéis tracker? Oh, va con lag. Va con lag. Oh, qué pena. No funciona. ¿Qué? Está lloviendo, sí. Está lloviendo. Está lloviznando. ¿Quieres hacerte un poco de just chatting aquí mientras... Antes de jugar al Fortnite? Y hablamos con los chavales. Estoy intentando hacer funcionar el eye tracker, pero va lag, tío. ¡Ah! Ya va bien. No. A ver. Va lag, chicos. A ver, confirmadme ahora, ¿vale? Voy a ir mirando así. Pim, 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 pim. Ah, míralo tú. Que me fío más de ti que de ellos. Dime si el eye tracker va lag. ¿El eye tracker? Va bien, ¿no? Es que no... No, coño, pero mira. No, no eres el eye tracker tú. Mira aquí. La burbujita rosa. Parece que ya va bien, ¿no? Sí, parece que va bien. Ya va bien. Vale, es que al principio iba mal. Ahora va bien. Ahora va bien. Flipad tú. Aquí, con las dotes culinarias. Y no solo por el tremendo bullanga que gasta Yuicei. Fijaros aquí. El tremendazo brownie. A ver, es un brownie con pistachos. Pistacho. Muy bien. Pues vamos a hacer la delicatessen. Si quieres ponerte aquí la silla y comemos un pelín antes de darle al... Vale. Vale. Molto bene, molto bene. Billy, me compro un Rotax por 1.700 pavos. Depende. ¿Qué chasis es? ¿De qué año? ¿En qué estado se encuentra? ¿Cuántas horas tiene el motor? Es que no me llames patas. Qué cabrón. La cámara de las patas. Lo dicen por mí, ¿eh? No tienes por qué ser el centro de atención siempre, Vanessa. Por favor. Hola. Me jade, por favor. Mira, lo bueno es que además me puedo quitar esto porque estamos... ¿Queréis un poquito de salsa sin copyright de fondo? Creo que tengo un botón. A ver. A lo mejor está muy alta, ¿vale? A ver, hola, hola, hola. ¿Está bien el volumen de la salsa sin copyright? ¿La queréis de fondo? Voy a dejar de fondo ahí un poquitín de salsa. Por los viejos tiempos, ¿eh? Pero a lo mejor está un poco alta, yo creo. Es que sigue encendida, creo. Me ha costado 300 euros. Está bien. Vale, perfecto, perfecto. Dale ahí, dale ahí. Vale. Vale, muy bien, chavales. Pues nada. Voy a comer un poco, ¿vale? Porque llevo muchas horas en directo y tal y... Me vendría bien un poquito de chute de azúcar, ¿vale? Luego, ahí hay chute de los brazos, ¿no? Ahí, a tope, ahí hay... Como la mitad de políticos de este país. ¡Ay! Joder, acabas de mover todo el brownie. Viri con novia, ¿qué es esto? Yo tampoco lo entiendo. Pero no se lo contéis a Vane. No, yo tampoco entiendo. Ah, pensad que ibas a decir, yo tampoco entiendo cómo puedes tener novia. Aunque bueno, entre... Si lees entre bastidores, ha dicho lo mismo, pero... Qué bonito. Cuando rompamos ese clip, va a ser el más visto. Vale, a ver. ¿Quién si no cataría tus brazos? ¿Cómo estás, osito? ¡Qué hijo de puta! Joe Sonju, no puedes herirme con eso, porque, ¿sabes? Se lleva bien con mis exnovias. No puedes herirme con eso. Kate me llamaba osito. ¿Por qué no? ¿Por qué no funcionó? ¿Por qué? Venga, coño. Vale, soy muy malo. Vale. Venga, vale. Nice. Atentos ahí con pistacho, con pinocho dentro, chavales. Enfoca, coño. Me costaste una... Vale, muy bien. Molto bene, molto bene. Todavía tenemos que decidir, por cierto, cómo voy a meter a los jugadores a la sala. Pero bueno. Pero bueno. Procede a dejarlo en directo. ¿Cómo te sientes delante de un streaming con tantas peñas? ¡Coméntanos! 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 ¡Infórmanos! ¿Cómo te sientes, Brownie? Delante de 1.200 personas. ¿Tú o no? ¿Tú o no? No, 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 no. Yo no. Nicocaica, está a buen precio. Está a buen precio. No sé qué marca es, pero está a buen precio. Es pistacho. Es pistacho. Es pinocho, tío. ¿Te gustó más este o el de él? La otra vez. Estará igual, ¿no? No. Y nosotros he tenido un poco de tomate negro. ¡Está a tragar el semi! Muchas gracias, Licha. Toma. Para ti. Vamos. Para cuando necesite donante de hígado. De comer tanto azúcar. Instagram de la amiga de Billy. Yuicei, nenes. Yuicei. Instagram de la glados. Instagram de mi glando. ¿Qué? Sí, por supuesto. Me tienes que pedir permiso para eso. Me deja en muy mal lugar delante de YouTube. Se van a pensar que cuando no estoy en directo te pego. No te he pedido permiso. ¿Puedo bajar el leche? Perdona. Disculpe. Disculpe, su señoría, su majestad. Perdone. Si no es mucha molestia, le importaría. Le imploro, le rogaría. Poder coger el vaso de leche para mojar el brownie. Que yo misma he hecho toda la tarde. Italia. Tull. No te voy a mentir. No me gusta como le gusta a un fan de Tull. Porque Tull es como que o te encanta o no lo conoces. De hecho, no es que te encanta o lo odias. Es que te encanta o no lo conoces, ¿no? Lo que ahora habla muy bien del grupo, pero no lo frecuento. No lo frecuento. Fortisix and Tull me encanta. Fortisix and Tull me encanta, pero... Bueno, pero he hecho, tío. Gracias. Tengo los mismos vasos, tío. ¿No son de Ikea? No. ¿Esa es la semi desnatada? No lo sé. ¿Era azul o verde? Verde, pues desnatada. Muchas gracias, Mati Villa. Para ti también. Toma. Hola, for you. Un día podemos ir al ramen kagura. Nos han invitado. ¿Se dice? Mati nos invita al ramen kagura. Oh. Oye, ¿qué preferís más? Ramen cagada dura. ¿Qué preferís más? ¿El ramen? O... Al lado, casi. Ese es el mío. Voy a bajarlos un poco el culo. El arroz con culi. El arroz con culi. El ramen o el arroz con culi. Porque es que... En el kagura. A nosotros nos gusta más el arroz con culi. Pero es que a la gente le gusta más el ramen. Ah, vale, claro. El delay es de 10 segundos, ¿vale? Ah, vale. Por una cosa que tengo configurada en YouTube. Claro, no llega inmediatamente. Ah, vale. Dentro de un rato van a empezar a llegar mensajes a toda polla. Tú vas a estar así. ¿Sabes? Ahí está. Arroz, curry, ramen. Yo arroz con curry, tíos. En el kagura está espectacular. ¿Qué va a pasar con el kaguri? No lo sé. No lo sé. Probablemente lo venda. Pero no lo sé. Tienen buen gusto. Ajá. Arroz con curry. No sé, no hablo cadenas de restaurantes de Madrid. ¿Y hablas trabajar en el canal secundario, Cristian? ¿Y eso lo hablas? Ajá. 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 Pregunta siria. No, mi moto no es una GSX-R600. No lo es, no lo es. Mmm... Creo que está mal el color que está con eso. ¡Ve a tragar el semi! Ah, bueno, a ti es que te va mucho ese rollo, pero... ¡Muchas gracias, Gastol! ¡Bienvenido a la secta, tío! Yo gasto mucho en la Galp, la verdad, sí. Así es. A ver, se me arre que vean que el dinero se invierte bien, joder. Que no. Es una H2R. ¡Ojalá, tío! Me fliparía tener una H2R. Me fliparía, o sea, prefiero tener antes una H2R que un Ferrari o algo de eso. O sea, me fliparía tener la moto más pepino del mundo. Lo que pasa es que sin carne, pues complicado. Y siendo solo para circuito... Lo que no sé si hay de alguna manera de homologarla para que haya en España. Gracias, Hazar, jugador del FIFA. Bienvenido a la secta. Mili, me hace muy feliz que me respondas. Muchas gracias, tío Mod. Bienvenido a ti también. Joder, y sigue. Y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. ¿Eh? Sí, estuvimos... Os lo puedo decir, Vane. Vane me estuvo ayudando. Estuve, de verdad, todo el puto día con este asunto de las rotoscopias para las donaciones. O sea, quería que avalíes la pena. Si os vais a dejar el dinero en esta puta basura, que merezca la pena, tío. La Y2K. Pero esa foto... No sé hasta qué punto... Uy, esa foto. Perdona, que estoy ya de piado. Es además... Esa era de producción. O sea, la venden como de producción. Pero esa mierda tenía una turbina. O sea, no sé hasta qué punto... O sea... ¿Dónde se conocieron ustedes dos, che? Ha dicho dónde, no. ¿Cuándo, joder? Manda ella. Manda ella. Que yo no me acuerdo. Mandas tú. Nos conocemos el Twinty. Pues sí, la verdad es que sí. La realidad es eso. Y ahora nada queda de ello. Han borrado nuestro pasado. Puro odio. A través de una amiga en común. Digamos. Hace muchos años. Yo estuve ahí simpeando. Simpeando, simpeando, simpeando. Hasta que pude comprarme un ordenador lo suficientemente bueno como para que Vane quiera venir a mi casa a hacer streaming y luego irse. Sí, ¿verdad? Poco a poco, chicos. Poco a poco. Poco a poco. De 2010 hacia atrás. Joder, fue... Yo tenía 13 años. ¿2010? ¿2010? Sí, justo 2010. 2010-2011. Ahí fue. Chapulín. Eh, mi sueño es hacer un escuadrón de chapulines. Tú, eh. En Fortnite. Mi sueño es ese. Mi sueño es ese. ¿Habré vídeo sobre la Junipigasus de Ken Block? ¿Tienes eso preparado? Vale. Sí, claro. Eh... No sé ni qué es. No te voy a mentir. No sé qué es. Que se ha montado otro pepino, ¿no? El que te block. ¿Para cuándo vídeo fotografía con el modo foto de GT7? No lo tengo planeado. Eso no me da para vídeo como tal. Puede ser el pequeño complemento de un vídeo, pero no sé hasta qué punto. En plan, si se puede hacer un vídeo de los mejores modos foto de juegos que conozco. En plan, el Fórmula 1, el Gran Turismo, ¿sabes? Pero poco más. O sea, no puedo hacerlo simplemente de Gran Turismo. No creo que... Un post de 1300. ¡Ah, lo he pintado rosa! A lo mejor he visto alguna foto. A lo mejor he visto alguna foto. ¿Ken Block huele a queso? Pues no lo sé, bro. La verdad que muy bien no tenía que oler con lo que tenía que estar sudando en el Shakedown de Montecarlo de Cataluña cuando le vi. Porque iba como un puto tiro. Muchas gracias, Martín Gattuso. De vuelta al Stray. ¿Qué te ha parecido el Stray en directo? ¿Él? El Stray. Vamos a ver. El Stray, chicos. El juego este del gatete, ¿vale? A mí me ha gustado, pero me ha parecido un pelín... Joder. Javi, no me hables en directo. Ahora tengo que chapar el Telegram. Joder. A ver, fuera. Ya está. El Stray me ha parecido... No os voy a mentir. Un poquitín overrated. Creo que es un juego... O sea, cuando tú dices que el Stray es un 10, estás diciendo que es un 10 en su género, ¿vale? O sea, no me parece una obra maestra del videojuego y de... Me parece que tiene una ambientación cojonuda. Una OST que es la polla también. Gráficamente también está muy bien, aunque el gato... Bueno, broma por la que me banearían en YouTube, ¿vale? Pero... Pero por lo demás, no sé. Pues eso, un juego lineal que no innova en prácticamente nada, salvo que eres un gato. La estética es espectacular. Yo le pongo... Yo le pongo un 7 al juego. 7, 7 y medio. ¿Sabes? O sea... A mí me ha gustado mucho. Es un juego cortito. A mí me ha gustado. Pero... Sí, no, no. Sí, que sea cortito está bien. Eso no lo quería alargar más. Yo estaba un poco hasta la polla. Y el final... Al final se muere. El final... A mí me ha dejado un poco... O sea, a mí me ha dejado media... Pero bueno, no lo digas tampoco. Pues acaso a ver si alguien se lo quiere pasar, pero... Pero a mí... A mí me ha gustado mucho, en verdad. ¿Se arma en algún viajecito este verano? ¿Para qué quieres saberlo? ¿Para traquearme o para robar mi casa? Tengo mis planes. Tengo mis planes. Pero tengo los vídeos acumulados también, para que no sepáis. Muchas gracias, Martín. Gatuso, una vez más. Nati Peluso. Pero si tiene un gato, Billy. Si tiene un gato. Tiene un gato y tiene un gato. Que sí, Abby. Que sí. Sí, es un poco por eso, tío. En plan... Es un Uncharted. Es un Uncharted. O sea, si el juego hubiese sido con un personaje normal... Y con seres humanos... Lo cual era el plan inicial. Porque no metieron seres humanos porque recortaron el presupuesto. ¿Vale? Otro gallo cantaría. Honestamente. De verdad. Es muy por el meme del gato porque tienes un botón para amabullar. Que es el botón más inútil de la historia. Además. ¿Te gustan las Ducati? This is my kind of conversation. Thank you. Sí, me encantan. Me gustan mucho las Ducati. Me gustan mucho. Pero últimamente estoy mojando mucho la braga por Aprilia. Chicos, por cierto. ¿CBR650R o la Aprilia RS660? Creo que se llamaba así, la RS660, ¿no? Miradla en Google si podéis, ¿vale? Porque es la moto... Las motos que me estaba planteando, que os he dicho antes. Y me interesa que me digáis. ¿Qué os parecen? La RS660 es limitable para la 2, ¿no? Pues si no, decid. Ay, espera. Que me han... Que me han enviado por aquí algo y no puedo leerlo. La cagué. Mandé el mensaje vacío dos veces. Bueno. La cagaste tú. Yo para mí, perfecto. Quería preguntar si de casualidad escuchaste la canción Pankovabaunca de Orange, que te manda en Instagram. No, no lo he escuchado, nene. Es imposible. Acabas de comprobar que tienes muchas más posibilidades de ponerte en contacto conmigo por aquí que en Instagram o Twitter. Ahí es completamente imposible, tío. Es la guerra. Todos los días me llegan cientos de mensajes. No puedo, tío. Lo siento. ¿Vas a comprar el nuevo álbum de Slipknot? Sí. Sin duda alguna. ¿Creéis que será el último? Tú responde a lo de PressBank. Aquí siempre me preguntan a mí. ¿Lo de PressBank? ¿Cuánto levanto? No, que soy ridículo. No quiero decirlo. Además, estando tú delante, no quiero que lo veas. Vale, me dicen por aquí CBR-RS. ¡Ah, coño! ¡Si puedo hacer una encuesta! ¡Espérate! Estoy gilipollas. Si puedo hacer una encuesta. Chicos, ¿qué moto? ¿Qué moto me compro? Entre comillas. La otra la voy a seguir manteniendo en secreto. Así que no la digas. La moto ya sabes cuál. Esa no la digas, ¿vale? Y luego está la RS-660. La Aprilia. Aprilia, coño. Aprilia. Onda. Voy a añadir una opción para... No lo sé, por si no sabéis cuál es la moto y tal. ¿Vale? ¿Cómo? ¡Hala! ¡Hala! Tengo un bot. ¿Lo puedo fijar? Ah, vale. Bueno, no. Lo ha eliminado, Cristian. Vale, me parece bien. Cristian ha escogido píldora roja. Me parece bien, me parece bien. Vale. Preguntar a la comunidad. Si no sabéis cómo son las motos y tal, votándose y ya está. ¿Vale? De una 125 a una 600 de la cabeza. No, pero limitada para el A2. Limitada para el A2. Cuidado, nene. Cuidado. No, no va a tener los 100 caballos. ¿Vale? No. Va a estar limitada. De hecho, va a ser peor porque podría pillarme moto. La CBR 500, por ejemplo, que probablemente pesa menos y tal. Oye, pues está ahí, ahí. Ah, no. Vale, vale. Estáis apostando por un de ACBR 650R. No sé, no contesto. No sé. Ah, no sé. Ah. Pues mira, creo que estáis haciendo bastante bien. Creo que estáis haciendo bastante bien, la verdad. Porque era mi plan. Era mi Lorace plan, la verdad. Era mi plan. Es lo que tengo ahí de fondo, así que... La Aprilia se ve buena. Es mejor moto la Aprilia, eh. Es mejor moto. Es mejor moto. Pero se me cruzó la puta ACBR. Además, tiene quickshifter, tío. Además, la Aprilia tiene quickshifter para subir y para bajar. Cambia de sinembrar, eh. Es la polla, eh. ¿En serio? Y sí, pero la Honda solo lo tiene para subir. No lo tiene para bajar. La Aprilia es mejor moto, eh. Estoy casi seguro, chicos. Las tengo que probar todavía. Probaré las dos, hablaré con concesionarios. Pero se me ha plantado de la puta polla. Además, me han pagado ya el patrocinio de Gate.io. Entonces, ya. Poco a poco voy a ir hablando ya con con concesionarios. Y vamos a pillar una moto que me apetece. Y a ver si para el especial 200.000 subs tengo las dos. Y podemos hacer un videito interesante. Mami, si estás secuestrado por Padilla. Ahora yo. ¿Por qué nadie me pregunta a mí si estoy secuestrado? ¿Por qué no pudo un hombre feo, freaky, estar secuestrado con una mujer atractiva de éxito en una habitación? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Eso es machista, tío. La Trion 675. Ok, me estás quitando las lágrimas. Quitando. Que sí, que deje de llorar. Vas a ser el puto amo con la onda. ¡Diene! Daniel. Daniel, ¿cuántas? Tío, el Daniel ha debido donar ya como 50 suscripciones, tío. Hostia. Eso va para la onda, tío. Al final me tengo que poner pegatas de sus canales en la moto. Sería la polla, en verdad, ¿eh? Sí, eso sería muy bonito. En verdad sería la polla tener ahí... Sí, es muy bonito. Me gusta más la Aprilia, pero la onda es mejor moto. ¿Tú crees, tío? ¿Tú crees? Yo creo que la Aprilia es... O sea, así a bote pronto, yo creo que es mejor la Aprilia. Billy, muestra las botas y está secuestrado. Billy, donan a 200 subs y está secuestrado. La onda, la cachonda. La podemos llamar la cachonda, tío. España profunda, Bill. La cachonda. La cachonda. ¡La cachonda! La cachonda. Aprilia God. Es que he de reconocer que la onda simplemente me gusta porque desde que la vi se me cruzó. Llevo años viéndola y me enamoré de esa moto. Es que me enamoré. Me enamoré completamente. Pero la Aprilia es una opción más inteligente. Es más cara también. Pero no sé cómo son de diferentes a nivel de electrónica y tal. Además, la CBR650R al fin y al cabo es una R, no una RR. Entonces la postura de conducción va a ser más cómoda. El motor Honda es 4 en línea y su fiabilidad. Eso es verdad. Pero va a estar limitada para la 2. ¿Creéis que puede ser un gran problema eso, tíos? ¿Por qué coño hay 1.400? Tú, que hay 1.400 personas. Yo no sé qué coño le pasa a esta peña, tío. YouTube es la hostia. Yo la Aprilia había en Motortec y estaba finísima. De verdad, estéticamente la CBR650 se ve menos gorda, pero me gusta mucho. Me gusta mucho estéticamente la CBR650R. Pero... Pero es que la Aprilia parece mejor moto. Tiene quick sister para subir, para bajar. Tiene pinta de tener mejor electrónica. Aprilia está convirtiéndose poco a poco en una marca puntera en el término de la aerodinámica. Se nota que a esa moto le ha metido inversión. Está muy guapa. ¿Qué tal? ¿Te gusta el tema de...? Me gusta. Esa es la actitud. ¡Regálenle una SUV a ese hombre! Y la R7 es más R que en la Honda. Ya, Jandro, pero es que... Puede ser que yo ya tenga en mi jardín una moto más RR que la R7. Entonces, estoy buscando algo un poquito más... R. Ya está. En plan, posición deportiva sin partirte el cuello y la espalda. ¿Vale? Pero de las 600, ya te digo, la Triumph Moto 2 es que me enamora. Ya, tío, pero... Manteca. Y encima es Triumph, tío, Cristian. Estoy buscando una marca más generalista que estoy cansado ya de marcas chinas o de motos antiguas. Tricilíndrica y tal. Y que sea tricilíndrica está muy bien, pero sí que es cierto que pudimos tener un 4 cilindros que suena a God. Joder. ¿Conoces la disciplina de cara en tierra? Sí, me encantaría probarlo. Y también los Aquacards, que creo que hay en Galicia. BMW RR 1000, hijoputa. Ojalá. Ojalá se lo hubiese comprado a Iron Frank, pero no. No caerá esa brava. Esa bravas. No caerá esa breva, nene. Vane, levanta una mano si no entiendes una verga. Yo no entiendo las vergas. Yamaha GMT09. No, y no voy a dar más pistas. Se acabó. Si ya lo sabéis, coño. Si nos estamos haciendo los tontos. La Aprilia lleva la electrónica LRSV4. Es que la Aprilia... De verdad, es que es lo que os digo. Es que esa moto está muy underrated. Es muy moderna. Se nota que tiene que tener toda la carne puesta sobre el asador. Pero si es que es una moto para robarle compradores a Honda. Cojones. Es que... Por cierto, la votación ha quedado. Honda CBR 650R al 50%. Vale. A la peña le mola. Pues vale. Salvo Hecatombe, iría por esa moto. Vale. Salvo Hecatombe, iría por esa moto. Si las pruebo en concesionario y la Aprilia me parece otro puto nivel, yo me voy a por la Aprilia. Pero bueno. También llevará un poco de tiempo. Vale. Dejadme ahorrar. Todavía no tengo el dinero. Aunque después de este semi no voy a tardar mucho tiempo en tenerlo. Le vuelve a salir mala. Tío, el estándar es que no pierda gasolina y se meta fuego. Vale, así que... La marchoso 791 Ninja. Sí, me envían peticiones de amistad. Ahora intentamos solucionar eso. En verdad, te podrían enviar las solicitudes a ti y elijas tú. Eso va a caer... La responsabilidad de elegir va a ser tuya. Va a ser mía. Así te mando followers. Te mando followers ahí. Wow. 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 Yamaha Honda. Mejor que cualquier cosa que me lo haga. Quien quiere jugar al Fornite que diga yo y su nombre de Fornite. Vale. Vale, pues ven. Es vuestro momento. Ala. No conozco la CBR900, nene. Fornite o me voy. Pues mira, voy a jugar al Fornite y además te vas a ir. Además te vas a ir. Toma. Yo. Pero tenéis que poner vuestro nombre. Nadie contaba con el Fortnite de Schrödinger. Vale, mira. Ese me ha caído bien. ¿Cuál? Porno online. ¿Porno online te ha caído bien? No te pega. Porno online no te pega bien. No, la verdad es que no. La verdad es que no. ¿Qué habías leído? Porro online. No, yo qué sé. Porro online. Sí, porro. Porro. A ver. Invitamos a lovechat.xz. Best adult dating site. Sí. ¿Le podemos invitar? Sí, ¿verdad? En verdad. Bueno. Hide user on this channel. Si lo hideo nadie puede verle, ¿no? Y de paso reportar. A ver, le voy a... ¿Dónde está? Spam, spam, spam. Unas papitas, uno, dos, tres. Yo. Vale. Unas papitas, está. Sí, pero lo estás diciendo como si fuese fácil, pero ahora tienes que irte al PC. Unas papitas, uno, dos, tres. Vale. Las primeras dos personas que le envíen solicitud de amistad a Yu y Zay. No, pero es que yo ya las tengo buggeadas. No joder. Le tengo que agregar yo. Vale. Pues tenéis que poner vuestro nombre. Poned vuestro nombre de Fortnite. ¿Vale? Poned vuestro nombre de Fortnite aquí. ¿Vale? Y... Yo ya me tiro timeouts todo el rato al bot. Poned vuestros nombres aquí. Echa un vistazo a los nombres. ¡Vanessa! Echa un vistazo a los nombres. A ver qué te parecen. A ver. Me gusta el de las papitas porque me gustan las papas. Papitas. A ver. Yo no soy huérfano. Ríete, ríeme las gracias. No. Vale. Mira, polla gorda 4-5-6. A mí me gusta de vez en cuando una buena polla gorda 4-5-6. Siempre viene bien. Es como cuando le echas gasolina a un coche diésel. Limpiar inyectores. Me gusta It's Kakatua. It's Kakatua 25. Vale. Tenemos al primer ganador. It's Kakatua 25. Vale. Perfecto. No tiene nombre de pro player de Fortnite, pero vale. Ahí es tú. It's Kakatua 25. Tenemos al primer ganador. Unas papitas también. Unas papitas. Pero ese era el nombre. Lo tienes decidido ya, entonces. Sí. ¿Y el otro era It's Kakatua? It's Kakatua ni idea. No sé cuál era el It's Kakatua. It's Kakatua 23 ni idea. No me acuerdo del número. Ya, pero entre que lo digo... ¿Cuál era el número? ¿It's Kakatua? It's Kakatua. No, no lo vamos a encontrar. Ha pasado la oportunidad de Kakatua, ¿eh? It's Kakatua 25. Por favor, tengo. No lo tengo instalado. Ay, no me sale. A ver, si va a ser la cosa más aburrida del mundo. Es Vinicielo y jugando al Fortnite, tío. Pero yo qué sé, me apete. It's Kakatua 25 no me sale. Ay. No sale It's Kakatua 25. Fallo. Ala, rebote. Vale, a ver. Mira, el Elías ese de ahí arriba. El Elías. N-X-Z-B-Y. N-X-Z-B-Y. Tiene un nombre de música de funk, ¿no? Sí. Vale, perfecto, pues. We have winners. We have winners. N-X-Z-Y. Pues ya lo he perdido. ¿Qué? Pues ya lo he perdido. A ver si era así. No acepta peticiones de amistad. No acepta peticiones de amistad. Rebote. Madre mía. A ver. 1.300 personas en directo. A ver. Y no podemos encontrar. Haceme un pete. ¿Puedes buscar? Haceme un pete. Haceme un pete. No me sales. Que esperma trago. El verga larga. Me tenéis hasta la polla. Para un momento, que no veo. Ya. Christian FC2. Igual cuela. Este me suena. Tiene un nombre gracioso. Christian FC2. Christian... Venga, mete al Christian. Mete al Christian. El Christian cuela. Venga, mete a Christian. Y vamos a echar una. Aunque sea para calentar, por Dios. Que quiero jugar. Vale, perfecto. Cortamos por aquí. Cortamos por aquí. Eso es. Vale. Claim. Eh, me han dado algo del Save the World. De puta madre. ¿Esto por qué está tan raro? Vale, tengo aquí para jugar bien. Sí. Vale. Perfecto. Perfecto, nenes. Perfecto. Pues vamos a echar un Fornite. Aceptar. Vale. Vale. Gameplay. Esto funciona así, ¿no? Vale. Pum. Ya está configurado. Debuti. Tope tronco, debuten. ¡Adiós! Unas papitas. No me digas que tienes el chat de voz. No, por favor. No. Vale, ya está. Lo siento. Por favor, no sigáis a esa persona. Por favor. No. No quiero hacer amigos. ¿Dónde está...? Oye, aquí no está el... ¿Qué? Me está engañando. ¿Te está engañando Cristian? Pues nada, habrá que buscar a otro. Ah... A ver. Cristian está engañando. Elige. Rápido. Cristian FC2. Lo has buscado bien. Cristian FC2. Por cierto, ya puedo quitar el modo lento, chavales. ¿Cómo era? Era aquí en edit. Vale. Voy a quitar el modo lento. Que ya no hace falta que ya vamos a quedar aquí cuatro gatos. Joder. Bueno, voy a tener aquí monetización. Customiz... Aquí. Fuera modo lento. Ya está. Sois libres. ¡Hala! ¡Viva el spam! ¡Viva el spam! Vale. ¡Uy! ¿Hola? ¡Oh, oh! Se me buggeó el chat. ¿Es posible? La buggeada padre del chat. Vale. Sí, se me había buggeado el chat. Perdonad, chicos. Perdonad. Ya está. ¡Hala! ¡Viva el spam! Ahí está. Eso quería. ¡Viva! Y echad a ir de menos a Oslo. No hace falta. Vale. Muy bien. Muy bien. Billy. Se le perdió mi amigo. Se llama Solomeo Párese Rojas. Billy, manda un saludo a Nico Simp Tragacum 69 420. ¡Qué rebuscadito! Vale. Mira, venga, ya está. Acepto a este y para saca. Venga, invitar. Ya está. Ya está. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. Fuck it. ¡Hala! Invitar. Venga, únete a la Linkin Party, nene. Ya está. We have a winner. We have a winner. Perfecto. ¡Hala! We have winners. Joder, pareces un Power Ranger. Pero de cuero. Pareces la Catwoman, tú, de Batman. Hablando de ser simps. ¡Vale! Mucho spam, Lemao. ¡Obviamente! Tú sabes dónde estás, chaval. ¿Qué te crees? Que voy a luchar contra eso. Vale, el Eye Tracker funciona, por cierto. Mis niños. Creo que lo tengo quitado en esta escena. Espérate. Ahí me queda. ¡Pum! Ahora. Vale. A lo mejor va un poco laga ahora otra vez. Vale. Juan Chocolatina. He leído Chocholatina. Pero bueno, vale. El Eye Tracker, bien. Miro Morras. Miro Yu. Miro Bi. Miro Unas. ¿Bien? ¿Funciona bien, chicos? ¿Qué tal Funka? Ah, por cierto. Le voy a ir dando a Ready. Venga. ¡Denle a Ready! ¡Ready Up! Mira lo que tengo. ¿Qué tienes? ¿Qué tú tienes? Ah, flipada. ¡Atiende! ¡Qué asco de persona soy, tío! Soy una persona odiosa. Por favor, para. Para, por favor. Para. Ay, ¿cuántas tienes? Es verdad. ¿Cuántas coronas tenéis, chavales? A ver, a ver. Aquí hay que flexear. Bien. Y eso que juegas cien veces más que yo. Estás en la mugre, tú. Ah. Oye, unas papitas es un poco otaku. No me gusta. No me está cayendo bien. Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cuántas tiene? ¿Cuántas tiene? ¡Cero! ¡Flexeando bachiller! ¡Flexeando bachiller! ¡Me encanta! Ya me cae bien. Ha compensado completamente lo de otaku. Vale, perfecto, perfecto. Me ha gustado mucho esa, ¿eh? Me ha gustado mazo esa. Puto amo. Puto amo. ¡Qué bueno, tú! Vale, voy a practicar un poco el aim. Que estoy aquí un poco distraído. Hola. Hola, papitas. Toma una corona, papi. Una pati. ¿Has ganado muchas últimamente? Pues no lo sé. Ahora que lo dices. Uy, si está súper bajo el volumen del juego, chicos. No me habéis dicho nada. A ver ahora. ¿Qué tal el volumen del juego ahora? A ver. Hola, hola, hola. Vale, marco yo, chavales. Venga, vale. Os explico cómo va esto, que yo soy el puto. Vamos aquí. Vale, me ha tocado el amarillo. A ver, ¿qué alto está? Ahora está muy alto. Ahora está muy alto. Ahora está muy alto. Lo bajo un pelín, ¿vale? Que está muy alto está para mí. Venga. Lo bajo 5 decibelios. Vale. Merengue, merengue. Hostia, había que saltar ya. Vale. Súper fuerte. Vale. ¿Queréis que lo baje más? ¿Queréis que lo baje más, chavale? Voy a estar más centrado en el chat que... Muy fuerte. Sí. Vale, ahora lo bajo más. Lo bajo 5 decibelios más. Tranquilos. Vale, intentad pillar esa casa. Mierda. Joder. Vale, esta bajada la vamos a cagar bastante porque tengo que bajar un... Ah, no. Así está bien. Sí, sí. Lo bajo un pelín, chicos. Lo bajo un pelín. No pasa nada. Esta caída la vamos a cagar bastante porque yo ya estoy llegando mal. Pero bueno. A ver, cazad lo que queráis. Pero lo suyo es tomar la casa, ¿vale, chicos? Fortnite con volante. ¿Fornike con volante? ¿Is it possible? Vale, lo voy a bajar... Venga. 9 decibelios menos. Venga, bien. Todo bien, directo. Que fui a entrenar dos horas y sigue aquí. Joder, ¿dos horas? Yo siempre entreno una hora, tío. Bueno, una hora y media, depende. Pero dos horas... Yo me muero antes, tío. No sé si es por el tema del glucógeno y tal, pero me vendría muy bien saber... En plan, ¿sabéis que hay días que estás que... Que me cago en la puta? Que... Que... De verdad. Que puedes levantar una puta vaca una y otra vez. Que no te cansas. Que no te cansas. Que puedes ir a tope. Vamos, ya vamos. Venga. Al chug. Vale, déjales, déjales. No valen la pena. Llegan tarde, morra. Tú tienes que simpearme a mí, morras. Tienes que simpearme a mí. No tengo arma para defenderme. Pero bueno, lo que os he dicho. Hay veces que entrenando, tío... Es como que estás mazo de fuerte. No te cansas. No te tiembla el músculo. Simplemente te quema, ¿no? Está rompiendo fibra. Lo cual es cojonudo. Pero... Uy, no, no. Música con copyright, no. Pero por algún motivo la inmensa mayoría de veces no me ocurre eso, tío. No me ocurre eso. Y es bastante desesperante. Me jode mucho. Me jode muy yo. Se escucha un poco bajo. Bueno, que quedámoslo. Qué cabrón. Tiene la esta que mola. Qué desgraciado. Vale, lo vuelvo a subir. Venga. Dos decibelios. Es lo máximo que puedo ofreceros. Vale. ¿Cuántos días queda del pase? No tengo ni idea. Sabes cuánto quedaban, ¿eh? Tengo que practicar el aim que voy a hacer el ridículo, tío. Vamos a palmar como gorriones. Ah, mira. Vale. Esto nos viene de booty. Estoy muy empanado leyendo esto. Déjalo así. Está bien. Vale, bien. Vamos a mi retoño. Me voy chetando con esto. Vale, voy. Cúbrete. Cúbrete, vale. Ya. ¿Te lo has cargado ya? Ay, que mi novia va a hacer más bajas. He dicho mi novia. ¿Estás ahí sola? Vas a caer tú. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. ¡Toma! Ay, pero muévete, cabrón. ¡Qué fringao! Con el pedazo de tiro que he hecho al principio. ¡Qué hijoputa! ¡Qué malo soy! Vale, hay mucha peña aquí. Necesito un fusil. No hay ningún fusil, tío. Joder, pues mal asunto. Con esto no puedo hacer nada, tío. Con esto puedo hacer una verga. Joder, qué mal. Con esto no hago nada. Vale, granadas. Dios. Con esto no tengo ni para empezar. Vale, nos chutamos esto. Nos chutamos esto. Joder, vale, venga. ¿Hay algún arma por aquí, chaval? ¿Hay algún arma? Necesito armas, tío. ¡Eh! ¡No! ¡Qué ridículo acabo de hacer, tío! ¡Qué puto ridículo! ¡Qué puto ridículo acabo de hacer! No me lo estoy creyendo. Porque tiene una Mogus en la espalda. Porque he cambiado, tío. Porque he cambiado. Soy una persona que intenta ser normal. I play Pokémon GO. Vale. Ya no soy lo que era, tío, Cristian. Hay que sacarme. Hay que sacarme de esta secta. Yo llego el play. Carlos llega con delay. ¡Qué puto ridículo! ¡Qué puto ridículo! Estoy nervioso, tío. Nunca había jugado al Fortnite en directo y estoy torrallado. Oye, tío. Sin fusil de asalto yo no soy naidie. No soy naidie. No soy naidie sin eso. A ver. ¡Uy, uy, uy! Vale. Necesito fusil. Aquí mi fusil. Aquí mi pitola. Demon Slayer se acaba de hacer cinco bajas. Vale. El guantelete de Spiderman. De las gallolas. De las gallordas. ¿No tienes casi conexión? Venga. Ven poniendo excusitas ya. Venga, venga, venga. Eso es. Excuse moi. Excuse moi. Sin miedo al éxito, Billy. ¡Vamos! ¡A luchar! ¡A luchar! ¡Vamos! ¡Tus criptonedas más baratas! Sin miedo al éxito. Vale. Oye, bro. De verdad. Sin un... ¿Qué pasa? ¿Tan mal te va la conexión? ¿Has conectado? ¿Has conectado? Espera. Está bien. Está bien conectado. No debería irte mal. No debería irte mal. ¿Por qué no está en Twitch? Lo hemos explicado al principio. Hola, chaval. Lo hemos explicado al inicio del stream, mi nene. ¡Ay, gracias! Unas papitas. Ya voy. Ese no es el fusil que he buscado. Me cago en tu puta. Vas a sacar mi lado fornite. Y me van a banear de YouTube. Vale. Unas papitas creo que me está troleando. O ahora me lo tira y queda como... ¡Ay, Dios! Madre mía. Eres una buena persi... ¡Oh! ¡Oh! Te como la polla, tío. Me encanta este. Este y el de ráfagas. Este y el de ráfagas, tío. Este. ¿Qué es eso? Estoy pensándome desmutearte, tío. Estoy pensándome desmutearte. Fíjate lo que te digo. ¿Cómo vamos a la tormenta? Vale. Hay que ir a torres tilteadas. Joder, bro. Cuidado. Ponerte cuidado. Buenas piernas, guapo. Tengo que poner la cámara de pedalera, tío. Aquí es más importante que en el sin racing. Si no, ¿quién se va a querer quedar a ver esto, tío? Obviamente. Obviamente. Quiero mi subvención en 17 veces en YouTube por perder 17 meses de sub en Twitch. Pues ya sabes a quién votar, chaval. Bueno. A mí no me mires. Ya, lo siento, chicos. Me sabe muy mal. Me sabe muy mal por los que perdéis la esta. Pero bueno. Piensa que si le va mal a YouTube la recuperas tarde o temprano. Mira el lado bueno, tío. Y si te echas otra me puedo unir. Todo se puede hablar en City. ¿Qué coño? Tú eres recurrente aquí en el canal. Así que te lo puedo amañar. Te lo puedo amañar. Voy jodido de balas. A estas alturas de la partida normalmente ya nos hemos encontrado en bastantes luchas. Voy a dejarme esto. Venga, a ver. Postura gamer. Postura gamer. Si alguien necesita vida hay aquí una hoguera. Primal. Enséñanos tu grito primal. ¿Cómo se llamaba el youtuber ese? Que era todo extraño ahí. Grito primal. Si alguien quiere la KK47. Ahí tenéis. Gracias, Viri. Nada, en City. Faltería Maish. Vale. Y si alguien quiere su fusil, ahí tiene. Vale. Había disparos cerca y al final no he visto a nadie. Y no he practicado el aim y me da miedo que toda esta partida va a ser farmeo. Va a ser como la primera partida que hemos hecho en el puto Gran Turismo, tío. Va a ser un farmeo constante que va a dar lugar a una mierda aburrida y vamos a perder en 0, pero bueno. Como me tienen una granada buggy y me maten, cierro directo. Mira, carajo, ¿en qué haces jugando al fornite a estas horas? Es lo más normal que hago. La única diferencia es que ahora estoy intentando rentabilizarlo. Nah, yo qué sé. Jugar al fornite mientras hablo con vosotros, chavales. Como los viejos tiempos de Cranker. Lo que pasa es que Cranker, ya sabéis que desde que me hackearon la cuenta decidí dejarlo. Y siendo un creador de contenido, que no me prestasen atención, que tardasen un mes o así en contestarme. Y que no me devolví... Orden de aljamiento. ¡A tomar por culo! ¿Nos disparan? Vale. Ya no estoy en modo chiste, ya no estoy en modo risa. Ahí tenéis, parece cruzado, ¿eh? Parece fuego cruzado, cuidado. Atiende, Don Quijote. ¿Ha caído alguien? Fuego cruzado. ¡Hala, hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Sois mazo de malos, cabrones! Vale, muy bien. Bien, bien. Bueno, pues lo que estaba diciendo, ¿no? Lo que estaba diciendo. Chicos, os prometo que no siempre es así. Os prometo que es la primera vez que pasa tal. Vale, bien. Vale, bien. Partida aburrida, partida de farmeo. Venga, la siguiente a Tilted Towers. La siguiente a Tilted Towers. Esto no puede ser. Al lobby. Baneados. 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 Baneadísimo. Dale a... Pero nada, chavales, disfrutad de las vistas. ¿Qué te ha tirado? No, no. De nada, que te ha tirado. ¿Por qué no te puedes? Vamos, que está aquí. Vale, ya estoy. VIXX. Ya lo harás. Claro, es que te está tirando de... Ya está. Ya le habíamos. ¿Vale? Vale. Perdona, chavales Es que había un pequeño problema de conexión Hemos perdido por eso La culpa era del ping, tío Ahora lo leo No es posible conectarse a esta red ¿Por qué? ¿Y al 2G? Ah, segura ¿Se acaba de conectar? A ver Aquí no está conectado, ¿no? Vale Ah, pero porque está conectándose en este No Que no te conectes ¿Qué estoy diciendo? Cojones Si no hacemos un breve reinicio Mientras yo me quedo hablando con ellos Lo que más que no puedo jugar así ¿Y al 2G? No, no, no 2G 2G Es que te va a tirar error en los dos Está tomándote la joya a otra cosa Te tendré que reiniciar Vale, reinicia PC Me quedo hablando con ellos un momento Y voy decidiendo los siguientes candidatos Un poco más fructíferos Que los actuales Papitas Eres una persona interesante Las morras Pareces un Ladyboy ¿Vale? Y lo agradezco Me encanta Pero vais a lo yo Vais a lo yo, ¿vale? Vale Perdonadme La culpa era del ping Ha sido un final anticlimático No ha sido el estreno que me esperaba en Fortnite No ha sido el estreno que yo deseaba No, bien hecho chicos Bien hecho No pasa nada Siempre hay que ir calentando Vale Está reiniciando Perfecto Vale, voy a Está un poquito Está un poquito Culpa de Ocon Mira, vamos a fichar a Alonso Tío, no lo sabíais Alonso deja alpine Se viene a jugar al Fortnite Con Billy Cherokee Un clásico Billy, ¿cómo se puede subir al tren del Simp? Y jugar con una leyenda viva Pásame tu nick Estás dentro, tío Estás dentro Cada vez que pregunto algo Se levanta Se me levanta, tío Es que me gusta mucho verte ahí Los viejos tiempos Gran turismo, tal Ficha pillaste Billy, ¿por cuántos euros te dejarías tocar? Siendo yo No tendría ni que cobrar O sea Yo me uno si quieres Vale Vale Salseroman Vale, Salseroman Salseroman, envíame una Peti ¿Qué? A ver ahora Salseroman, envíame Peti Si ya me la envías Si no la he aceptado Ahora la busco, ¿vale? Cuidado Sí, espera A ver si Lo he cambiado de USB Algo por ahora Mira, si coge Ya está Vale, ya está Venga ¿Abra usted? Ahm Me voy a poner Un sombrerito de plata Va Eh, joder ¡Fuera! Ah, te puedo banear Vale Si te quiqueo Vale Pues lo siento, chicos Ha sido un placer Haber esto yo por aquí Ha sido un placer Papitas Ha sido un placer Mira, y se va con honor Se ha hecho el harakiri Se ha hecho el harakiri Como Dios manda Ay Vale, ahora voy a tener 80 solicitudes ¿Cómo, cómo miro las solicitudes, tío? ¿Cómo? Yo leo a la hamburguesa Hamburguesa Ah, vale Bien Entonces en solicitudes Claro, lo que pasa es que ahora tengo 700 Claro, vale ¿Y cómo se llama el chaval al que tenía que buscar? ¿Y si no quiero jugar contigo, qué? Y si no me sale de la polla ¿Cómo se llamaba el chaval al que le he dicho que iba a jugar con él? Mira, Cristian, le voy a aceptar Vale Oficialmente somos amigos Enhorabuena, Cristian Joder, me cago en la puta Había de un chaval que me ha pasado su nick Y no me aparece por aquí Vale, pues mira Podemos echar una con Cristian y Conan City Unase usted Muy bien Ahí está, venga Hala Invitar a la linking party Muy bien Por fin tengo amigos Ready up Ready up Buenas noches, gente Gracias, Viri, por el directazo A ti, Airan Muchas gracias por pasaros por aquí Y darnos ahí una nochecita Interesting Os voy a meter un anuncio Funciona Entonces le doy aquí Pum A ver Pam Vale, yo ahora he metido un anuncio En la entresala Que no se pierde nada Mira, así voy obligando a irse a dormir Que sí, Vane Hostia, soy el único que no está ready Tienes que probar el PUBG El PUBG nunca lo he probado, tío Fíjate que Vane y yo tuvimos una época muy seria De viciarnos al Al Call of Duty Mobile Tanto al Battle Royale Como al normal Pero que flip Pero yo no sé a qué nivel llegamos Pero éramos top 1 de España Creo, o sea, una barbaridad Se nos fue la olla encima en móvil, tío Pero Oh, un anuncio No hay ad Claro, no tiene por qué salidos a todos Por no mencionar que aún no os utilizaréis Adblock y cosas de esas No me lo digáis porque os baneo, ¿vale? Ahm Viri, si me hubieras puesto el modo de construcción Te hago de todo Ah, que asco Es que no me gusta el modo de construcción, tío Lo odio Música con copyright Vale, bueno Que si no la amara me mutearía en una parte del directo, supongo Pero Vale, venga Vale Te han entrado un poco Vale, Cristian Quita, devuelve mi play Vete Vete, maldito seas PJ santo Billy, ¿tú duermes? No Solo me desmayo Indisposición mental Te toca a ti Te toca a ti Sí Vale Ahí Joder, vamos a palmar como gorriones Ah, es pueblo pesquero Claro, es que aquí lo tengo en inglés No estoy acostumbrado Vale, muy bien Xavala, a ver qué tal Supongo que los que tenemos YouTube Premium no nos han en las publis ¡Caro! Es lo suyo Es lo suyo Yo me imagino que los canalos de contenido de todas formas se llevan un porcentaje del Premium Así que ya está Trato hecho En plan Me alegro, tío Está de puta madre Yo no utilizo Adblock Pero Samsung no se me dan los anuncios Qué cosa más extraña, tío Voy a ir para acá, ¿vale? Voy a ir para este lado Por si os interesa Vale, veo que estáis yendo todos Sí, esta vez es una ciudad Parece que han puesto ya lo de la peña que donó, ¿no? Lo de la peña que donó A ver, no que donó Pero que sus diseños estaban disponibles para donar Y... ¿Dónde hay un arma? ¿Dónde hay un arma? Joder, granadas, tío ¡Ah, y pasos! Vale AK-47 Vale Vale, venga We got him Ladies and gentlemen ¡Ah! Lo sabía Muere, 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 muere Vale, mira Pistola de bengalas Esto nos va a venir de puta madre Vamos a ver cómo de sano está esto Y bien Vale NPCs NPCs Vale Vale, pues parece seguro Chavale ¿Qué carajos es este juego? El Fortnite, tío ¿No lo conoces? Por favor Pero si es como... Es lo que se lleva ahora Nada, mentir Está muriendo Por lo visto está muriendo este juego Pero ahí me mola mazo Me enganché A ver, no muriendo Pero ya no es lo que era, hombre Me imagino O sea, quiero decir Está condenado a ocurrir, ¿no? O sea, no es como el WoW Este juego no creo que trascienda en la historia Eh... Kiri, kiri, kiri Anker Ojo, al habla... Eh... Al habla... Rayito ¡Coño! Rayo Todo un... Claro, si no te llamas Rayo, no... Rayas Eh... ¿Alguien tiene mala calidad? Yo la verdad que sí No entiendo cómo a la gente no le gusta YouTube para streamings A ver, yo sí, tío Twitch es una plataforma como mucho más... Cachi... ¡Oh! La de ráfagas Rafa ganadal Dispongo de Rafa ganadal Partida ganada Partida ganada ¿Eh? Ah, me la has marcado Pues ni me había dado cuenta El tema es que Twitch, tío Eso es mucho más atractiva A nivel de interfaz y tal Da más dinero Ya está Si es que no tiene más Ya está Y ahí es donde va todo el mundo Ya está, no tiene más Pero a mí YouTube me mola Pues porque es donde está todo el mundo Y punto, tío Ya está Y allá donde estáis vosotros Pues estaré yo Y creo que no me equivocaba Todas las encuestas que os hice Salía ganando por goleada Que hiciese el directo en Twitch Porque había más gente ahí Y no La respuesta ha sido no Hemos pulverizado el récord de Twitch Con raideo de Silizur De Don Silizur La persona que más respeto Del mundillo del mainstream Por cierto, una grandísima persona Tenéis mi palabra No puedo decir lo mismo de otras personas Así que... Pero bueno Vale, pues ya está esto luteadillo Estoy a tope de full de mango Me vendrían bien unas potis Nos vamos de potis, tíos Nos vamos de potis Vale, tenéis aquí Rafa Ganadal Muy buen arma Y escudo I don't have for you I don't have for you Mañana una vez Que vas a terminar Con raçaquia Cuando gano caras Que va Pero si esto no Un directo Lo que quema, tíos Son los vídeos que hago últimamente ¿Habéis visto el curro? O sea, ¿alguien se ha percatado Del curro que le he metido A los vídeos últimamente? O sea, ¿no habéis notado Un... O sea Un incremento desproporcionado De la edición en vídeo? O sea, es... Esa no la quiero Pero vale, gracias Pero desproporcionado en plan He tenido que aprender a utilizar Otro... Mira, salsero romana Ahí está Lo voy a mantener Ahora lo acepto para la siguiente Si eso Yo sí Se ven de hostia, sí A ver, se ven de hostia A mí me da mucho palo Porque yo sé que muchas veces Esta cringe se ven bordes de sierra Por ejemplo, en la transición Fijaos en la transición Tiene bordes de sierra Se pueden ver Mira Bordes de sierra, ¿sabes? O sea Yo entiendo que no es perfecto Pero lo hago lo mejor que puedo, tío Si de verdad que yo siempre quiero Mejorar y traer cosas nuevas Y toda esa vaina Entonces Yo encantado Pero... Ay, no, no Mejor esto Pero es complicado Pero lo hago lo mejor que puedo Y lucho porque dé el pego De verdad Ay, te lo iba a picar Qué cabrón Vale ¿Hablas del pause? No, en plan Habla de las transiciones De todo, todo Eh... El bot no está en hide O sea, podéis verlo Es verdad Es verdad Hay otro Vale, a ver Best adult date in sight Vale, y esto como Le tengo que dar a hidear, ¿no? Me vengo aquí a YouTube A ver Live streaming Vale, a ver No Ah, tengo que irme al chat Vale Y tengo que irme aquí al chat Si me dispara Vale, y ahora cojo y te digo Hide Hide user on this channel Vale Lo he hideado ya Iba a hacer una broma Con hide... Bueno Meh, no No, no, tío Meh Ya está Tómatelo en serio Venga, ahora Sé el 50% de ti No acabes en prisión Venga Vale Eh... Vale Eh... Tenéis aquí una puti Vanazuki Bueno, Ancity también está muy jodido, eh Tómate esta y Ancity vamos a conseguirle potis pequeñas Vale, unas setitas ahí en Amsterdam Muy ricas Vili, se verá todo lo que haces y lo agradecemos Si es que no quiero ni que lo agradejáis Yo quiero que lo disfrutéis Ya está No hay mayor agradecimiento que que un vídeo tenga visitas O sea... Ancity Haz caso a la... Ah, mira Joder Literalmente te ha llovido el cielo Vale Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, vale Nada, Cristian lo ha marcado apuntando Y le ha salido ahí como... Como peligro Eh... Que para ser la primera transición al canal Se ve bastante bien, tío Eh... Pero si quieres mejorarlo por mí está bien Quiero poner unas líneas... Es que el tema Es que mejorarlo es complicado Porque la estética ProStreet Es muy simple en realidad Y de hecho es de bajo framerate y tal Entonces Mucha gente, por ejemplo Se ha quejado del color Es el verde Noise Bomb Es que es el color ProStreet A ver Noise Bomb no es exactamente el color ProStreet Pero Noise Bomb pertenece a ProStreet ¿Entendéis? Vale Cofrazo En plan Ráfagas Y poti grande Bueno, ¿qué coño? Pues para mí ¿Qué coño estoy diciendo? La poti para mí Eh... Sí, venga, vale De lío Eh, ¿qué es eso? ¿Es que un me? Esto... Ah, vale Sonías Sonías Digo, eh... Vale Están aquí de raid Perfecto Nice A mí me gusta porque encaja con el estilo del canal El canal no tiene estilo, tío Es un cúmulo de cosas absurdas aleatorias, ¿no? Pero... Pero yo encantado Estamos dentro de la Torment Vale Pues podemos intentar avanzar Mira, pico de la Tormenta Sería interesante tomarlo Nos metemos en líos, chicos Es que no tengo entrenado el aim Y va a ser ridículo Nos van a volver a matar exactamente igual que antes ¿Por qué no estás en Twitch? Lo he explicado al inicio del directo, nene Eh... ¿Hay hueco para la siguiente? Eh... Creo que sí Vane El chico que tal... Sí, eres bienvenido Eres bienvenido, nene Esa sí ya probaron las setas de Amsterdam Eh, eh, eh Te relajas, te relajas, te relajas Me voy a atropellar como... ¡Ahí va! Bueno, bueno, bueno Sin racing Que he cambiado Está el gran turismo Desde que se fue la FIA Está muy cambiado ¡Christian Chube! Vale Billy, solo quería preguntarte Cómo acabasteis juntos Tú, Ivane ¡Claro! Quieres saber el cheat code, ¿no? Quieres saber el hack Me recordáis muchísimo a mi novia A mí Mucho apoyo Eh... Grande Que tu contenido es increíble Pues, bro No lo sé Pero lo decidió ella Te lo puedo asegurar A ver, yo lo decidí hace 10 años Ella lo decidió hace menos Pero... ¡Oh! This is for me This is for me Pero... No lo sé, tío O sea, yo lo tuve claro desde el principio No... No tocan a la E O sea, no quiero que salga de aquí un clip rollo Y yo, Juan, con tal Ya no me pongo a llorar En plan sentimental y tal ¡No! ¡Testosterona! Pero... No sé Yo la he conocido desde hacía muchísimo tiempo Y yo... Pues yo quería estar con ella Pero que yo supiese Ella no quería estar conmigo O sea, luego... Tiempo más tarde se descubrió que sí Pero que... Faltaba comunicación Por así decirlo, ¿no? Entonces ya cuando me lo jugué a cajas del Krunker Pues ya todo funcionó, tío Ese fue el secreto Yo pondría un amarillo así ¿Qué pasa? ¿Has visto a alguien aquí? Recordad que ese es el marcador ¡Sí! Hay alguien aquí, chicos Chicos Alguien cerca de mí Apunten Debe haber alguien aquí dentro, eh Sí Me la juegues Pues no... Qué raro, ¿no? Parece que se ha pirado ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Y por qué no me lo ha marcado? Ah, no Hablas de este Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aprovechando que no salgo de Latinoamérica Poco a poco Habrá más partidas Tranquilos Habrá maíz Vale Tiene que andar por aquí, ¿no? Ahí está, ahí está A lo yo A lo yo Robada de kill Descarada Baneada La siguiente no la juegas Descaradísima Descarada de ráfagas Rotísima Vale A lo yo Va al lobby ¿Cómo voy de balas? Vale, tengo A ti no te reviven Vale A ti no te reviven Ni las bolas de dragón Vale, ¿hay alguien más ahí? Vale This is for me Vale Tú caes ya Vale, muy bien, chicos Muy bien Muy bien, joder Bien hechos, chavales Vale, pues si queréis pillar loot Es vuestro momento Parece que es un lugar seguro Así que ¿Tu chat en el juego se escucha? ¿Por qué preguntas eso? No, te voy a mutear Te voy a mutear Aseguradísimo Además, ahora Aseguradísimo Mi amigo fue el año pasado Mundial de Carson Bahrain Representando a España Y seguramente este año también ¿Este año lo ha ganado? Ay, ¿cómo se llama este chaval Que solía jugar con Heike hace años? Que yo lo conozco de eso, tío Ay, que es mazo bueno Que ha ganado el campeonato del mundo, creo Del Valle, ¿no? John Del Valle John Del Valle ¿Puede ser? Acaba de temblar la cámara Puede ser Puede ser Es que es Es como el cine en 4D, tío John Del Valle Exacto Exacto Creo que lo ha ganado Creo que vi un tuit Eso es una locura, chicos Eso tiene más mérito O sea, haber ganado eso Tiene mucho más mérito Que haber ganado cualquier otro tipo De campeonatos Lo puedo asegurar De karting, eh O sea, así os lo digo Pero, literal O sea, eso es una barbarie Campeonato de 4 tiempos del mundo Es absurdo Es absurdo O sea, eso es Nada O sea, de deshacerse en elogios Como lo que acaba de hacer Vanessa También es de deshacerse en elogio Uy, ¿por qué no puedo subir? Qué raro ¿No era por aquí? ¿Dónde eres mangalo? Joder, pues no sé por dónde es Ya volví Vale Bienvenido de vuelta ¿Qué opinas de Codemaster y el V$C? A ver, son cosas opuestas, nene Son cosas opuestas Codemaster además, como tal, ya no existe, ¿no? Es Electronic Arts Me dijo que fuiste a Rekas Y les pediste gomas usadas para tu kart Eres un padre de cuidado Pero Yo conozco a... Yo no conozco a John Del Valle Yo no lo conozco ¿En persona? Yo le... O sea, eso fue... Eso fue un canteo Sí, sí, les dije Oye, ¿no os acordáis de que os dije Que pillé gomas de una basura? ¿Cómo he subido arriba? ¿Por qué yo no puedo subir ya? Vanessa, que antes... De verdad Te lo juro que antes había verde aquí Y podía subir Era rodeando, ¿no? Vale, ahora sí Vale, vale Sí, tienes razón Tienes razón No ha cambiado nada Que lo he dicho, chicos O sea, que pedí gomas usadas Ahí todo lo rancio ¿Sabes? Todo lo hincho Pero... Pero que al final no las utilicé Por cierto No las llegué a utilizar nunca Encontramos unas Pero no sabía que estuve con John Del Valle, tío No me dijo su nombre A lo mejor estuve hablando con él Pero como... A lo mejor me dijo Me llamo John Sí, sí, sí Joder, vale Le hemos echado daño al escudo Eso seguro Cuidado que estamos aquí los cuatro Mira, ahí está Vale, ¿dónde está? No le veo, no le veo A través del árbol Oh, oh, vale Hay más, hay más Cuidado Ya nos han cazado Ya nos hicieron la cacería No está Vale, vale, vale Cristillo Cristillo Que te reviento Que te reviento ¡Ja, ja! Te defundo Te fe, 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 fe Fecundo Vale, ¿dónde están los demás? Vale, gracias Gracias por confirmar la kill And city Vale, ¿quién más hay? No le veo Vale, sí Alguien por ahí La tormenta se va cerrando Chicos, lo estáis haciendo muy bien ¡Ah, cabrón! Alguien aquí jodido Uy, alguien Alguien ha donado semen Ah, no le veo, tío No le veo Vale, ahí te he hecho daño, eh Ahí te he hecho daño Admítelo, ahí te he hecho daño Muchas gracias Alex Lara Bienvenido a la secta ¿Qué puta foto es esa? Ah, es un Cadillac, vale Estamos bien posicionados Pero en breve sabrá que alejarse De la tormenta aquí ¡Oh! Que sí, que sí Que tienes un arma Vale Joder, ha sido en línea recta Es que lo estabas pidiendo, tío Es que lo estabas pidiendo, tío Vale Alguien aquí Pasómate, pasómate No te veo Vale, ahí ¡Oh! Madre mía De rebote Me estoy cebando Madre mía Parece esto El monte de Aigueto De las kills que hay ¡Bua! ¡Bua! Vale, muy bien Muy bien, muy bien ¡Ay, muchas gracias, Rayo! ¡Raya! La siguiente te echas una La siguiente te echas una Vale No, pero todavía quedan 40 segundos Esto está libre Vale, pues vamos a tomar la siguiente zona Chicos Es verdad Sí, hay una tormenta Vale, chavales Hay que ir avanzando Muchas gracias Guest Bienvenido Guest Invitado Siempre coberturas Siempre árboles Siempre edificios Y priorizar tener la altura ¿Vale? Este es un buen sitio Pero no estamos dentro de la tormenta Vale, han marcado Marcan enemigo Marcan enemigo ¡Chicos! Ah, robada de kill Robada de kill Cabrón Vale, tengo que regenerar el escudo Cuidado Cubríos Cobertura, cobertura Chicos Cobertura Piedras Tal Muy bien ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Tú ya caes Tú ya caes ¡Qué listillos! Por intentar raidear Vale, muy bien Asistencia Por intentar raidearnos Necesito balas Lo siento, chicos Tengo que avanzar Necesito balas Me la voy a jugar Cuidado con la tor... ¿Quién ha caído? ¡Has matado a Cristian! ¡No! Cristian, acércate Rápido Viene la tormenta Como un puto rayo Chicos, cubridme Mientras revivo a Cristian O si podéis ayudarme Perfecto Vale, Cristian Vas a necesitar un putikín Perdonad que no os haga caso Que esté intensa la partida Que está terminando ya Venga, Cristian Arriba ¿Alguien tiene un putikín Para Cristian? Cristian, tienes ahí... Vale, botikín y poti Cogelas echando hostias ¿Vale? 211 balas Ahora nos pueden pillar Por sorpresa Recordad Priorizad coberturas Sí, lo sabía Escóndete Escóndete Ya está Vale La tormenta, chicos Corred Han revivido a alguien Han revivido a alguien Joder, vale Vale, chicos Bien Cobertura Ya sabéis Cobertura, vale Muy bien Aquí arriba Informe de situación Vale, tengo bengala Tengo bengala Probemos Informe de situación Nadie por aquí Están lejos todavía ¿Dónde? Vale ¡Toma! ¡Oh! Hijo puta A ver, a ver, a ver A ver, a ver Uy 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 Vale, chicos Vamos muy bien Último squad Cubríos Cobertura Recargad Regenerad Eh, Cristian ¿Dónde estás? Cristian Toma, Cristian Regalo de mí para tú Cristian Regalo de mí para tú Muy bien Vale, bien Venga, venga, venga Venga, venga, venga Vale, cuidado, vane Vengala, vengala Vengala, venga Lo tenemos Los tenemos Vale ¿Dónde estás? Cabrón ¿Quién se asoma? ¡Cagada! ¡La has cagado! ¡Matad a ese antes de que le revivan! ¡Muy bien! ¡Venga, lo tenemos! ¡La tenemos! ¡No os confiéis! No confiarse No confiarse ¿Vale, mis niños? Vale, bien Muy bien, muy bien Venga Lo tenemos We got him, ladies and gentlemen Vale, venid conmigo Venid conmigo Os recomiendo estar por esta zona Es más céntrica Es a donde se van a tener que acercar Cuidado Perdona, chicos, eh Ahora os hago caso Que estoy aquí y todo lo trae ¡Nueve kills! ¡Madre mía! No sé cuántos robos habrán habido Pero... Vale, venga Espera que se acerquen un pelín ¿Vale? Que a lo mejor es de otro squad Y me queda solo una Es el problema Es mejor tener aimbot Sabes que saber por dónde vienen Si nos pillan por sorpresa Estamos jodidos Pero... Recordad, siempre cobertura Siempre cerca de un sitio Donde os podéis cubrir Vale, cofre épico Esto no es la pela Esto lo pillo Por si acá ¡Ay, no, 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 no! Joder, se ha bugado ¡No! ¡No! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Joder, perdón! Perdón, tío Pensaba que estaba el pico Mira, eso ha sido una cagada Que nos puede costar la partida Vale, he buscado otra cobertura Perdón Vaya cagado Y me he cargado la vengada, tío ¿Dónde? ¿Dónde? Marca, marca, marca Vale ¿Qué ha pasado? Vale, queda el último Ya está Chicos, esto está hecho Vale, a pesar de la cagada que he hecho Tío, quiero 10 bajas Quiero hacerme 10 bajas en una sola partida Venga, bro, ríndete Ríndete Uno contra cuatro ¿Lo vas a luchar? ¿Eres tan valiente? Bueno, estoy tan reyhard Que me voy a meter hasta esto Vale Ah, mira, hay un barril ahí Por si lo queréis Vale ¿Dónde? ¿Le has visto? Y se la hace Y se la hace ¡Vamos! ¡Viva, nin! Me deshago en el ojo Lasca Y está en vídeo, eh Está en vídeo, eh Brutal Brutal ¡Qué partidón, tú! ¡Qué partidón! ¡Qué partidón! 9 kills ¿Qué tal os ha ido, chicos? ¿Qué tal os ha ido a vosotros? Ha ido bien, eh Ha ido bien Me ha gustado este squad, eh Me ha gustado este squad Vile, ¿has ganado? ¡Hemos ganado, tío! Hemos ganado Está de puta madre Sí, volver a sala Volver a sala Vale, ahora vamos a unir al otro chaval Que acaba de aceptarle la peti Te puedes unir, nene Que te ha aceptado la petición Te puedes unir a mi squad Y a Rayo Rayo, tienes que enviarme la peti No sé cuál es tu nombre aquí Muy buena, tío Muy buena, muy buena, chicos Muy buena Muy buena Billy dándonos consejos para jugar al fone ¿Quién lo diría? Soy un traidor, tío Me convertí en lo que juré destruir Ya tal Venga, hacer bases de música Eh... Salseroman ¿Cómo te llamas? Rayo Turbo Rayo 3 Darle una Me meto para la siguiente Ah, vale Vale, pues tenemos un nuevo invitado Cristian, lo siento Pero te voy a expulsar de mi vida, ¿vale? Te voy a expulsar de mi vida Oye, bien jugado, chicos Salseroman era el otro No, Salseroman No sé quién era el otro Pero... Ah, City City, joder Lo habéis hecho de puta madre, tío Lo habéis hecho muy bien Lo habéis hecho muy bien Eh... Billy, ¿nunca te has frustrado con el chat o algo así? Al principio, tío Luego aprendes a llevarlo, tío Al final, tú te frustras con el chat Porque tienes miedo de que te esté mermando De darle buen contenido a tu público, ¿no? Pero no... Me ha salido el juego Vale, nada Muy bien, muy bien, chicos Muy bien hecho Me va a doler perder ahora la corona Pero bueno Pero bueno Ahora, ¿se es un especial de terror en noviembre? Me encantaría jugar algo de miedo Yo lo paso muy mal con esos juegos Lo que pasa es que me van a decir que soy un festival de sobreactuar Pero bueno Oye, ¿qué os ha parecido la partida? Esta ha sido la polla, ¿no? Era, vamos Se nos ha olvidado bailar al final Ah... Te haces popó en aseto Yo voy sin jugar Bueno, miento El otro ya grabé el vídeo El Noobro King de Tierra Mira y mira lo que pierde Chir, 100.000 ¡Oh, no! Podría ser millonario Pero me lo he perdido Os estaba dejando mascadiños a mazo de ellos Y... La de mascaro el trabajo, ¿te lo sabes? Buen support Si, ¿no? Todos muy bien Todos muy bien Todos muy bien Lo habéis hecho todos muy bien No me llama especialmente la atención Ver initial dick No me llama especialmente la atención No os voy a mentir Porque yo de anime no soy Pero... Chicos, venga Voy a decidir yo a quién acepto A ver Vamos a ver El brownie de la suerte Voy a tirar el brownie Y donde caiga Y la de coger la pala ¿Te la sabes? No, bro Yo soy más de pico Vale Venga A ver A ver Estas son nuevecitas Fortnite Oder ¿Cuál es más realista? A ver Siendo realistas Fortnite Vale más la pena Joder Claro Pero es que esto no tiene Me pueden haber enviado la petición A lo largo del tiempo No puedo aceptarla ahora sin más Vale, chicos A ver Venga Enviadme la solicitud Vale, venga Bienvenido A ver a quién le toca la lotería Además Para cuando Por culpa del delay Para cuando llegue la oportunidad De que me enviéis la solicitud Probablemente ya se habrá lleno la sala Así que Venga, timeless Únete Y salseroman Vale Para la saca Venga Uníos Uníos O empiezo a aceptar peticiones Oh, Dios Un Naruto Mal comienzo Y juega desde play Madre mía La corona Ah Dios Ah Seguro que tiene Funko Pop Ah Es verdad Que aquí soy minoría Me tengo que callar Never gonna give you copyright Never gonna let you down Quítate eso Te voy a banear Por favor Por favor Vale, bien Si bailas tú El sonido del baile del otro Sí, se tapa, ¿no? A ver, coronas Vale No se une la otra persona Así que venga Enviadme petis Enviadme petis Y el primero en unirse Pues bien, ha ganado Congratulations Te, 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 te A ver el flipado este Eh, tiene una Tiene una, tiene una No pasa nada, nene Porque ahora vas a conseguir Uncity Ah, pero Uncity Es que acabas de jugar una Uncity, lo siento, tío Luego cuando estemos jugando Solo si eso fuera de stream Off stream Me parece de puta madre Pero es que ahora acabas de jugar, tío Prefiero dejar hueco para alguien Que seguro que hay alguien Que quiera jugar, tío Ah, por cierto Estamos en el menú Es hora del Ha, ha Vale Eh, ahí Venga, Remblo Remblo, una si usted Vale, no pasa nada Vale, vale Thank you for understanding Thank you for understanding Amigo, amigo Juego de terror en VR Sí Sí Un phasmofobia O algo de eso Dios, qué cantidad de dinero Habéis metido al juego Chavales ¿Por qué no se une nadie? Podéis uniros Podéis uniros Venga, acepto a Niki Venga, Niki Uniros, nenes Nenes Venga No lo sabía, perdón A ver, ¿el qué? Nene, tranquilo Está bien, está bien Un phasmofobia sería épico Joder, y juegos de VR y tal Estoy metiendo un cambio Ahí Acepto un join de partida ¡Ah! Que tiene que aceptarla ¡Hala! Que skin más guapa Tiene el salsero, tú Qué guapada Está muy guapa Vale Es posible que haya aceptado La solicitud de alguien De amistad Pero no la de unirse a la sala Lo siento, chicos La siguiente, ¿vale? Perdonadme Venga, ready up Muestren sus coronas Muestren, muestren COVID Por favor Muestren Flexen ¿Vale? ¿Vale? Bien, vale Sí, ya, ya Que sí, que sí Que sí, Yui Que sí Es el de la pelea De los robots comunistas ¿Qué? Niki Show was coronas Bueno, a lo mejor No tiene la animación Qué coño ¿Abrirías un Reddit? Yo no sé de qué va eso Pero me voy a mazo O sea, yo frecuento mazo Reddit y 4chan Lo cual es bastante oscuro Y... Ready, salsero Salsero, ready Tienes 20 segundos Joder Venga, antes de que le llegue el delay Venga Vamos, vamos Muyallo Yo no tengo esa historia de las coronas Porque tal vez no tengas ninguna En cuanto consigues tu primera corona Que es ganar dos partidas seguidas Básicamente Bueno Ganar una partida Ahí se te concede una potencial corona Y todas las que ganes después Te dan corona Hasta que mueres Es racha Racha de victorias Básicamente ¿Sabes? Deberías hacer más valida Seguramente estaría bastante top Obviamente sin dejar de lado Lo de siempre Por supuesto Por eso quiero enfocar un día de la semana A esto ¿Sabes? Y punto ¿Pero 4chan existe todavía? Sí, sí Sí, sí Ya lo creo Ya lo creo Yo voy ahí a embajonarme siempre Vale Venga Vale, chavales Ready pa' los meme Caro, caro O sea, me mola, ¿no? Cuando lo vi con Oslock Dije, hola, qué concepto tan interesante Pero es que no Por lo menos En aquel entonces no éramos un canal Lo suficientemente grande Y he de reconocer que yo En cuanto no estoy trabajando Me desvinculo mucho De todo De mi audiencia De mi trabajo De mis estadísticas Yo paso Paso, tío Completamente No es como antes Que vivía obsesionado y tal Y quería Nada, nada Me da igual Yo creo que ya he creado comunidad Y ya solo quiero Explotar esto Todo lo que pueda Y pasarlo bien con gente Como estoy haciendo ahora Ya está Hola, Alejandro ¿El Twitch lo has dejado? Sí, tío Sí, tío Le veo solo como amigo No me pierdo un vídeo tuyo Lo siento Vale Le toca a Salseroman Ay, él no lo sabe Vale, elijo yo Elijo yo Elijo yo Venga Santori Santori Elijo Santori 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 Perdona, Salsero No, no Santori Perdona, tío Perdona Que es que no Claro Y la siguiente le tocará Al cuarto A ver, en verdad No debería hacerlo así Debería hacerlo a A tú y yo Siempre eligiendo La verdad Porque si no Entre aquellos van cambiando Puede ser un poco injusto Un día Fall Guys Sí, para terminar un directo Estaría guapo ¿Qué tengo delante? Vale Vale, chavales Zona activa Vale, viene mucha gente Priorizad el aterrizaje Sobre un arma Vale Y de ahí ya vais buscando Recordad avanzar todo lo que podéis Para aprovechar el aterrizaje Y ser los primeros en aterrizar Esa zona está muy activa Aborto No, no Mal, 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 mal No hay arma 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 Arma ya Arma ya Arma ya Vale Venga Puti ¿Qué coño he cogido? ¿Qué es eso? Esto es nuevo He cogido algo del suelo Que es nuevo Que nunca me había tocado Vale, venga Ahora Vale ¡Oh! Y de ráfagas Vale, perfecto, chavales Os puedo dar bastante más support Del que esperaba inicialmente A mí también Me han tocado dos armas buenas O sea, no de alto nivel Pero Claro, lo que pasa es que a ti no te oyen En el directo Ahora que lo pienso Porque estarás muy lejos Y probablemente no Qué putada Y un gameplay del Hatred Hijo de puta Tú sabes, tío Tú eres de los míos Ojalá viviesen más cerca Cristian, tío El Hatred Había un mod para ponerlo en primera persona Para que veas si lo conozco Pero Póstalo el de way, mate Vale Vane acaba de marcar enemigo ¡Oh! Cuidado Te revientan Te están rompiendo Vane Cúbrete Cúbrete, Vane Vale Vale, Vane Sí, no pasa nada ¡No! La ha quileado, tío Ha quileado a la Vane Vale Este cae Este cae, hijo de puta Este cae Este cae Vale Vale, venga Bien, chicos, bien Ay, mierda La corona de Vane Vale Bueno, a ver si ahora la puede recuperar Chicos, ahora Vienen a por ti Tus amigos No vienen a por ti Te han dejado tirado ¿Y eso? ¿No son tan amigos o qué? Por mí tendrían que venir Vale, o sea que esto es lo nuevo Que han puesto San Polines Y no te haces daño al caer Claro Vale, tenemos que ir aterrizar ¡Cuidaos, salsero! Asegúrate de que la zona Está despejada Vale, bueno Venga Se la hace, se la hace Sin pea Sin pea extremadamente Muy bien, salsero Bien hecho Muy Swiss Light Pero Pero bien hecho Ha salido bien Vale, chicos Ahora somos el centro de atención Así que Y tiene que haber por aquí Peña No hemos matado a la squad No, dos y uno Queda Deberían quedar Deberían quedar dos ¿Te da tiempo a pillar la corona? Vale Pero nada, chicos Y el gran turismo El gran turismo ya ha terminado Nene ¿Qué coño es eso? ¡Eh! ¡Eh, chavales! Vale Ha muerto directo Así que se acabó el squad Ya Ya han fenecido Ya han fenecido ¿Vas a subir bien mini drive? No sé qué subir, la verdad No sé qué subir de bien mini drive No sé si desafíos o algo de eso No No lo tengo claro, tío No lo tengo claro Es la primera vez que te veo en directo, Billy Lo siento Estás a tiempo de huir Estás a tiempo, bro Pero bueno Yo pondría un amarillo así Naranjado como el logo del canal Porque el logo del forest center Con el Primal Massive Eso me lo habéis dicho, gente Que os quema Estoy dispuesto Me duele Me duele Pero estoy dispuesto a Ya está Meterme ahí Cambiar simplemente eso Y rehacer la cosa esta En el After Effects Y ya está Estoy dispuesto Porque muchos me habéis dicho Que os quema los ojos Y bueno Para que encaje un poco Con la estética del canal Pero ¡Oh, vale! Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Te como la polla Papa Noel Te como la polla Algo de automación ¿Sabes qué pasa, Butz? Que tengo complejo De pene pequeño Bueno, y al pene pequeño Pero Desde que veo No hagas ¡Oh! No hagas ¡Ah, vale! Lo he dicho por el baile Lo he dicho por el baile, chicos ¡Oh! ¡Eh! ¡Me disparan! Me disparan ahí delante ¿Vale? Eh... Cuidado Parece que tienen aim ¿Dónde estás, perro? Pues te he killeado al amigo Ahora dispárame Ahora dispárame Cuidado que sois un blanco fácil, eh Vale Ese fuera No ha sido muerte directa Así que ¿Para qué desvelar tu posición De esta manera? Me parece tan ¡Ah! ¡Super flow! Super flow, ¿no? Super flow Ahí he patinado He patinado, chavos ¿Cómo hago para jugar con Billy? En Fortnite Eh... Nada, pues probando suerte La verdad No te voy a mentir Me encanta lo que estás haciendo De la variedad ¿Podrías hacer un stream de sacar? Eh... Cabrón No puedo leer eso, tío No puedo leer eso Lo siento, tío Ja, ja Me reí No puedo leer eso, ¿vale? Eh... Hay un frame de la transición Que se pixela mucho ¿Lo viste? Sí Porque está... Es que casi todo Porque casi todo Lo que veis En esa transición Eh... Está hecho con el auto... Autoquita fondos del Canva, tío Y a veces funciona mejor Y a veces funciona peor Sé que es una cutrez, pero... Es que yo no sé en Photoshop Quitar fondos, tío Me faltó ese tutorial Ay, no, por favor Música no De verdad Lo hago... Esta va para el copy Aunque bueno, creo que eran beats procedurales Lo de... Lo de esta actualización Así que no debería tener miedo, pero... Vale, venga ¿Por qué sigue habiendo música? Vale, ¿habéis visto a alguien? Estáis yendo ahí muy alegremente Eh, esperadme Pues soy... Soy el típico gordito de las pelis Que se queda el último siempre Vale Ah... ¿Vas a ir a algún evento próximamente para verte en persona? Me encantaría, tío Pero no tengo ninguno Si hubiese algún... Me gustaría que me invitase a un festival de videojuegos o algo Sí, en plan... Hay aquí chug si alguien lo quiere, ¿vale? Bastante chug Bueno, estáis hasta las... Tietz Yo necesito potis Para... Para tener la reserva Pero... Sí, porque prefiero tener eso Bueno Sí, venga Quítense, quítense Gracias Vale, la tormenta Eh... No me gusta esta dirección Tenemos que ir a... A crossroads Creo que hay una conferencia Que deja quitar la música con copy Y creo que la tengo puesto Pero... Si voy a hacer los directos en... En YouTube Donde iba a ser mi única fuente de ingresos No es plan de jugar con fuego, honestamente No es plan Así que... Por cierto, ahora está con el eye tracker, ¿no? O sea, que podéis ver a dónde estoy mirando Qué miedo Se me olvida Macho, en mi ciudad Como es más bien un pueblo La posibilidad de ver a Billy es nula Bueno, yo voy en un pueblo, bro O sea, a ver Sí, que es más probable Que te encuentres conmigo en Madrid Que en... Albaca de los gorrinos Pues sí Es más probable ¿Jugaría el cipotuelo? Pues sí, también Sí No nos vamos a mentir Pero bueno, no pasa nada No he probado el carcross drift, nene Oh, no, no Mierda, mierda ¡No! Vale, es mío Me encanta montarte Billy the Killer Gracias, gracias, gracias Sí, salí en Mindhunter Gracias ¿He visto a alguien ahí? No, me raya Vale Me ha costado 300 Baja del volumen 3, 2, 1 ¡Me ha costado 300 euros! ¡Ah! Vale Erí mi gorrino Pueblo, tú no has visto la castilla profunda, chaval Algo he visto en Google Maps contigo ¿Por qué te saliste de Twitch? Llego tarde para el comentario Llegas tarde, pero está al inicio del streaming Gracias, Dios te bendiga ¡Ay, bengalas! Y bengalas No, no son bengalas Me he rayado Mierda Han metido la mierda esa y no me interesa lo más mínimo Not gonna lie Not gonna lie ¿Dónde está mi gorrino? Río Vale, bien Perfecto ¿Vendrías a Latinoamérica? Me encantaría Tengo especial A ver, me vais a odiar por decir esto Pero tengo especial devoción por Argentina La verdad, porque no sé A ver, que todos los latinoamericanos se han portado muy bien conmigo Pero Argentina es como que Los veo tan Tengo tanto Ya no seguidor, sino Creador de contenido argentino que me sigue Que, no sé Se nos está enfriando el lame Chicos, os recomiendo que de vez en cuando vayáis apuntando Fingiendo que algún árbol es un enemigo Para que no os quedéis medio dormidos ¿Vale? Os recomiendo que lo vayáis haciendo para que no se os enfríe la muñeca ¿Vale? Vale, que lo que Bueno, venga Te lo cedo, te lo cedo Todo para ti ¡Ah! Se ha bugueado Se ha bugueado Se ha bugueado, nene Espera Puede que haya aparecido abajo No Ha aparecido arriba, entonces Pues era arriba Pues lo siento, nene Lo siento Malas noticias ¡Ah! ¡Coño! ¡Qué puto Trigar, tío! ¡Qué gentuta! ¿Sabes qué grupo es? Ghost Creo que alguna vez me lo enseñaron No me he terminado de cuajar Pero creo que alguna vez me lo enseñaron Sí Me rompiste el corazón El mejor aim Es el que te sorprende Vale Tenemos que seguir yendo a Crossroads Vale, no Parece que se desvía Mierda Mierda No me gusta este final No me gusta este final Es uno de esos finales un poco aleatorios Sin edificaciones y tal Y en los que solo hay una edificación Y si pilla ¡Ah! Vale, 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 vale ¡Ah! Vale Vale Y mejor esto Venga Vale, debuti ¿Cuál quieres? ¿Quieres el fusil grapadora? Venga, toma Pa' ti This is for you Ahí la tienes, venga Eh, gracias, nene No hace falta Eh, lo que pasa es que ahora tengo un spot Venga, voy a guardármelo Pero No es ideal esto Pero bueno, vale Ya no puedo jugar a corta distancia ¿Cómo mola este juego sin albañiles? ¡Ja, ja! ¡Ay! ¿Cómo mola el simulador del ladrillo español 2009, tío? ¿Cómo mola? ¿Cómo? Mucho juguito Pero la de trabajar en gimnasio No lo conoces Joder Boots, tío Por favor Que te tengo en estima Que eres mod Al final estaba en el Guitar Hero 2 La de Tipina Hall ¡Oh! Una Paper Hard Dios, la Bane tiene que estar hasta la polla de escucharla Tiene que estar hasta la polla Tú llevo tres meses, chicos Escuchando Stone Exactamente La de Tananana Tananana La de Es la polla esa La que es muy grunt Está muy bien Vale, tengo dos de estos Que no voy a acordar de utilizarlos Ni de coña Oye, muy poca actividad Vale ¿Han visto a alguien? Vale, prepárense Prepárense Mierda No he podido subir ahí Cuidado ¡Ay! No tengo arma de corta No tengo arma de corta Mala idea No es buena idea meterme aquí, tío No es buena idea Disparos cerca Quita No es buena idea meterme aquí, tío Si puede haber enemigos No es buena idea No es buena idea Vale, venga Hora de spotear Me concentro Vale, peña aquí No, mierda Quita Ahí Joder Que acabo de hacer el ridículo Vale Se mate Vale Se cae Se cae Está en un gorrino Ya no tiene escudo No, tengo balas Nada, estos se libran Estos cabrones Ah, vale Le habéis matado Muy bien, nenes Le habéis matado Muy bien, gracias Nos ha metido fuego Cuidado, me puede venir En cualquier momento un snipazo Coño, muchas gracias, nene Me ha llegado con delay Muchas gracias, Brian Albelo Abelo Abelo Muchas gracias Cuidado Sniper, peligro, eh Cuidado, que creo que es Sniper Asomate, perro Te tengo, te tengo Te tengo, te tengo Te tengo, te tengo Te tengo Últimas balas Mierda, tío Esas me duelen mucho Esas me duelen mucho De reconocer ¿Cómo vais de balas, chicos? ¿Cuántos caballos tiene Tomoto? Eh, tiene trece ¿Cómo? Doscientas trece Vale Vale Es posible que tenga que mendigar Es posible que tenga que mendigarte alguna bala Me acaban de disparar Sí, hay snipers Chicos, siempre Oh, Dios te bendiga Eh, chicos Siempre en movimiento, ¿vale? Que hay snipers Y si os quedáis quietos Os vuelan la cabeza de un tiro Y eso es una putada ¿Vale? Así que Yatusae Yatusae, papu Pero no por estar tan concentrado, chicos Pero es que está Empieza a estar intensa la round ¡Claqueta! Ví, los coches están en mitad del mapa, creo Bueno Vale, vale Slowly ¿Es que valga la pena comprar Las dos cosas competiciones para Xbox? Es que no tengo volante Buah, sin volante Te voy a tener que decir que no, tío Yo creo que ese juego sin volante ¿Qué? Márcalo como enemigo, please Vale, treinta y ocho balas Esa está bien Un cargador y medio, más o menos Calculo, así que Chicos, estáis muy expuestos Os veo por el campo No me gusta eso Vais a caer de cien en cien Si hacéis eso Y la tormenta No es buen sitio, chicos No tenéis muchas coberturas ahí Vale, venga ¿Dónde están? ¿Veis tremenda que hacía ahí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale ¡Ah! ¡Fuerza! Aquí Hola, muévete Pero bueno ¿Cuántas más quieres, tío? O sea, un porter man Mierda, 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 mierda Que no la palma, que no la palma Vale Vale, venga Vale, sí Es esquileado Y quedaba uno por aquí, creo ¡Oh, shit! Joder, Billy, qué malo eres Billy, eres muy malo Vale, venga, venga, venga Está fuerte Joder, muchos enemigos Empiezo a flaquear de balas No me gusta esto ¿Dónde? Vale Joder, es que estamos rodeados La tormenta, chicos, eh La tormenta La tormenta Yo priorizaría tormenta Lootead un poco si queréis Vale Le veo, le veo, le veo Venga, dale Ahí, bien Ya le hemos quitado escudo Cuando sobrepasas los chicos Aquí, chicos Ahí, muy bien, muy bien, muy bien Este cae Este cae Vale, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, chicos Joder, nos estamos haciendo el mapa Nosotros solos Uff Venga, balas Vale, ya tengo balas Me piro Me piro ¿Quién hay? Mierda, ves Ahora nos van a rodear, tío Chicos, la tormenta en breve Se empieza, ¿vale? ¡Eh! ¡Qué susto más da, coño! No, tranqui, tranqui, tranqui El coche no Ahora mismo no me No me interesa Quiero ver qué enemigos hay No ir por ahí haciendo ruido tampoco Aunque bueno Si esta es la distancia Que vamos a tener que recorrer Al descubierto No me termina de convencer tampoco Para ti que es mejor Gran Turismo F1-22 Hostia, Gran Turismo All the way ¿Te gusta F1-22? Pero depende Te gustó F1-21 Te gustó F1-20 Te gustó F1-19 Te gustó F1-18 Te gustó F1-17 Te gustó F1-16 Te gustó F1-15 Te gustó F1-14 Te gustó F1-13 Te gustó F1-12 Te gustó F1-11 Te gustó F1-10 Te gustó F1-9 Te gustó F1-8 Te gustó F1-7 Te gustó F1-6 Te gustó F1-5 Te gustó F1-4 Te gustó F1-3 Te gustó F1-2 Te gustó F1-1 Pues entonces te va a gustar el 22, tío Obviamente Obviamente Por favor Qué pregunta. Vale, estamos en el límite de la tormenta. No me gusta. Chicos, altura. Ven, vale. Chicos, no separeis de nosotros. Por favor, venid. Si tenéis disparos, marcad, ¿vale? Ah, es que la tormenta viene. No podemos tomar esta altura. Qué putada. Vale, no, chicos. ¿Estáis bien dónde estáis? Va con delay. Me van a escuchar 10 segundos tarde. Mierda. Vale, nada. Hay que bajar, hay que bajar. No tenemos situación de altura. No me gusta este final, ¿eh? No estamos bien posicionados, chicos. Vale, ahí hay alguien. Se pegan tiros. Tú caes, tú caes, tú caes. Vale, hay peña por aquí. Cuidado, buscad coberturas. ¿Dónde? Vale, han marcado por aquí. Vale, estamos muy mal posicionados. Vale, vamos a intentar acabar con los de la torre esta. Los de la montaña, ¿vale? Vale, cobertura, ¿eh? Estás a pelo, ¿eh? O sea... ¿Por qué en YouTube? Lo hemos explicado al principio del directo. Lo siento, nene. Perdóname en el alma. Lo siento por tanto. Oh, oh, shit. Holy, holy, holy. Toma, toma. Ahora vuelve. Ahora escóndete en los arbustitos, nene. Ahora te escondes en los arbustitos. Vale, peña por ahí también. No le veo. Hay peña en los arbustos aquí. No os olvidéis, ¿eh? Mierda, tienen barril. Vete, vete de ese barril. Vete de ese barril, hombre. Oh. Ah, vale, eres tú. Vale, cuidado que en cualquier momento nos meten un snipazo. Estamos haciendo mucho ruido. No hay nede por ahí, ¿vale? Vale. Snipazo. Hablando de eso. Vale. Chicos, por desgracia, hay que tomar esa zona. Eh, 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 eh. Tryhard, tryhard. Vale, les hemos echado... ¡No! ¡No, no, no, no! Es lo último que necesitamos. ¡No! No, 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 no. Esto no es bueno. Me pueden dar desde aquí. Chicos, hay que atacar a esos hijos de puta. Nos quedamos sin cobertura. Buscad una cobertura ya. Buscad una cobertura ya. Ahí los tenéis traqueados, ¿vale? Los tenéis traqueados. Mierda. Ah, se está viniendo arriba. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cruzado, cruzado, cruzado, cruzado! ¡No, no, no, no! ¡Cruzado! This is the end. This is the end. Vale, ¿Vane? ¿Estás viva? Vale, no. ¿Vane? Vale, vale, venga. Cubríos ahí. Meteros al edificio, meteros al edificio. Ahí, eso es, meteros. Vale, yo muero, yo muero. Yo muero. Era demasiado. Era demasiado. Qué pena. Estaba acabado. ¡No, mala suerte no, tío! Lo llevo diciendo un rato. No me gusta este sitio. Estamos en dos situaciones de altura. No puedes estar en el valle. No puedes estar en el escote. Es lo peor que te puede pasar. Cubríos, chicos. Reponed energías y la tormenta os mata. ¡Pillad el coche! ¡Pillad el carro! 10 segundos de delay. No da tiempo. Ya, se acabó. It's over. ¿Qué tal? 9 kills. Vale, bueno. No está mal. No está mal. Qué pena. Perdemos corona. Qué pena. What a shame, mate. Cubríos, chicos. Luchad como podáis, ¿vale? Cobertura. ¡Seguida, Vane! Vale, seguida, Vane. Porque Vane no me escucha con delay. ¿Cómo puedo ver a Vane? A ver, Vane. Vale, bien. Bueno, girando el cuello, ¿no? Pero... Vale, Vane. A ver, sabes qué hacer, ¿no? Pero asómate un poco a ver cómo está el asunto. Vale, vale, vale. Agachadita, agachadita. Agachadita. Una lástima. Estuvo muy buena. Ya, la verdad que la he hecho bien. Vamos a echar una más y voy a chapar. Vale, Niki ha caído. Ya sabes, Vane. Arbustos y... Hostia. ¡Ahí le tienes! Revientale. Ahí está. ¡Ay, bo! Media vuelta. Claro, claro. ¿No lo has visto? Chicos, cubrid a Vane los que podéis. Vale, cúbrete, cúbrete. Vale, vale. Pero ¿por qué te ves al lío? Vale, vale. Bueno, esa es buena. Vale. Recarga. Es tu momento. Vengala y recarga y vengala. Venga, recarga. Los tienes trackeados ya, ¿no? Vale. Estás corriendo. Ahora van a saber que estás aquí. Ha subido uno. Está. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Joder, recarga. Rápido. Que se pire. Vale. Vengala. Y si está lejos, revives. No, ¿a dónde la han mandado? Ay, mire. No, no, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, bueno, bien. Tienes una escopeta. Muy bien, muy bien. Muy bien, Vane suki. Muy bien. Muy bien. Lo tienes, ¿eh? Lo tienes. Tranquilo. Lo tienes. Da igual. Mira. Pum. Muy bien. Vale, revívele si puedes. ¿Hay alguien dentro? ¿Puede revivir a alguien? Vale. Vale, nada. Vengala, tal vez. No, coño, pero... Hombre, no, 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 no. Vale, que intente subir por la... Por... Que suba por los neumáticos el otro. El rápido salsero. Que se va a morir. Revívele. No puedes. Vale, da igual, da igual. Ya está, vale, vale. Se acabó. Vale, vale, vale. Ya está, ya está, ya está. Ya está. Ya está. Ya está, ya está. Son muertos. Son demasiado. Muy bien hecho, muy bien hecho. Muy bien hecho, muy bien hecho. Qué pena, eran los últimos. Qué pena. No nos ha dado la ventaja la tormenta. Pero bueno, bien hecho, chicos. Vamos a echar una más, ¿vale? Vamos a echar una más. Eh... Soy... Blancorridas. Vale. Vale, Blancorridas. Bienvenido, rayo. Qué putada. Qué putada, tío. Viene un mundial de Fortnite. Coño, que a lo tonto de verdad que llevamos... ¿Cuánto llevamos jugando, tú? ¿Al Fortnite? No, coño. Desde que empezamos a jugar al Fortnite. Si es que jugamos hace dos... Un año, ¿no? Prácticamente. Llevaremos siete meses fácil. Sí. Entonces, claro, ya... Ya hemos entrenado bastante. Pero bueno, muy bien jugado, chicos. ¿Vale? Muy bien jugado. No hemos tenido suerte, ¿vale? Os lo aseguro. Que esta, si termina como la otra, la ganamos 100%. De hecho, ya habéis visto el final que se ha hecho, Bane. Que ha sido... Espectacular. ¿Ya cenaste? Acabo de descenar, Alex. Acepta. Eh... Sí, vale. Espera. Eh... Oye, ¿cómo era esto? Ah, no. Era aquí, joder. Blancorridas. 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 ¿Cómo era, tío? ¿Cómo era tu nombre? Brof. Eh... Eh... Joder, ¿cómo era tu nick, tío? Aquí. Vale. Venga, control V. Bien jugado, chicos. De verdad. Vamos a echar una última. La peña va a flipar. Va a decir... Eh... No, bro. No me sales, tío. No me sales. Rayo. No me sales. Seguro que ese es tu nombre. O es un... Un moma si te estás partiendo la polla. Ah, vale. Vale. Venga. A ver. Y ahora... Ser Results. No me sales, tío. No me sales. Te mandé Peti. Ya, tío. Pero... Ya. Ya. Ya lo sé. Ya sé que me ha mandado Peti, tío. Ya lo sé. Sí, yo lo sé. Sí, yo lo sé, bro. Bueno, mira. Como... Para que esto... Para que el anuncio no duela, lo tiro ya. Venga. Así aprendo sobre cuánto puedo ganar por anuncios en directo, que estaría bastante interesante. Eh... Joder. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No vienen por orden de solicitud? ¿No vienen por orden de solicitud? No. Tío, ¿puedes quitar la solicitud y volver a tirármela, tío? ¿Puedes hacer eso? Te lo pasaste, hermano. O sea, estaba de las primeras. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Venga. Blanc, blanc, blanc. Es que me hace ilusión jugar con Rayo. No, es que me hace ilusión jugar con Rayo, tú. Es que Rayo es veterano del canal. ¿Eh? ¿Se va a llamar Rayo? Ya, no. Es que lo he buscado y no me aparece. Blanco, 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 blanco. Fuck you, André. Si pusiese Andréa te aceptaba y jugabas. Eh... Aquí. Vale. Venga, aceptar. Hala. Benvindo. Te puedes unir, nene. Vale. Y a partir de ahora, la primera Peti juega. Vale. Perfecto. Benvindo, benvindo. Lo primero que voy a hacer va a ser mutear a todo Dios. Porque si no, esto va a ser un shit show de cojones. Lo siento en el alma. Pero... Vale. Y Varela, chaval. ¡Dios! Fumándose tremendo clencho, tío. Fortnite 4D. Madre mía. Vale, perfecto. Pues, eh... Nada. El primero a unirse. Venga, hala. Únanse. Únanse. Sí, claro. Es Blancorridas. ¿Por qué no se puede...? Ahí, Remblo. Vale. Tenemos ganado. Nivel 1. ¿Cómo me alegro de haber perdido esta corona? Dos niveles 1. ¿Cómo coño que arregleamos esto, tú? La madre que me parió. Nivel 1. Vale, que Dios a piades. Se han instalado el Fortnite solo por esto. Tengo 5 años y quiero jugar a algo. Tranquilo, que se fúe. No se rompe. Vale, bien. ¡Qué humilde! Me representa. ¡Coronas! ¡Coronas! Bueno, no. No las sé. No, no, no. Mira qué configuración puedo poner en marchas a un Civic para ganar el triunfo 5 y ganar un deportivo. Eso no va de marchas, tío. Eso va de manos y potencia, más bien. O sea, no... Muy pocos circuitos vas a... O sea, las marchas poco tienen que ver. Acórtalas un poco si el coche está de serie y ya está. En plan que corte a 190. Depende del circuito. Si es Nurburgrin, puede que sea una cagada, pero... Vale. Nene, ready. Rayo, ready. Tienes 20 segundos. Este es el baile de los juegos este del Stickman. Madre mía. Miedo me está dando esta situación, ¿eh? Miedo me está dando... Bro, eso es... Bueno, otro chiste que no puedo decir. Venga. Otro. Personas en el grupo. El Billy. Y la de las coronas te la sabe. Pedro Sánchez habla de... Habla de la temperatura de los servicios acondicionados. Y la del COVID, ¿te la sabes? ¿Cuántas coronas tienes en forma ahí? A ver, espabila, chaval. Espabila. El otro día probé los servers del COD de la PS Vita y hoy están abiertos con gente que flipas. Tío, yo igual. Del Declassified. Que estaba Vane, tío. Sí, sí, sí. Hostia, las 4 de la mañana. Esta es la última, chicos. Esta es la última partida. Son las 4 de la mañana, chicos. Me acabo de joder el horario. Mierda, perdona. No me he dado cuenta. Joder, se está bostezando. No tienes por qué echarte. ¿Quieres echarte la última? Vale, vale. La última, chicos. Perdonadme. Hostia. Que a lo tonto llevo en directo 6 horas, fácilmente. O 5. Por 2 de la mañana. ¿Más? Joder. Vale. ¿Cuánto llevas en directo? En este setup, 1 hora 40. Call of TD Classified. Un clásico, ¿eh? Vendo mi PS Vita por 100 pavos a un granjero. Ahora me arrepiento. No te entiendo. No sé si eso es un meme. Pero vender una PS Vita siempre es motivo de arrepentimiento. Es como nacer. Claro, de ahí PS Vita, ¿no? PS Vida. Es como... Obviamente, ¿de qué te vas a arrepentir? A ver. Eh... Eh, ¿de qué vas? ¿De qué vas tú? ¿De qué vas? Uy, hay un bulto aquí en la... Hay un bulto. No, no me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Hay un bulto aquí en la... En la sombrilla de Madcaf. Y me hace apuntar mal. Claramente por eso hemos perdido la anterior. Vale. Pum. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Un día podríamos catar el Battlefield, tíos. Para terminar streaming o algo. O bueno, no. Incluso hacer un directo de Battlefield. Que todo el mundo se ha metido con él. Pero yo tengo ganas de revivir un Battlefield. Eh... ¿Por qué ya no usas bigote? Me he cambiado la skin, tío. Me toca ahora, ¿no? A ver. Venga. Uf, no. Venga, Sanctuary. Volvemos a Sanctuary. Vale, chicos. Vamos a Sanctuary. Es... Porque son... Están en nivel 1. Tienen que aprender un poco. Y Sanctuary siempre... Chicos, siempre que no sepáis de dónde aterrizar. Y queráis... Loot... Sanctuary. Tiene cierto riesgo, ¿vale? Pero, por lo general, tiene mucho edificio. Es muy ancho. Entonces, Sanctuary es siempre valor seguro. Si tenéis corona, a Sanctuary. A no ser que el aterrizaje pase justo por encima. Porque si no, se va a petar de peña, obviamente. Pero... Y desplegad el para... Uy, el paragolpes. El paracaídas con los 6 a 300 metros. ¿Vale? Y llegáis seguro. Y siempre ir en línea recta. Para no desperdiciar absolutamente nada de la caída del paracaídas. Si yo ahora me paro, habrá gente que habrá aterrizado más abajo que me ganará al llegar al arma. ¿Vale? Entonces, es... Calculo de tiro horizontal, tío. En plan... No tengo bachiller, pero a la eso sí que llegué. La putada es que si aterrizas como un pringo como yo y no tienes una mierda... Esta escopeta no podría sudarme más la boya. Es que no sé ni cómo funciona. Esto que es pipa de bengalas. Voy a revolver. No lo he usado en mi vida. Julio. Vale. Es Poderman. En Poderman. ¿Qué tenemos por aquí? Blanco Rida. Será cabrón. Vale. Eh... Estará... ¿Puede alguien hacer una encuesta? ¿Estará borracho, rayo, ahora mismo? Estará Varela fumándose un leño, pero en plan... Un leño literal. En plan, cortar un árbol, vaciarlo y rellenarlo de cogollos. Vale. Me atacan. Vale, prepárense. Disparos. Vale. De puta madre. Ya está. Con esto ya soy indestructible. ¿Dónde estáis, cabrones? Si no me pillan a corta... Vale. Te tengo. Aquí. Hola, Billy. ¿Billy? ¿Billy? Vale, venga. Si se queda quieto delante, pues claro. No te jode. Pero qué mal lo he hecho ahí. Oye, estoy todo rayado. Venga, no me ha gustado eso. Calienta, Billy, que sales. Vale, chicos. Tú caes. Tú caes. Tú caes. Es un poquito ciego. Es un poquito ciego a esta persona, pero no pasa nada. Sí, está ebrio. Vale, perfecto. No esperaba menos. No esperaba. Mira, le está matando ahí con la espada. Muy bien. Muy bien, mi niño. Ahí voy. Me lootea el hijo de puta a las potis. Qué desgraciado. Y le he matado yo. Baneado. Baneado permanentemente. Baneado. A la persona te mando currículum para jugar al for. Ya, lo siento, chicos. Es muy... Ah, vale. Habéis pillado un contrato. Va, pues es de aquí. Es del squad que acabamos de reventar. Así que no debe andar muy lejos. Sé que está complicado, chicos. Holy shit. ¿Dónde? Vale. Sin escudo. Ahora a correr. Ahora a correr. Ahora a correr, mi niño. Pero corre. Madre mía. Oye, qué gente, ¿no? Qué extraño. A ver si por estar con dos niveles uno nos ha metido ahí smurfeados. Un Uncity. Hay un Uncity. Por favor, Billy. Oye, ¿por qué no? Me ocurriría que los tiros le están dando, ¿no? Vaya robo de baja, tío. ¿Vendrías a Canarias? No lo tengo planeado. Not gone alive. No se me ha perdido nada. No te voy a mentir. No es por... O sea, soy una persona que no viaja absolutamente nada. Os lo puedo decir, Vane. Soy una persona odiosa. Soy rancia. Soy zona de confort total. No se me ha perdido nada en Canarias. ¿Sabes? En plan... Tal vez algún rally. ¿Qué? Una pelota gigante. Una pelota gigante. No me hagas a la pelota. Tenemos que salvar el mundo, chicos. Eh. Uy, muy buena. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, Billy. Qué ver, bro. Vale, bien. Nada, ha tirado. Si alguien la quiere, toda vuestra. Vale. Eh, no tengo escudo. Minolike. Minolike. Y ese milagro del directo, pues ya ves, tío. ¿Qué ha pasado? Soy Spoderman. Soy Spoderman. Soy Spoderman. Venga. Aquí. Pillamos balas útiles. Me han robado la skin copyright, eh. Que me he acordado de ti, eh. Eso se... Eso se cotiza. Eso se cotiza. Disparos cerca. Chicos, disparos por esta zona, ¿vale? No exactamente donde he marcado. Pero disparos por esa zona. Vale. Eh... Potis, tío. Potis. Si es que no... Solo busco potis. No... Nothing else. Uf. Pinta mal la cosa. Si me meto en un lío en el que no deba... ¿Vane se va para YouTube? No, no. ¿Tú qué? A ti no se te ha perdido nada en YouTube. ¡Ah! Vale. ¿Vane? Tú no vas a YouTube ni nada, ¿no? O sea, qué decir. Yo qué sé. Yo qué sé. Pues porque como lo he hecho yo, pues a lo mejor han deducido que tú ibas a hacerlo también. Pero qué decir. No lo vas a hacer, ¿no? A ver. A mí me gustaría... Sí, 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 sí. Ah. En plan... Vane sí quiere subir cosas a YouTube, pero no... Vane, no sé. No tiene cara de YouTube. Sería un poco... Sería hacer lo que he hecho yo, pero al revés. En plan... Matarse un poco, ¿no? Vale. Esto para mí. Tremendo coco. Coconut. ¿Cómo se llama el canal de Vane? Yuicei. Es que hace un spam, ¿eh? Esto lo cobro aparte. Eh... Vale, nada. Un tremendo banano. Se lo dejo para rayo. Para que no se vaya a dormir ahora. Vale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Espabila. Mira. Tú baile. Tú baile, chaval. El baile fabric. ¿Desde cuándo los muñecos del Fortnite corren así? ¿Lo actualizaron, tío? Es que cuando empecé a jugar, creo que no había lo de escalada y esas cosas. No había run. Claro, claro. No había run. No había absolutamente nada. Era una mierda. En comparación. No tengo potis. Ah, vale. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Os amo. Ay, gracias, chicos. De verdad, gracias. Eh... En YouTube se llama... Yo hice ahí también. Ah, me la acabo de ventilar. Perdóname. Perdóname. La próxima te la doy. Te lo prometo. Perdona. No te estoy haciendo mi puto caso. Estaba leyendo el chat. Mira, ahí tienes una. Tienes dos, de hecho. Dios os bendiga. Gracias, chicos. ¿Alguien la necesita más que yo? No. Vale. Bien. Estamos todos igual. Vale. Las cuatro de la mañana ya es bastante heavy estar jugando. Al forno y te las cuatro de la mañana. Pero bueno. Si a alguien le vale para pasar el rato y olvidarse un poco de la existencia, pues mira. Perfecto. Perfecto. ¿Qué pasa? Vale. Marcan enemigos y yo ya me he tirado. Vale. Empiezo a perder facultades, chicos. Me veo débil. Me veo ya jodido. Me veo lento. Me veo torpe. Uy. Se me engancha el ratón. Perdóname. Dame un segundo. No, no. Fuera coña. Se me engancha el ratón. Problema. Problema gordo. Vale. A ver si ahora no se engancha con suerte. En cuanto lo lleve a la derecha se vuelve a enganchar. Pero bueno. Acá en México son las nueve. Sí, en verdad. Sí, horario latinoamericano. Total. Habéis salido ganando. Pero la mayoría del público ahora será latinoamericano. Ah, bengalas. Espera. Cap galas. Ah, no. Siempre confundo el puto revólver con la bengalas. Qué feo. ¿A quién disparáis? ¿A quién disparan? Mis niños. Eh, hay chug aquí, chicos. Venid. Que os suda la polla, ¿no? Vale, pues ven. ¿Dónde estás? Vale, parece que viene rayo. Sí. Cuidado, no lo rompáis aún. Yo voy mirando por aquí. Vale. No party. No party. Vale. Vale, pues le he echado, hombre. Después del Fortnite, ¿qué van a hacer? Bueno, no sé si dar una vuelta o algo y ya está. No está bien. ¿Por qué no? De puta madre. ¿Qué pasa? ¿Hay alguien aquí? Ah, vale. Ah, que me ha habido. Ah, no pasa nada. Cuidado. No matéis a vosotros, hombre. Por favor. Vamos, vamos. Esto sí. Éxtasis. Éxtasis. Yo soy español, pero tengo el horario chetado, ¿no? Lo tiene ripaza. Tiene el horario ripaza, tío. Qué putada, tío. Lo siento. Luego... ¡La tormenta! ¡Corred! ¡Corred la tormenta! Mierda, qué cagada. A veces estoy dormido, tío. Lo siento. Aquí vamos a comer polla, tío. En esta comemos polla. Ya solo por lo de la tormenta. Si pilláis vehículo de booty, chicos. Pero, buah. Esta nos pilla, seguro. No es que sea rápida. Es que viene de muy lejos. Ese es el tema. Que si viene de lejos, tiene que cerrar con el resto de la tormenta. Que tiene menos círculo que cerrar. Entonces, cierra más rápido. El radio es mayor, por lo tanto, la velocidad también. Oh, fuck. Ay, mierda. Si tenía... Juego, que Dios te bendiga. Gracias por haber hecho eso. No lo he pillado, pero... Casi. Estuvo cerca. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Vamos, vamos! Joder, mierda. Esta nos ha hecho pupa. Yo veo 25 horas despierto. Sting de Le Mans. De Man at Le Mans. Vale, viene alguien en montura, ¿eh? Aquí, aquí. Me veo en la tormenta. Ahora me ves. Ahora no me ves. Muy bien, nene. Lo siento, nene. Es una guarrería matar en la tormenta, pero... ¡Ah! 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 ¡Le he matado yo! ¡Es mía! ¡Es mía! Mierda. Vamos a palmar por esta gilipollez. Lo sabéis, ¿no? Pues sí. Vamos a morir. Vale, bien. Vale, espera. Vale, está ahí la tal. Vale. Están marcados. Bien. Venga, quieto. Quieto, nene. Quieto, quieto, quieto. Si me atacan, tengo que dejarte tirado. Que conste, ¿eh? ¡No! ¡No, no, no! ¡Ah! Fuego cruzado. 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 Estamos out. Estamos out. Estamos out. Estamos out. Estamos out. Estamos out. Esto es un cagao. Estamos out. Ya, pero estamos out. Y no tengo nada. Nos rompen la... Mierda, no. No, 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 no. Nada, nada, nada. Nada que hacer, nada que hacer, nada que hacer. Ya, se acabó. Se acabó, chicos. Lo ha llenado de plomo. Es una pena. Es una pena. Nos han hecho lo que le hemos hecho yo al de la corona. Pero bueno, la ambición. No, no, nene. Rayo, te lo agradezco, pero... Ya, está claro, está claro. De verdad que me las veo venir, tío. Ya sé leer las cartas, tío. Pero bueno, bien jugado, chicos. Aún así no ven. Sí, yo estaba muy reventado ya también. Tres pajas. Vale. Muy bien, chicos. Pues bien jugado. Ahora sí que sí voy a ir chapando. Voy a ir chapando. Pero bueno, ¿qué tal el experimento? ¿Os ha molado? La verdad que yo encantado de cerrar los directos así. Yo, vamos. Yo encantadísimo de la life. Let's go. Venga, cerramos ahí con un poquito de... Ahí está. Ahí lo tenemos. We got it. Salsita rica, rica. GGs, anyway. ¿Para cuándo otro directo? La semana que viene. La semana que viene algún día abriré. Madre mía, me han aparecido justo todo. Se me ha ido la pantalla de Friend Request. No jodas. Que descanse, Billy. Nada, muchas gracias, chicos. Ya está muy bien. Ya está muy bien. La próxima más. A ver si puedo seguir cerrando con Fortnite de vez en cuando. Que es... Joder, me mola. Me mola mucho este juego, tío. Sé que es la mugre. Un día cerremos con Minecraft. Con Terraria. God knows. Pero bueno. A ver si encuentro algún juego. ¿Cómo se pide? Chicos, para hacerlo bien. Lo primero. ¿Cómo se raidea en YouTube? Y lo segundo. ¿Cómo puedo conseguir un código de creador de Fortnite? Para abrir salas entre nosotros de 100 personas. Sería la polla, tío. Sería la polla. Lo que pasa es que ese día sí que voy a hacer... En plan, poner el delay ultra... Largo en el streaming. Para que no me puedan hacer sniping. Barra raidear. Barra raidear. Y un nabo. Te estás riendo de mí. Buen directo, Billy. Muchas gracias. Estoy de acuerdo. Por una vez estoy de acuerdo. Ha quedado bien. Lo solicitas en Epic en su página. ¿Pero tenéis la página? Bueno, sí. Como para pedir un link aquí al chat ahora. Con un i5-2400... Hostia, los gigas de vídeo. No es tanto los gigas de vídeo como... Como el DDR, tal. ¿Sabes? La gráfica. Dime la gráfica. No me digas dos gigas de vídeo, nene. Pero, a ver. Deberías poder moverlo y pasarlas bastante putas. Pero sí, deberías poder. En principio. Si tienes una gráfica medianamente a la altura... No necesariamente moderna, ¿eh? Pero... Puedes hacer creativos y poner el mapa que tú quieras. Ya, pero yo lo que quiero es un Battle Royale. De 100 personas. Quiero llenar yo la sala. Quiero que nos follemos a Cranker. ¿Sabes? Es lo que quiero. Sustituirlo. Con un rival a la altura. Ahora saco un directo de MotoGP. No lo tengo planeado. No lo tengo planeado, la verdad. Porque quiero hacer menos directos. Quiero... De verdad. Yo disfruto mucho haciendo vídeos. Ya habéis visto que podría ganar mucho más dinero con esto. No. Yo quiero hacer vídeos. Me gusta, tío. Y quiero aprender y seguir mejorándome a mí mismo. Es lo que hay. Ve lo que pasa con los directos. Que estoy reventado. Y a las 6 horas estoy hiperactivo. Y verás ahora para dormir. Pero bueno. Ah... La segunda... Oh, ha petado. Ha petado. Ha petado el stream. No, en stream. Vale. Parece que sigue funcionando. Parece que sigue... Seguimos en pie. Seguimos en pie. Vale, vale, vale. F, F. Vale. F, pero ahora ya debería volver. Uy, vale. Seguimos en directo, ¿no? Confirmadme. Seguimos en directo. F. Funciona, funciona. Vale, vale. Sí, sí. Ha pegado ahí un vuelco. Vale. Eh... Chicos, voy a mirar el tema de hostear. Si me permitís. Si tenéis colegas y tal que queréis que raide. Pues como siempre, pasadmelo. Y si están relacionados con esto y tal. Y creo que os puede molar. Solo suelo exigir que tengan cámara y poca gente. Para darles una oportunidad, ¿no? Pero... ¿Cómo se raidea, tío? How to raid YouTube. A ver, ¿cómo se hace esto? How to raid someone on YouTube. Vale. ¿Cómo se hace esto? Perdóname, eh. Por favor, quedaos para el raid y ya estáis. Sois completamente libres. Os lo juro. Os lo julio. Vale. Abre un directo. Vale. Redirect. En customization. Vale. Entonces, si yo me vengo aquí... Si yo me vengo aquí... Customization. Edit. Customization. Redirect. Vale. Perfecto. Entonces, yo tengo que añadir aquí a alguien a quien redirigir. Vale. Perfecto. ¿Y cómo encuentro a alguien a quien redirigir, tío? ¿Se os ocurre a alguien? ¿Se os ocurre a alguien? Porque, claro, yo en YouTube no sé cómo funciona el tema del live streaming. ¿Se os ocurre a alguien? Bien. De verdad, nenes. O sea, es vuestra oportunidad de hacer muy felices a muchas personas. Bueno, a una. ¿Qué coño? Pero... Hola, Billy. Te amo. Y yo a ti, Robinson. Es obvio a ver si echamos alguna partida más algún día. Yo encantado. Encantado. De verdad. O sea, yo... Todas las noches juego al Fortnite. Todas. Soy la mugre. Vale, bueno, venga. Lo voy a buscar yo aquí. YouTube. Claro. Es que cómo... Es que cómo filtras aquí, tú. ¿Cómo filtras aquí en plan...? Gran turismo. Gran turismo directo. A ver. Salgo yo. Español. No, no. Pero esto no es en directo. Esto no es en directo. Solo salgo yo. Vale, pero dale a... Live. Espera, le voy a dar a live. YouTube live. No, me he metido a mi propio streaming. Vale. Eso está muy bien. Eh... YouTube live. ¿Cómo lo busco? Explore. Shorts. Subscriptions. A ver. YouTube live. Lo voy a buscar en Google y nada. Que sea lo que Dios quiera. Live. Vale, perfecto. Y en live no puedo buscar. Recent live streams. No. Live now. Quiero ver gente que está en directo y raidear. Si se os ocurre a alguien, eh... Pasad. Autoray. Eh... Pfff. Es complicado, eh. Hostia, tú. Va a ser muy difícil. No hay nadie streameando en YouTube. No hay nadie. Porque toda esta gente... A veces es de otra cosa. Como voy a encontrar algo de sin racing. Lo puedo buscar aquí. A ver. Gran turismo. ¿Qué pasa si lo busco? ¿Me saca del live? Me saca del live. Bro, pues no sé. De verdad, eh... Quito. Dale a filtrar. A filtrar y pone en vivo. Vale. Gran turismo. ¿Y cómo filtro? Claro. Si te lo he dicho antes, dale aquí. ¿Vale? Y dale aquí. Dios te bendiga. Live. Vale, perfecto. Vale, 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 vale. Y ahora solo nos falta que sea en español. No, este es portugués. Daily races. Grinding for credits. Ah, son todos en inglés. ¿En vivo? Sí, no, en vivo están todos. En vivo están todos. El problema es que tenemos que... Que sé que vosotros no lo veis, eh. Sé que vosotros no lo veis, pero... Vale, y... ¿Forza? A ver. Forza. A ver. Forza. Pero live, joder. Live. A ver si hay alguien de Forza, chicos. Español, tío. No puedo ponerlo... Cruising Mexico. Messing around. Ah, nenes, nenes. Ah, muchas gracias, Warren. Me gasté tres mil quitos en un PC Gamer por tu culpa. Te acabas de gastar mil, eh. Eso es peor. ¿Qué quieres que te diga? Pero muchas gracias, nene. Vale, raideal portugués. No, nene. Tiene que ver a quién. Lo-fi relaxing Forza Horizon 5 bits to relax study 2. Raideamos a ese. Conocendo o juego. Joder, mierda. Claro, no. Necesito que me lo filtres por idioma, tío. Forza Español. Español, tío. A ver, voy a buscar. Español. Venga. A ver si... Venga, a ver. Live. A ver si sale... No, no results. Vale, iRacing. Venga. Si no pongo sin racing. ¿Ves? Por cosas como esa conviene no tener puesto el... You got him. Vale, iRacing. Joder, pues lo voy a tener mucho más complicado de lo que me gustaría admitir, chicos. Estoy flipando. No hay nadie. Seguro. Nascar, Coca-Cola, Taradega, nada. No hay nadie. No hay nadie de habla hispana. Es todo inglés. En España no se hace streaming en YouTube. Bro. F1. F1 está en directo. Y una polla. Desventajas de YouTube. A ver, bastante que han metido los raideos. Tío. Sim Racing. Español. Ya está. Sin Racing, español. Filtrar. Live. Mira, Heiki. No sale nadie. No sale nadie. Autódromo virtual. ¿Quién es autódromo virtual? Autódromo virtual. Promo. Está en directo. Ah, una carrera de... A ver, ¿qué es esto? A ver. Vale, bueno. Hay una carrerita en directo. Podemos hacer un raideito si os hace ilusión. Sí, la verdad. Me parece debut. Además es perfecto para latinoamericanos. Sí, sí, se queda. Se queda, se queda. No, no. Say no more. Say no more. Sí, sí. Se viene, se viene, chicos. Se viene. Se viene. Prohibido avisar o os baneo. ¿Vale? Entonces, si yo quiero raidear a esta persona, yo me tengo que venir aquí. Añadir redirección. Other channels. Selecciono el nombre. Autódromo virtual. Mira que bien, me hace ilusión. Raidear una carrera de estas. Qué poquita gente hay, ¿eh? Vaya locura. Other channels. Venga. ¿Eh? Ay, me tienen que añadir a los settings de comunidad. No puedo raidear. No me jodas. No. No se puede. 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 Pero no entiendo. Press add. Videos from other channels. A selection of videos from other content creators will show up. ¡Ah, vale! Es el vídeo. Raideas el vídeo. Raideas el vídeo. Vale, vale, vale. Este. Autódromo virtual. No, coño. Pero aquí no, claro. Ahora es aquí. Me estoy confundiendo ahora. Vale, 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 vale. Lo tenemos, lo tenemos. Hostia. Vale, vale, vale. ¿Puedo amarrar? Fuera. Sí, sí. A ver, es lo que hay. Este vídeo. Aquí. Intro. Ay, pues no. ¿Por qué no aparece? Ah, es el enlace. Es el vídeo lo que tengo que copiar. Vale. Pensaba que era el nombre. Vale, borrar. Pum. Pues no, no funciona. Bro. ¿Qué pongo? Choose videos from other channels. After selecting another creator's video before ending your stream. Bro. ¿Por qué no me deja? De verdad. Autódromo virtual. Autódromo virtual. Autódromo virtual. Buscar. Joder, chicos, no me dejan. No me dejan. No me dejan. Pero es que además no me aparece absolutamente nadie para raidear. Nadie. Ah, es que no tengo privilegios de redirección. Bueno, chicos, si queréis ir a dormir, yo voy a intentar hacer el raideo, ¿vale? Estoy en ello, pero voy a tener que tocar cosas. Pero bueno, este es el streaming precisamente para arreglar estas cosas. Así que, a ver. Pide a los creadores que te añadan a tu lista de los community settings. Cuando un canal te dé permisos de redirección, podrás enviar a tus viewers a sus streamings o premieres. Vale, que no puedo. Vamos, que no puedo. Que no. Que no puedo. No puedo raidear a quien me salga de la puta polla. Vale. Pues vaya bajada de Nabu. Muy mal, YouTube. Eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Una pena porque todo funciona muy bien, pero no se puede raidear, chicos. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a fingir el raideo, ¿vale? Os voy a fijar el enlace, ¿vale? Y ya está. Este va a ser el raideo. A ver, ¿dónde está mi directo? A ver, ¿dónde está el chat? El chat, aquí. Voy a fijar aquí el streaming. Este es el streaming que vamos a raidear, ¿vale, chicos? Este es el streaming que vamos a raidear. ¿Por qué no aparece mi mensaje, tío? Es este. Ah, vale, que ha llegado ahí con delay. Vale. Ese es el streaming, ¿vale? Yo voy a ir cerrando directo, ¿vale? Y nada, ese va a ser el canal que vamos a raidear. Meteros vosotros, ¿vale? Meteros si queréis. Es una carrerita y ya está. Y volamos, ¿vale? No pasa absolutamente nada. Así que se viene extensible. No, 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 no. Ya es extender, se viene. Chicos, lo dejo aquí por hoy, ¿vale? Lo dejo aquí por hoy. Nos vemos la semana que viene. A ver qué grabo mañana. Bueno, sí, el juego de camiones. Spoiler. Y nada, que tengo ganas de ir al circuito. Muchas gracias, chicos. Así que nada, chicos. Muchas gracias por haberos pasado. Muchas gracias por haberos quedado. Incluida tú, vosotros. Y nada, chicos. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros, mis niños. No, no, Billy. Buenas madrugadas. Buenos madrugones, sí. Venga, chicos. Un auténtico placer. Un auténtico pleasure, mate. Cuídense y pronto más y aún peor. Si cabe. Buenas noches, perro. Se te quiere, Billy. Májete. Venga, jugaremos más, nene. Blancorridas. El verga larga. ¿Qué esperma trago? Nos vemos, bro. Venga, Cristian, tío. Cuídate, cuídate. Cuidaos todos, chicos. Muchísimas gracias. Y nada, gracias por haber busteado esto, chicos. De verdad. Lo largo del alma. Hasta dentro de un rato, Billy. Hasta dentro de un rato. Venga, cabrones. Ahora es cuando tengo que volver a meter el alien, ¿no? Le doy aquí. Era inicio, ¿no? Dejo por aquí a Heki. Ahora tengo que meter... ¡Hostia! Ahora va a sonar horrible. No, parlante. Es verdad que aquí lo tengo cambiado. Y aquí está distinto. ¡Toma, baila el pornet, cojones! ¡Soy yo contigo! En fin, nene. Si os ha gustado... Si no os ha disgustado...